Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Antes de comenzar quiero agradecer todo su apoyo al canal, suscríbete y comenta. Gracias de todo corazón, y que una lluvia de bendiciones caiga sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu hogar. Te deseo lo mejor y que solo te pasen cosas bonitas. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. La heredera. Argumento. Como única heredera de un millonario, Rione Gakis se convertiría algún día en una de las mujeres más ricas del mundo. Sin embargo, había algo que su dinero no podía comprar, la libertad. Cuando su padre le ordenó casarse con el magnate griego Alexio Christoulakis, Rione decidió que huiría durante la noche de bodas. Pero, para su propia sorpresa, Rione pronto se encontró cautivada por el encantador Alexio. Y, a medida que se iba acercando el día de la boda, se fue dando cuenta de que iba a tener que tomar una difícil decisión. ¿Cómo podría abandonar a su flamante esposo? Su dinero no podía comprar la libertad. Capítulo 1 Antes o después tendrás que casarte con alguien, señaló Sander Christoulakis. ¿Por qué no Yone Gakis? Alexio no contestó. En otro momento de su vida se habría reído a carcajadas si su padre le hubiera sugerido un matrimonio de conveniencia. Pero llevaba casi dos años sumido en un profundo dolor, del que sólo escapaba enfrascándose en el trabajo. En un intento desesperado por llenar el vacío que lo asolaba, había tenido múltiples aventuras, pero esas relaciones tan sólo le habían dejado un regusto amargo. Es un honor que Minos Gakis haya pensado en nuestra familia para su hija, continuó Sander con persistencia, observando a su impredecible hijo. Tiene muy buena opinión de tu visión para los negocios y le preocupa su salud. Necesita un yerno en quien confiar. Alexio, escuchó con escepticismo el astuto discurso de su padre, que parecía sugerir que un matrimonio concertado por la familia, en vez de por los interesados, fuera habitual en Grecia, aunque ya no lo era en absoluto. Además, le asombraba que el interés demostrado por uno de los hombres más ricos del mundo hubiera cegado a su padre, haciéndole olvidar otras cosas mucho menos agradables. Minos Gakis es un malvado y un matón. Tú lo sabes y yo también. Aún así su hija Yone es una joven decente y bien educada, siguió Sander con determinación, convencido de que sólo un matrimonio como ese podría apartar a su hijo de la vida de fiestas y escándalos continuos, que estaba destrozando el corazón de su madre. No veo razón que impida que, con el tiempo, seas feliz con ella. El rostro delgado y poderoso de Alexio se contrajo con un rictus de amargura. Desde que Cristal, a quien había amado por encima de todo, se había ido para siempre, no se creía capaz de ser feliz con mujer alguna. Decidió no mencionar ese tema, porque su padre no era hipócrita y no se callaría. Los padres de Alexio, griegos y muy conservadores, habían odiado a Cristal y se habían negado a aceptarla como esposa de su único hijo. Su reputación de mujer alocada y su turbio pasado ofendían su sensibilidad. Cuando se comprometió con ella la reacción de su padre fue la ira y la de su madre el llanto y Alexio cortó todo vínculo con ellos. El enfrentamiento había empezado a suavizarse después de la muerte de Cristal, pero sólo porque Alexio estaba tan desesperado que era incapaz de hacer el esfuerzo de rechazar a su familia. Sin embargo, desde entonces, cada negocio que hacía era una mina de oro. Ya era mucho más rico que su padre porque, mientras Sander había heredado una fortuna y se había limitado a conservarla, Alexio se había dedicado al capital del riesgo y al desarrollo de programas informáticos, olvidando la cautela. Era muy irónico que sus increíbles ganancias de los últimos meses hubieran hecho que Minos Gakis, el magnate multimillonario, lo considerara como un posible yerno. —Ni siquiera he visto a la hija de Gakis, dijo Alexio secamente. —Claro que sí, contradijo Sander. —Según Minos, la viste cuando pasaste la noche en Lexos. Alexio frunció el entrecejo. Hacía un par de meses su ya te había tenido problemas en una tormenta, cerca de la costa de Lexos y había llamado por radio para que le permitieran atracar, Gakis tenía forma de evitar de malas maneras la visita de intrusos en su isla. Aunque Alexio había sido bien recibido y agasajado con todo tipo de lujos, había sido una noche espantosa. Aunque tenía más de sesenta años, Minos tenía un pequeño harén de bellísimas jóvenes en su casa palaciega, y había invitado a Alexio a elegir a una para completar la diversión de la noche. Él sintió repulsión al verlo dispuestas que estaban las aduladoras jovencitas a satisfacer los deseos del viejo. Pero Alexio no había cometido el error de comentar los excesos de Minos con nadie. Minos Gakis era un enemigo implacable y despiadado y solo un tonto se atrevería a provocar su ira. Alexio Cristoulakis no quería que nada amenazara su recién creado imperio empresarial. No creía que ninguna de las jovencitas que había visto fuera Ione Gakis. Alexio soltó una carcajada seca, Gakis distaba de ser un personaje agradable, pero no estaba loco. Por más que lo pensó, no recordaba haber visto a ninguna otra mujer esa noche, excepto el ama de llaves, que lo había llevado a su suite ardiendo de ira y frustración por cómo se había burlado Gakis cuando se negó a dormir con una de sus cortesanas. «Deja que refresque tu memoria», dijo Sander Cristoulakis incómodo, ya que había contado con que su hijo recordara a la joven sin tener que ver una foto. Alexio miró la foto con incredulidad y la reconoció de inmediato. Masculló una palabrota. Aunque estaba de perfil, recordó la inclinación sumisa de la cabeza, el pelo claro recogido en un moño severo y los rasgos frágiles y delicados del rostro. «Creí que era el ama de llaves». Exclamó Alexio indignado, pero sus pómulos se tiñeron levemente, aquella noche, a pesar de su ira, no había sido inmune al encanto natural de la joven. La recordaba demasiado bien, rasgos finos y delicados, ojos verdes como esmeraldas, sorprendentes e inesperados en una mujer griega. Una belleza natural, la antítesis total de las chicas voluptuosas y artificiales que habían desfilado ante él por orden de sí anfitrión. Nunca se había insinuado a una sirvienta, pero esa noche sólo lo habían detenido el silencio y formalidad de ella y su innato sentido de la justicia. Tengo entendido que Ione apenas ha salido de la isla. Su padre opina que las mujeres deben quedarse en casa, comentó Sander Christoulakis, con cierta fascinación, él tenía una esposa y dos hijas que no se lo pensaban dos veces antes de volar a cualquier lugar de Europa para visitar a sus amigas o ir de compras. Puede que en el futuro considere la posibilidad de un matrimonio de conveniencia, concedió Alexio, pensando que Ione debería haberse presentado de inmediato. Pero no tengo ningún interés de casarme con la excéntrica hija de Gakis. Al menos, me gustaría una esposa con personalidad. Un mínimo de personalidad da mucho de sí, argulló Sander con vehemencia, insistiendo en lo que consideraba una gran oportunidad para su hijo. Y antes de criticar las carencias de Ione Gakis, deberías preguntarte qué tienes tú que ofrecerle a una mujer. ¿En qué sentido? Inquirió Alexio con voz seca. Si no tienes corazón que ofrecer, solo sé casar a contigo una cazafortunas, advirtió Sander con frustración. Tu reputación de mujeriego es tal que la mayoría de nuestros amigos no quieren que sus hijas se relacionen contigo. No me interesan las vírgenes fervorosas ni las arribistas ambiciosas, así que hacen muy bien, masculló Alexio con desprecio. Sander Cristou Lakis contuvo un suspiro. Había hecho lo posible por convencer a su hijo, con la esperanza de que el reto de participar en la amplia red de sociedades Gakis lo tentara. Había pensado que podría atraerlo al aspecto práctico de un acuerdo matrimonial que apenas le exigiría esfuerzo personal. Sabía que comentar lo beneficioso que sería casarse con la futura heredera de una fortuna, no habría servido de nada. A mí nos le ofenderá que te niegues sin más, apunto Sander atribulado. Quiere que te reúnas con él para discutir la propuesta. ¿Qué mal puede hacer eso? Lo pensaré, dijo Alexio, mirando a su padre con ojos oscuros y fríos, que sus competidores habían aprendido a respetar. No estaba dispuesto a demostrarlo, pero el recuerdo de esa noche en Lexos lo intrigaba. Nione se miró en el espejo cuidadosamente, los ojos verde jade llenos de tensión, que su padre la convocara formalmente era extraño y amedrentador. Llevaba el pelo rubio claro recogido. El vestido azul oscuro apenas dejaba que se insinuaran las curvas de su esbelto cuerpo, y le llegaba por debajo de las rodillas. En una multitud, habría pasado desapercibida, esa era la imagen que su padre le exigía, modesta y discreta. No le importaba lo más mínimo que sus ideas pertenecieran a otros tiempos y estuvieran fuera de lugar en una familia rica y educada, se enorgullecía de sus raíces campesinas y no veía razón para permitir al mundo exterior invadiera el reino feudal de su isla. Minos Gakis era un hombre dominante y controlador con un carácter explosivo que podía convertirse en un huracán en segundos y que consideraba a la mujer un ser inferior y una posesión. Ya de niña, Rione había aprendido el código de comportamiento que debía mantener ante su padre, y sabía controlar la lengua y mantener la cabeza gacha. En más de una ocasión lo había visto golpear a su madre, ya fallecida. Cuando creció, por mucho que Amanda Gakis intentara protegerla, ella también había sufrido los mismos malos tratos. La puerta del dormitorio se abrió bruscamente. Rione dio un respingo y se volvió hacia el rostro delgado y agrio de Cayuope, la hermana de padre. ¿Por qué estás siempre mirándote al espejo? Resopló Cayuope con desprecio. Es una tontería siendo tan fea. Si hubieras nacido Gakis, serías una belleza. Rione, acostumbrado a las pullas de la mujer, se resistió a la tentación de preguntarle qué había fallado en su caso, pues sería difícil encontrar algo atractivo en sus rasgos afilados. En cuanto a lo de no haber nacido Gakis, Rione sabía perfectamente que era adoptada, y evitaba los enfrentamientos con Cayuope, para que no se quejara a su hermano de que había sido grosera. Su tía cumplía con fervor religioso las normas de su mino si la satisfacía denunciar ante él a cualquier incauto que no lo hiciera. Cayuope no había tenido problemas para dominar a la gentil inglesa que su hermano había tomado como esposa, pero su hija adoptiva era un hueso más duro de roer. Rione no contestaba mal y demostraba un respeto superficial, pero desde que, cuatro años antes, la habían traído gritando y pataleando de vuelta del aeropuerto de Atenas, había en su mirada una determinación estoica, y Cayuope se sentía frustrada como un mosquito que aguijoneara a una víctima insensible. — Tu padre tiene noticias interesantes para ti, informó Cayuope, secamente. — Me encantará escucharlas, dijo Ione cruzando la antesala al dormitorio lentamente, con aprensión. — Ha sido una hija muy desagradecida —reprobó duramente Cayuope. — No te mereces lo que vas a tener. — ¿Qué podía ser? El obvio resentimiento de su tía exacerbó la curiosidad de Ione, pero el nudo de ansiedad que sentía en el estómago se acrecentó. Era incapaz de estar ante su padre sin sentir miedo, y él no era un hombre que hiciera regalos. De hecho, Ione se preguntaba a menudo si su padre sentía placer al negarle todo lo que deseaba. Nunca la había querido y, cuando su madre adoptiva murió, disfrutó contándole por qué la habían adoptado. Amanda Gakis había tenido un niño, Cosmas, al año de casarse, pero en los siete años siguientes no volvió a concebir. — Minos Gakis, desesperado por no tener un segundo hijo, oyó decir que algunas mujeres se quedaban embarazadas después de adoptar uno. Se pensaba que, al satisfacer su deseo de tener otro hijo, la mujer se relajaba y era más fácil que volviera a concebir. Por desgracia, la llegada de Ione no había cumplido esas expectativas. Como Minos solo la consideraba un medio para un fin, nunca había contado con su afecto paterno. Su tía la dejó en el vestíbulo, ante el despacho de su padre. Ambas sabían que la haría esperar. Rígida de tensión, Ione miró por la ventana, sin inmutarse ante la maravillosa vista de la bahía. La dorada luz del sol y el intenso azul del cielo se reflejaban sobre el mar Egeo. Lexos era una isla preciosa, y la enorme casa contaba con todas las comodidades que se podían comprar con dinero. Sin embargo, nada podía compensarle a Ione el saberse tan prisionera en casa de su padre como un criminal en una celda de castigo. La libertad que ansiaba seguía estando fuera de su alcance. Llevaba cuatro interminables años sin salir de la isla, pues Minos ya no confiaba en ella. Había planificado mal la escapada, había malgastado su oportunidad y había puesto a su padre sobre aviso. En aquella época seguía un tratamiento de ortodoncia en Atenas, y había sido fácil salir de la clínica dental sin que la vieran los guardaespaldas, meterse en un taxi e ir al aeropuerto. Pero no había consultado los horarios de antemano, y no tuvo la sensatez suficiente de comprar un billete para el primer vuelo internacional que saliera. Quería ir a Londres y se había sentado a esperar como una tonta, hasta que sus guardaespaldas la sacaron a rastras del aeropuerto. Se estremeció al recordar el recibimiento de su enojado e incrédulo padre, que nunca había soñado que se atreviera a intentar escapar de su tiranía. Su madre nunca lo había hecho. Pero eso era porque el espíritu de Amanda Gakis había sucumbido a los ataques verbales y físicos de su marido. ¿Dónde iría? Le había preguntado su madre con asombro cuando Ione, entonces una adolescente, le sugirió que escapara de ese matrimonio abusivo. ¿Cómo viviría? Fuera donde fuera, tu padre me encontraría. No me dejaría marchar, me quiere demasiado. Ione, con un cinismo que no correspondía a sus años, había pensado que el amor había convertido en víctima a la bella madre que ella adoraba. El amor era una de las excusas favoritas de Amanda para justificar el maltrato que había aceptado como parte de su vida, otra era la adicción al trabajo de su marido, que lo volvía agresivo, y otra, su propia e inexcusable estupidez. Se culpaba a sí misma. Incluso mientras moría lentamente de una enfermedad terminal, se había culpado por causar dolor e inconvenientes a su marido y a su hijo. Los ojos se le llenaron de lágrimas al comprender cuánto echaba de menos a esa mujer cuyo amor la había protegido de los peores momentos de su padre. Señorita Gakis, entre, dijo el secretario personal de su padre, con una sonrisa aduladora. Minos Gakis estaba de pie bajo su propio y favorecedor retrato. Era un hombre fuerte y de presencia imponente, pero aún no había recuperado el peso perdido mientras seguía un tratamiento contra el cáncer. Aunque el tratamiento había tenido éxito, tenía el rostro grisáceo y estaba más demacrado que meses antes. Por primera vez, Rione pensó que, para ser un hombre tan fuerte y vigoroso, estaba tardando mucho en recuperarse. —¿Estás bien, papá? Se oyó decir instintivamente. —Veo que echaremos mucho de menos a mi cariñosa y compasiva hija, replicó Minos con ironía. La palidez de Eion se tiñó de rubor pero, un segundo después, se preguntó por qué iban a echarla de menos. La esperanza la asaltó con tanta fuerza que le temblaron las rodillas. La habría perdonado por intentar escaparse. Iba a permitirle llevar una vida más normal. —Después de todos estos años, por fin vas a serme útil, informó el hombre con satisfacción. Rione comprendió la estupidez de su esperanza. Su padre nunca había hecho nada para complacerla. Se había derrumbado ante la tumba de su madre, pero ese reflejo de humanidad quedaba eclipsado por los recuerdos del daño físico y mental que había infligido a una mujer incapaz de hacer daño a nadie. —Te he encontrado un marido, anunció Minos. La sorpresa casi hizo que Ione se tambaleara, y aunque se esforzó por no mostrar ninguna reacción, no pudo evitar un leve suspiro estrangulado. ¿Por qué le había buscado un marido? Tenía que ser algo beneficioso para él. Se mordió la lengua, una sola pregunta o exclamación lo harían reaccionar como si hubiera sido una impertinente. —Habla cuando te hablen, era una lección que Ione había aprendido bien en su infancia. Una hija respetuosa no cuestiona las decisiones de su padre. El silencio, como una losa, hizo que se pusiera aún más rígida, mientras espera a que él hablara de nuevo. La idea de un marido la dejaba anonadada, nunca se lo había planteado, sobre todo porque era consciente de su padre disfrutaba teniendo a su familia a su disposición, dependiendo de él en cuerpo y alma. —Si Cosmas no hubiera muerto, dijo el anciano refiriéndose a su hijo, que se había estrellado con su avioneta el año anterior, ni se me hubiera pasado por la cabeza un matrimonio así para ti. Pero eres lo único que tengo y algún día heredarás sociedades gaquis. Yo, voy a ser su heredera. Susurró, aún más asombrada por esta segunda noticia. —¿Quién más hay? Soltó una risa sardónica. —Legalmente, eres mi hija, aunque no tengas una sola gota de sangre mía. Ella estaba orgullosa de no ser una gaquis, sabiendo que no llevaba la lacra de sus genes, y se quedó paralizada, perdida en pensamientos frenéticos. No quería heredar sociedades gaquis. Su gigantesco imperio de negocios era el monstruo que le había dado su poder incuestionable. La riqueza lo había hecho intocable. Sin dudarlo, destruiría a todos lo que se le oponían y su esfera de influencia era casi infinita. Una y otra vez, la avaricia de los demás lo protegía, pues sobornaba a cualquiera que pudiera sacar a la luz sus corruptos negocios, o incluso lo que ocurría en su propia casa. El labio superior de Ione se perló de sudor. Su padre acababa de decirle que le había encontrado un esposo, desearía estar pensando en eso y no en otras cosas. Se sentía mareada, y escuchaba los latidos de su propio corazón como un martilleo en la cabeza. De repente, comprendió por qué no pensaba en que la iban a casar como si fuera una novia medieval, sin derecho a opinar. No servía para nada darle vueltas a algo que no podía cambiar. Si lo desafiaba le haría daño, no tenía ningún escrúpulo y comenzaría a intimidarla en cuanto dijera una sola palabra de objeción. La había convertido en una cobarde, un despojo sin agallas para iniciar una lucha que sabía que no pueda ganar. Estoy impresionado, comentó Minos Gakis con un tono tranquilo que a ella le provocó un escalofrío. Ahora sabes el lugar que te corresponde en la vida. Eso es bueno, porque no voy a aceptar ninguna tontería en este caso. Como padre tuyo, sé lo que te conviene. Sí, papá, musitó ella débilmente. Ni siquiera deseas saber quién será tu marido. Se burló él, encantado con su sumisión. Si tú quieres decírmelo, murmuró ella. Alexio Cristoulaquis. Alexio, Cristoulaquis. Temblorosa, alzó los ojos y se encontró con la mirada divertida de su padre. Su rostro triangular perdió todo vestigio de color al recordar, con demasiada claridad, la noche que había conocido a Alexio Cristoulaquis. Dejó que sus pestañas largas y oscuras cayeran sobre sus ojos para ocultar su mirada. Alexio Cristoulaquis, el mujeriego número uno, que parecía adepto a ocupar los titulares de las páginas de negocios y las de sociedad. El tipo al que no le gustaban las sabanas de satén y que había insistido en que se las cambiaran, aunque era ya de madrugada. El hombre cuya prometida se había ahogado nadando borracha a la luz de la luna. El que la había tratado como a una criada, sin darse cuenta de que era un ser humano. Ese hombre tan increíblemente guapo que no había podido evitar mirarlo a pesar suyo. —No me extraña que te asombres de tu buena fortuna, murmuró Minos Gakis con voz desagradable. Pero supongo que no necesito añadir que no debes esperar fidelidad. Esto es un acuerdo de negocios. —Ocupará el lugar que ocupaba tu hermano y, como marido tuyo, pasará a ser parte de la familia. Para Ione, cada una de sus palabras fue como un jarro de agua helada que se filtrara en sus venas. Estaba brutalmente claro. Era solo el medio para conseguir situar a Alexio Cristoulaquis en un puesto de confianza como yerno. —Es brillante, decidido, fuerte. Me costó mucho conseguir que aceptara esta alianza. —Pero lo necesito. Cuando llegue mañana, harás cuanto sea necesario para mantenerlo contento. —Está claro. Presionó su padre. —Sí, papá, asintió ella, con los labios blancos. Incluso cuando te conviertas en su mujer, tu lealtad estará ante todo conmigo. No le dirás que eres adoptada. Los Cristoulaquis están muy orgullosos de su árbol genealógico. No les avergonzarás ni ofenderás diciéndoles que eres ilegítima, ni que tienes a una hermana melliza que no es más que una vulgar cortesana. Ni intentarás ponerte en contacto con ella. Lo has entendido. El frágil cuerpo de Ione se estremeció un segundo. Sintió una oleada de ira y de amarga repulsión, pero la dominaba la desesperación. Comprendía que el futuro que su padre había diseñado para ella sería tan vacío y limitado como el presente. Quería casarla con un desconocido para que lo espiara. Le obligaba a seguir viviendo una mentira y no quería que se supiera que era adoptada. Además, insultaba a la hermana melliza que ella nunca había conocido. El odio le abrazó los pulmones y miró hacia otro lado. Contéstame, Ione, gruñó él. Sí, papá. Lo entiendo, replicó como un robot. En cuanto acabó la entrevista, fue directamente al gimnasio. Se cambió de ropa e inició una rigurosa sesión de entrenamiento para eliminar las tensiones de su cuerpo. Se excedió y acabó derrumbándose en un colchoneta, empapada y temblorosa. Fue en ese momento cuando comprendió por qué la noticia de su boda debería llenarla de alegría y alivio. El minuto en que abandonara la isla con su esposo, sería el que iniciara la cuenta hacia atrás y su risa resonó en el gimnasio. Alexio Cristoulaqui sería su pasaporte hacia la libertad, no su futuro guardián, no un nuevo señor y dueño de su vida. Tras haber convivido con un macho dominante y agresivo, no pensaba aceptar a un segundo. Era esencial que Alexio se casara con ella para sacarla del exos. Ni siquiera su padre sospecharía que era capaz de abandonar a su marido después de la boda. Sobre todo cuando se trataba de un hombre tan solicitado y atractivo, cuya foto se decía era la más popular en las taquillas y dormitorios de los colegios femeninos del mundo. Nione esbozó una sonrisa y se tiró de espaldas en la colchoneta para hacer planes. Cuando llegara a Inglaterra buscaría a su hermana, Misty. Habían pasado más de cuatro años desde que recibió una carta de ella, pero aún recordaba cada palabra y la dirección. La casa de acogida de su hermana se llamaba Fossettes, y estaba segura de que desde allí podría localizarla, aunque hubiera cambiado de residencia. En cambio, su hermana no sabía nada de ella, ni siquiera cómo se llamaba. Su verdadero nombre de pila era Shannon, pero Amanda Gaki se lo había cambiado. En cualquier caso, cuando por fin se encontrara con su hermana melliza, tendría que convencerla, con tacto y amabilidad, de que no tenía por qué ser la víctima de hombres ricos y abusivos. Mientras el helicóptero aterrizaba en Lexos, Alexio pensaba en la desconcertante reunión que había mantenido con Minos Gakis 48 horas antes, y en el compromiso que había asumido de casarse con Ione. Después de ofrecerle una asociación de negocios extremadamente ventajosa, que había pillado a Alexio por sorpresa, Gakis había puesto todas las cartas sobre la mesa. Al contarle la verdad sobre su estado de salud, el magnate se había puesto, en gran medida, en sus manos. La noticia de que al multimillonario podían quedarle solo unos meses de vida, podría desencadenar una caída en picado del valor de las acciones de sociedades Gakis, haciéndola vulnerable a una oferta pública de compra. El impero Gakis solo tenía a Minos Gakis al timón. Sus directores ejecutivos no habían sido elegidos por su capacidad de pensar por sí mismos, sino por su eficiencia al seguir órdenes sin hacer preguntas. Minos necesitaba un brazo derecho, un yerno atado a la empresa por vínculos familiares, que se hiciera cargo mientras él recibía otro tratamiento en el hospital. Si no se recuperaba, ¿qué le ocurriría a una hija educada como una novicia de convento, en una isla, que no tenía la más mínima idea de cómo era el mundo real? Una jovencita que heredaría billones y se convertiría en la meta de todos los cazadores de fortuna del mundo. Sin duda, Gakis no solo estaba enfermo físicamente, era un padre demasiado celoso de los afectos de su nenita, porque si no la había educado en un aislamiento tan poco natural. Tenía casi 23 años y nunca había tenido novio. Se preguntó si Minos Gakis estaba loco, ¿acaso no sabía que su hija se enamoraría locamente del primer hombre que le prestara atención? Alexio razonó que él mismo podría ser ese hombre y, aunque las mujeres que lo perseguían y lo miraban con adoración no lo atraían en absoluto, sus labios se curvaron en una sonrisa. Nione sería su esposa, y no daba la impresión de ser muy exigente. Si ella lo quería, quizás su matrimonio de conveniencia tuviera más posibilidades. Pero, ¿qué clase de mujer permitía que la vendieran como si no fuera más que una mercancía? La mercancía en cuestión, estaba igual de pensativa. Nione estaba decidiendo cómo tratar a Alexio y hacer que se sintiera seguro. No quería que diera marcha atrás y estropeara sus planes, tampoco olvidaba que su padre había dicho que le había costado mucho convencerlo. Hubiera deseado poder demostrarle que tenía mucho mejor aspecto que el que le permitían las circunstancias. Pero era imposible, su padre se enfadaría si aparecía maquillada y con un modelito de los que se ponía para animarse en la intimidad de su dormitorio. Por desgracia, lo único en lo que pensaría Alexio Cristoulaquis al mirarla sería, estar con ella. Arrugó la nariz. Se preguntaría cómo sería ella en la intimidad. Era griego, y un obsesivo con las mujeres. Y había quedado como un tonto dos años antes, enamorándose de una avariciosa mujer cuyo único don era su capacidad de mostrar su cuerpo en público, con una regularidad monótona. Nione se hizo a la idea de que se enfrentaba a un macho básico, cargado de testosterona, que dejaba su supuestamente brillante cerebro a la puerta del dormitorio. Ella, en cambio, tenía un aspecto sencillo e insípido, y él podría asustarse. Tenía que atraerlo, de algún modo, convencerle de que, aunque no pareciera atractiva inicialmente, la noche de boda sería espectacular. Nione no tenía intención de asistir a esa noche de bodas, pero él no lo sospecharía. Le daría su merecido. ¿Qué clase de hombre accedía a casarse como parte de un frío e interesado trato de negocios? Solo podía ser un machista, dominante y ansioso de poder. Cuando Alexio Cristoulakis bajó del helicóptero, Nione, rígida como una estatua y diminuta al lado de su padre, se recordó que ese era el egoísta y caprichoso que le había obligado a cambiarle las sabanas a las dos de la mañana. Pero no recordaba el impacto que provocaba Alexio en persona, y cuanto más se acercaba, más le costaba respirar, era increíblemente atractivo. La dorada luz del sol resplandecía en su pelo corto y negro, acentuando la definida estructura ósea de su rostro, los impresionantes ojos oscuros, su mandíbula agresiva y su carismática boca. Llevaba un traje gris perla que acentuaba sus anchos hombros, caderas estrechas y piernas largas y poderosas. Camino hacia ellos sin titubear, como si no le impresionara una situación que habría incomodado a noventa y nueve hombres de cada cien. El corazón de Ione la tía acelerado y habría temblado, de no ser por tantos años de autodisciplina. La enojaba su vibrante seguridad en sí mismo, pero la impresionaba su demostración de poder, tranquilidad y dureza. Si daba un paso en falso o decía una palabra de más, su padre lo arruinaría. No sabía que entraba en la boca del lobo. No entendía que si se unía a la familia Gakis estaría vendiendo su alma a lo peor que se podía imaginar. Ione, Alexio miró los ojos verdes como el jade, los ojos femeninos más impenetrables que había visto en su vida, limpios de expresión alguna, y se quedó sin palabras. Tenía el rostro pálido de una madonna, con una simetría pura y perfecta, intocable. A distancia parecía una muñeca, pero de cerca era más bien una estatua de hielo, frígida de cabeza a pies. La noche de bodas iba a ser un auténtico reto. Alexio, Ione musitó su nombre, aunque apenas tenía oxígeno para hacerlo. Alexio observó el rubor que teñía sus mejillas, el aleteo tembloroso de sus pestañas oscuras y la leve relajación de sus labios, que adquirieron suavidad y sensualidad al hablar. Percibió el latido acelerado de una vena junto a su clavícula y comprendió que no era cuestión de frialdad o de indiferencia, Ione estaba muy nerviosa y luchaba por ocultarlo. Sintió una punzada de satisfacción y una sonrisa lenta y peligrosa curvo su atractiva boca. Capítulo 2 Traenos café, espetó Minos Gakis a Ione cuando los tres entraron en la casa. Ione, consciente de la velada sorpresa de Alexio ante la brusca petición, se sonrojó. Le dolió más de lo habitual ser tratada con desdén en presencia de Alexio. Pero, ocultando su vergüenza, alzó la cabeza e hirguió los hombros. Rezando porque su padre estuviera demasiado ocupado para verla, caminó por el largo vestíbulo de mármol con pasos cortos y lentos, contoneando las caderas con un movimiento sutil y sensual. Conocía esos pequeños trucos visuales que empleaban las mujeres con el género masculino. Había tenido muchas posibilidades de observar el comportamiento de las voluptuosas rubias que su padre llevaba a Alexos cuando tenía visitas. Por supuesto, en esas ocasiones se suponía que ella debía de actuar como si no supiera lo que ocurría y quedarse en su propia ala de la villa, pero con el paso de los años Minos Gaki se había vuelto menos discreto. Ione había visto a esas mujeres en la piscina y había observado cómo utilizaban sus encantos para seducir a los lujuriosos visitantes masculinos. Frunció los labios con un gesto de disgusto. Mientras escuchaba a su anfitrión, Alexio la observó y sus negras cejas se fruncieron levemente. La lentitud fluida de su paso atrajo su mirada a la femenina curva de su cuerpo, y después a sus esbeltas y torneadas piernas. Se movía con la gracia de una bailarina, pero había otra cualidad, bastante más turbadora, que le provocó una sorprendente tensión en su propio cuerpo. Segundos después, Ione desapareció de la vista y se apoyó contra la fría pared, temblando por la tensión de esa farsa que le parecía denigrante. Tenía que interesar a Alexio y convencerlo de que quería casarse con él, si sospechaba lo contrario podría cambiar de opinión y todas sus esperanzas de escapar de la isla quedarían en nada. Se estremeció al pensarlo. Pero intentar atraer a un hombre por primera vez en su vida, y hacerlo en presencia de su padre exigía un grado de valentía y sutilidad que no creía poseer. Mientras recogía la bandeja con el café, ya preparado, Ione pensó que, aunque se había esforzado mucho por olvidar la desconcertante personalidad de Cristo Ulakis, su llegada la había afectado más de lo previsto. Aquella noche, un par de meses antes, la había aliviado que él la confundiera con una empleada, ya que era humillante que su padre la tratara como a una sirvienta en presencia de sus invitados. Alexio había estado demasiado enfadado para darse cuenta. Sus ojos oscuros chispeaban con orgullo y tenía la mandíbula tensa como el hierro. Ella se imaginó perfectamente cómo habría jugado su padre con él para ponerlo en ese estado. Aún así, se había quedado muda como una colegiala cuando vio a Alexio Cristo Ulakis. Aunque había visto su atractivo rostro en las revistas que leía, siempre le había parecido frío y reservado. No esperaba enfrentarse a un hombre tan vibrante y volátil que parecía rodeado por un aura de energía pura. Y cuando él la llamó para que cambiara las sabanas de satén que su tía consideraba el último hito de sofisticación, no habría tenido por qué hacerlo ella misma, había personal de servicio las 24 horas al día. Pero, inexplicablemente, había ido por otras sabanas. Cuando regreso él estaba ante el balcón, irradiando una tensión que la puso nerviosa. Sintiéndose culpable como un ladrón, pero incapaz de resistir su fascinación, lo había observado de reojo y, por puros nervios, había tardado muchísimo en hacer la cama. Pero él había mostrado indiferencia a su presencia y a su falta de pericia. Sus ojos solo se habían encontrado una vez y a ella se le secó la boca al ver esos espectaculares ojos. Un segundo después, él le dio la espalda y salió al balcón hasta que ella se marchó. Cuando entró al salón principal con la bandeja cargada, vio que su padre estaba sentado fuera en la galería, a la sombra de la parra y se le encogió el corazón. Alexio, a quien no parecían impresionar las alturas, estaba apoyado en el muro bajo que estaba construido en el mismo borde del acantilado. Yone apretó con fuerza las asas de la bandeja, mientras intentaba no ver la vista panorámica y superar la sensación de mareo y terror que siempre sentía en la galería. Yo me ocuparé de la bandeja, Alexio se acercó al observar la palidez de su rostro. Yone se quedó helada al ver que había interrumpido su conversación para ayudarla. Sus ojos se encontraron con los dorados ojos oscuros, enmarcados por pestañas largas y negras, y le dio un vuelco el corazón. Él le quitó la bandeja y la llevó a la mesa de piedra. Ella pegó la espalda a la pared de la casa mientras se acercaba para servir el café. —¿Tienes vértigo? —murmuró Alexio. —Debe superarlo, comentó secamente Minos Gakis. —Es una tontería, irracional, se excusó Yone, consciente de que su padre estaba irritado porque había interrumpido su diálogo. —No debo dejar que me domine. Alexio la estudió. Estaba esforzándose por controlar su miedo, pero estaba blanca como una sábana y la cafetera temblaba en su mano. En cambio, su padre, sonreía. Alexio sintió el impulso de levantarlo del asiento y suspenderlo de cabeza sobre el acantilado para borrar esa sonrisa de su rostro. Yone se derrumbó en la silla más cercana e intentó recuperar el control. Estaba acostumbrada a que su padre la ignorara así que se centró en Alexio mientras ellos dos hablaban de negocios. Supuso que debía haberle causado muy mala impresión al desvelar su miedo a las alturas. No era la mejor manera de impresionar a un hombre reputado por su afición a los deportes de riesgo. Alexio la miró con esos brillantes ojos dorado oscuro y una inesperada oleada de calor recorrió el cuerpo de Yone. Apretó los dientes para controlar su respiración y apartó la vista. Sus mejillas se tiñeron de carmín mientras, avergonzada e irritada, intentaba controlar su reacción instintiva ante su poderosa masculinidad. No tenía intención seguir los pasos de su infortunada madre, y permitir que su cuerpo mandara sobre su cerebro. Era un hombre impresionante, pero eso no servía para nada. Un canalla mujeriego como Alexio Cristo Ulakis no tenía cabida en el futuro que anhelaba. Ningún hombre iba a romperle el corazón ni a controlarla. Cuando fuera libre, si alguien rompía corazones sería ella. Concentrándose en esa ambición, Yone se acomodó en la silla, arqueó la espalda y movió las piernas para permitir que el bajo de la falda subiera unos centímetros más. Alexio, pendiente de cada uno de sus movimientos, se divertía con su intento por parecer una mujer sensual simplemente mostrando una rodilla, era consciente de que cada movimiento provocativo era forzado. Se preguntó si intentaba convencerlo de que no se casara con ella, o si sería al revés. Fuera lo que fuera, empezaba a comprender que esa dulce cara era engañosa. Yone echó la cabeza rubia hacia atrás, bajó las pestañas y humedeció el labio inferior. Él clavó los ojos en esa carne rosa de una boca llena y sensual. Menos divertido, su delgado y fuerte cuerpo se contrajo con una oleada de deseo que lo enfureció. ¿Por qué estaba jugando con él? Debo atender una llamada de negocios, Alexio, Minos Gaki se puso de pie con cansancio. Yone se ocupará de ti. Comentaremos los detalles de la boda en la cena. Yone se quedó anonadada. Si iban a discutir los detalles de la boda, entonces ya estaba decidido. Si Alexio había aceptado casarse con ella antes de llegar a Alexos, sus intentos de parecerle más atractiva habían sido una pérdida de tiempo y energía. Para Alexio, su valor residía en su apellido, Gakis, y en su dote, no en su apariencia ni en su personalidad. Se ruborizó de vergüenza. Una vez más, acababan de herirla con el dardo de lo poco que significaba ella por sí misma, pero comprendió que no sería inteligente de repente la farsa con la que había intentado atraerlo. Vamos dentro. Sugirió Alexio con firmeza. Yone se habría negado, pero lo cierto era que estar en la galería suponía un castigo para ella. Alzó la vista, notó lo alto que se le veía y, con un resentimiento casi infantil por su tamaño, asintió y se levantó. Alexio sintió una súbita y airada sospecha al dejarla pasar ante él y observar su innegable atractivo mientras caminaba hacia el salón. Yone Gakis podía ser una ninfómana alocada y su padre un hombre desesperado por casarla antes de que involucrara a la familia en un escándalo. Si ese fuera el caso, el dinero de Gakis impediría que se extendieran los rumores, pero una vergüenza como esa no podía ocultarse para siempre. Las constantes referencias a la timidez de Yone, su rígida educación y aislamiento y su descuidada imagen podían ser un truco para convencerlo de que era lo que su padre decía. Pero, ¿cómo saberlo? ¿Cómo podía saber que no estaban engañándolo para que se casara con una mujer que podía convertir el apellido Christoulakis en el hazmerreír del mundo entero? Tu padre se ha precipitado un poco al hablar sobre los detalles de la boda, informó Alexio, con voz suave como el terciopelo. Le dije que tú y yo tendríamos que hablar antes de concretar nada. Debería haberlo imaginado, Yone se tensó, comprendiendo que aún tenía que ganárselo. Papá, papá puede ser impaciente. Asume demasiadas cosas. ¿Quién no lo hace? Alexio posó una mano en su espalda para conducirla hacia el amplio salón y ella fue tan consciente de su mano, que se imaginó que los dedos atravesaban la tela de su vestido y le quemaban la piel. Pero me intrigas. No sé qué pensar de ti. Yone sintió algo muy parecido al pánico. Si lo intrigaba, eso quería decir que creía que le ocultaba algo. ¿Acaso sospechaba que sus esfuerzos por atraerlo no eran más que una farsa? Nunca debería haber supuesto que podía convencer a un hombre que había dormido con decenas de mujeres de que le esperaba una noche de bodas inolvidable. ¿No me conoces? comentó Yone con nerviosismo, pasándose una mano por el vestido para estirarlo, mientras pensaba en cómo tranquilizarlo. Pero puedo ser cualquier cosa que quieras que sea. El silencio que siguió tenso los nervios de Yone aún más. Alexio frunció el ceño, asombrado por esa sorprendente declaración, y la miró fijamente. Simplemente aún no sé lo que quieres de mí, afirmó Yone, sacando fuerzas del miedo que la paralizaba. Si ya lo había estropeado todo con su pequeña actuación, no tenía nada que perder. Su padre perdería la cabeza con ella y además seguiría enterrada viva en Lexos años y años. Lo que quiero de ti. Preguntó Alexio fascinado, tras notar la chispa de pánico que había iluminado sus enormes ojos verdes durante un segundo. Necesito saber lo que quieres, volvió a decir Yone. Quizá no quieras que interfiera en tu vida si nos casamos. Eso no importa. No lo haré. No te preocupes por eso. Soy una persona práctica y muy callada. Ni siquiera sabrás que estoy allí. Cuando sepa lo que te gusta, todo será como tú quieras. Alexio sintió un fogonazo de compasión y de ira. Era hacia su padre por darle a Yone la impresión de que tendría que hacer ese tipo de concesiones y compasión porque ella se sintiera obligada a humillarse ante él. Solo tengo una pregunta que hacerte. ¿Quieres casarte conmigo? Yone, temblorosa, bajó los ojos y apretó los labios. Era una pregunta obvia, que debía haber previsto, pero era más difícil de contestar de lo que nunca hubiera imaginado, pues no solía mentir. Cuando volvió a alzar las pestañas y se encontró con la intensidad interrogante de esos ojos dorado oscuro, se quedó sin aliento y su cuerpo reaccionó ante ello, notó, avergonzada, pero no podía dejar de mirarlo. Yone, soy consciente de que tu padre tiene una personalidad dominante. — Si te sientes presionada. — Oh, no. Interrumpió Yone rápidamente, al ver el rumbo que tomaba el diálogo. — ¿Cómo has podido pensar eso? — No sé qué pensar, confesó Alexio con la franqueza que solo utilizaba con su propia familia. — Me estás desconcertando. — Deseo casarme contigo más que nada en el mundo, murmuró Yone entre dientes, hechizada por la luz de esos ojos, sin saber de dónde salían sus palabras. Los pómulos de Alexio se oscurecieron de sorpresa, no esperaba una declaración tan emotiva. — ¿Por qué? — Preguntó, como si lo que acababa de decir no fuera suficiente, aunque sin duda lo era. — Tenía una foto tuya en mi armario, en el internado, su clara piel se tiñó de rosa al decirlo. — Todas teníamos fotos. — Yo tenía la tuya. — Inicialmente desconcertado al saber que había sido el amor platónico de una colegiala, de repente, Alexio sonrió, y fue una sonrisa tan amplia y carismática que a Yone le temblaron las rodillas. — Te atrapé, pensó Yone con satisfacción, a pesar de esa sonrisa. Se lo había creído, y no tenía por qué no hacerlo. Estaba acostumbrado a la adulación constante de mujeres que lo perseguían. De hecho, había sido una compañera de Yone la que se moría por él a los quince años. Yone había pensado que el amor platónico era infantil y una pérdida de energía, y en el armario tenía puestas las fotos de su perro. — Supongo que por algún sitio hay que empezar, concedió Alexio con una risa grave y divertida. Se recriminó mentalmente por haber sospechado de sus motivos y de su moral en la galería. Su honradez era refrescante pero ingenua. Pero esa ingenuidad era comprensible habiendo llevado una vida tan protegida. Supuso que era posible que en el futuro, cuando recordara esa escena, Yone lo odiará por haber escuchado esa torpe declaración, ya que él no tenía nada que ofrecer a cambio. En el plano material, nada en absoluto y eso no le gustaba. De hecho, ya había decidido cómo enfrentarse a ese posible problema. — Creo que nuestro matrimonio irá mejor si pones tu futura herencia a nombre de los hijos que podamos tener, y vivimos de mis ingresos, expuso Alexio. Yone se alegró de no tener planes de convertirse en una mujer mantenida. Como un macho típico, quería que su esposa dependiera de él. Le asombraba que se atreviera a sugerir un acuerdo similar solo para conservar su preciado orgullo varonil. En la misma situación ningún hombre aceptaría ese acuerdo. Parecía que él no imaginaba que Yone pudiera ser rica, pero lo era, puesto que había heredado una fortuna considerable de manos de su madre y de su hermano. Ni siquiera se planteaba la posibilidad de tener hijos con él. — Yone, entiendo que será una decisión muy difícil para ti, pero me gustaría que la considerara seriamente, continuó Alexio. — Lo pensaré, replicó Yone con ojos entrecerrados. — Vivir en una casita al estilo de los Cristoulaquis. Si hubiera nacido Gakis y se planteara en serio ser su esposa, las negociaciones habrían terminado en ese momento. Pero en realidad no le importaba el dinero, la riqueza solo había creado sufrimiento en su familia. — Tu padre lo desaprobará, pero no pienso permitir que interfiera en nuestro matrimonio, él apretó la mandíbula y la miró con ojos desafiantes. — Eso también tendrás que aceptarlo. — Sí, por supuesto, Yone estuvo a punto de soltar un suspiro de alivio al pensar en su futura escapada. Las palabras de Alexio habrían provocado una batalla campal. Minos Gakis no era un padre cariñoso pero, por orgullo, no permitiría que su hija viviera en algo menos que un palacio. Se recordó que eso no llegaría a ocurrir, su relación con Alexio no pasaría del día de la boda. Además, Alexio estaba dictando los términos de un pacto de negocios, no de un matrimonio. — Necesito que manifiestes tu propia opinión, exclamó Alexio con exasperación, al verla inmóvil como una estatua, sin desvelar ningún pensamiento. Yone pensó que no era cierto, las órdenes nunca contaban con la opinión de los demás. — Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, contestó, entrecerrando los ojos, porque cada vez que lo miraba volvía a sentir su oscura y letal atracción. — Pero tendrás algo que pedirme a mí, insistió él. — Me gustaría pasar la luna de miel en París, pidió Yone con voz temblorosa. — ¿Tienes una casa allí, no? — También tengo una casa preciosa en el Caribe. A Yone la irritó que incluso le discutiera una petición tan simple. Era inevitable, todos los hombres despiadados y con éxito eran incapaces de ceder ante los demás. Pero, quisiera o no, irían a París. Tenía que llevarla a una ciudad para que pudiera abandonarlo. Organizar una escapada desde un lugar remoto como el Caribe podría ser demasiado difícil. — Podríamos hacer un crucero, sugirió Alexio notando, con sorpresa, el antagonismo que teñía a su silencio. — Me mareo, mintió Yone, ocultando el pánico que le provocaba esa opción, aún peor que la otra. París era la ciudad en la que Alexio había pasado tanto tiempo con Cristal, y eso le producía un gran rechazo, pero al mirar a Yone y ver el brillo ansioso de sus ojos, se sintió como un egoísta por negarle lo que parecía anhelar de corazón. — ¿Será París, entonces? — Aceptó. La sonrisa de Yone, que no había visto hasta ese momento, iluminó su rostro y como un rayo de sol. Miró sus brillantes ojos verdes y volvió a sentir una tensión en su cuerpo que empezaba a ser habitual en su proximidad. Decidió que sería bueno tener otros recuerdos de una de sus ciudades favoritas. — Deja que te enseñe la pinacoteca, sugirió Yone, atreviéndose a tomar las riendas ahora que había ganado la batalla y sus peores temores habían desaparecido. Antes, Alexio, sin previo aviso, se acercó a ella, la tomó de las manos y luego deslizó las suyas hacia sus hombros. La mente de Yone se llenó con un grito de negación. No podía permitir que la tocara. Se puso tensa de pies a cabeza. — No tienes por qué ponerte nerviosa, tranquilizó Alexio con voz aterciopelada. Pero sabía que mentía, cada vez que ella se tensaba, anhelaba derrumbar sus barreras, destruir sus defensas y conseguir que esos bellos ojos se clavaran en el llenos de deseo. Sus miradas se cruzaron y a Yone se le fue la cabeza al ver sus ojos dorados y ardientes. Intentó dar un paso hacia atrás, pero no pudo. Todo su cuerpo le pedía ir a encontrarse con esos fuertes músculos, el riguroso control que siempre había ejercido sobre sí misma parecía haber desaparecido. Alexio, musitó con voz extraña, casi suplicante. Él posó su boca amplia y sensual sobre la suya y, con un suave ronroneo, entreabrió sus labios cerrados y exploró el interior de su boca. Yone se estremeció al sentir una explosión de sensualidad, se disolvió en una tormenta de sensaciones que recorrió cada poro de su piel. Aplastada contra su fuerte torso, sintió fuertes sensaciones casi dolorosas. — Soy el primero. Alexio alzó su arrogante cabeza y miró sus ojos nublados de pasión con una sensación de éxito totalmente nueva para él. — El primero en besarme. — No, murmuró Yone, asombrada por su exaltación e intentando recobrar el control sobre sí misma. Alexio la soltó bruscamente, preguntándose por qué intentaba engañarlo. Ni siquiera sabía besar hasta que él le había mostrado cómo hacerlo. Pero sus ojos se habían aclarado y se había puesto pálida. De hecho, se apartó de él como si no existiera y, notando su rechazo, sospechó el motivo más probable. — ¿Quién era él? Exigió Alexio, colérico. Yone, pálida como la muerte, tras esa tonta admisión, se hubiera arrancado la lengua. Los recuerdos la asolaron, pero por encima de todo, estaba el miedo. Si su padre descubría que había mencionado a Yannis, se pondría furioso. No le extrañaba la ira de Alexio. Su padre era igual de hipócrita, exigía la pureza femenina pero no dudaba en relacionarse con chicas de alterne. Era hijo de un pescador. Ocurrió hace más de dos años. — Me, besó. — Eso es todo, mintió temblorosa. Alexio cerró los puños y los abrió lentamente. No había razón para que la hubieran besado antes. Y era una confesión tan patética que se arrepintió de haberla forzado a hacerla. Era incapaz de explicarse su irracional arrebato de ira, volvió a mirarla y notó que sus ojos lo evitaban y tenía el rostro grisáceo. Volvió a sentir un arrebato de cólera. Era obvio que no le había contado todo y sintió el deseo primitivo de obligarla a hacerlo, su palidez indicaba claramente que ese hijo de pescador había sido algo fundamental en su vida. Capítulo 3 — Vamos a ver esos cuadros, dijo Alexio en voz baja. No estaba acostumbrado a que una mujer se apartara de sus brazos para pensar en otro hombre pero, dadas las circunstancias, sabía que su enfado era poco razonable. — Por favor, no le menciones a mi padre lo que he dicho, pidió Ione temblando. — Por supuesto que no, Alexio la miró con asombro y apretó los dientes. Ione, aún nerviosa, lo condujo hacia la moderna sala de exposiciones. Giannis había sido su primer y único amor, una relación dulce, inocente e inofensiva, hasta el día que le siguieron y los guardaespaldas de su padre la obligaron a mirar mientras le daban a Giannis una paliza monumental. Poco después, la familia abandonó la isla. Nunca olvidaría el daño que le había hecho. Había sido una estupidez admitir ante su prometido que no era el primer hombre en su vida. Ahora debía estar pensando que quizá no fuera pura. Lo observó contemplar los magníficos cuadros que, en su opinión deberían estar en un museo para que la gente pudiera apreciarlos como algo más que una mera inversión, y percibió la rigidez de sus rasgos. Igual que su padre, era el equivalente contemporáneo de un cavernícola, que quería una esposa que nadie se hubiera atrevido a tocar, aunque él se permitía multitud de aventuras. No entendía que hubiera pretendido casarse con una mujer como Crystal Denby, cuya reputación distaba de ser modélica. Pero yo no tenía que admitir que Crystal era impresionante. Una mujer agraciada con tales atributos, conseguía mucho más que cualquier otra. Pensó, con envidia, que debía ser maravilloso ejercer ese tipo de poder sobre un hombre. Lamento haberte interrogado así abajo, comentó Alexio en voz baja, volviéndose hacia ella. No tengo ningún derecho a preguntarte por tu pasado. La disculpa la sorprendió, pero supuso que quería saber más sobre Yannis, que la estaba invitando a que le diera más detalles. Se revolvió de ira y le costó resistirse a la tentación de preguntarle si él quería hablar de su amor perdido. Se limitó a sentir con la cabeza. Aunque frustrado, Alexio sintió una cierta admiración. Su boca, ancha y sensual, esbozó una sonrisa tan poderosamente varonil que ella no pudo evitar sonreírle. Te he traído esto, sacó un anillo del bolsillo de la chaqueta. Es el anillo de matrimonio de los Christoulakis, pero si no te gusta no importa. Puedes elegir el anillo que quieras. Tengo que admitir que a mi madre le pareció demasiado anticuado para su gusto. Nione, incomoda, estudio los diamantes que destellaban bajo las luces. Un anillo que era una reliquia familiar. Sintió una punzada de culpabilidad ya que, fueran cuáles fueran sus motivos, él se tomaba el compromiso en serio y ella no. —Es precioso, murmuró, y se obligó a extender la mano para aceptarlo. Alexio le puso el anillo. —Aunque no te ame, haré cuanto esté en mis manos para ser un buen marido, afirmó él. Nione apretó los dientes al oírlo. Se alegró de que no estaría con él para comprobar esa improbable promesa. Como cualquier mujer, se merecían que la amaran y contaba con que eso ocurriera en el futuro. Hasta entonces, pensaba disfrutar con montones de chicos distintos. Eso, sí sabía cómo hacerlo, pues no tenía ni idea de si resultaría atractiva para los hombres. Reconoció para sí que no le importaría comenzar con un novio que besara tan bien como Alexio. No había duda de que su experiencia era lo que había suscitado en ella una respuesta tan entusiasta. En cualquier caso, hubiera sido un error negarle ese pequeño capricho. Se consoló pensando que eran sus hormonas las que la habían traicionado, era lógico que al haber sido privada de las experiencias de relación con los hombres que habrían sido naturales a su edad, estuviera sedienta de algo más íntimo. No debía avergonzarse de la sensación que había vivido bajo su boca apasionada. La respuesta había sido física, en absoluto personal. «Nione», empezó Alexio, estudiando la perfecta suavidad de su rostro y su mirada pérdida, preguntándose qué era lo que había vuelto a robarle su atención. «Alexio, ¿cómo estás? —Nione debería haberte traído inmediatamente», exclamó una coqueta voz femenina. Nione salió de su introspección cuando Cayuope se dirigió a Alexio con una sonrisa encantada. Respiro hondo. Ya no tendría que entretener a Alexio, su tía, que adoraba a los hombres jóvenes y guapos, se ocuparía de eso. Durante la siguiente hora, Alexio demostró la mejor educación, paciencia y cortesía mientras contestaba a las preguntas de Cayuope sobre su familia. «No te mereces un marido de una buena familia», Cayuope dirigió una mirada resentida a su sobrina, cuando volvían a sus habitaciones para vestirse para la cena. «Si Alexio Cristoulakis conociera tus antecedentes, nada lo convencería de que se casara con una chica del arroyo». Por primera vez, Rione solo sintió compasión al oír el comentario envenenado de su tía. Su madre le había contado que, veinte años antes, Cayuope se había enamorado de uno de los ejecutivos que trabajaba para su hermano, pero Minos Gakis, furioso, le había prohibido casarse con él. Cayuope había aceptado su decisión y ahora tenía más de 50 años, y seguía soltera y amargada por lo que le había deparado la vida. Al menos, su tía seguía viva, pensó Rione mientras seleccionaba otro aburrido vestido del armario. Cosmas no había tenido tanta suerte. La noche que su avioneta se estrelló, estaba terriblemente nervioso y su incapacidad de concentrarse lo había llevado a la muerte. Cosmas tenía aún más miedo a su padre que ella misma. Su hermano había tenido la cabeza de los Gakis para los negocios y la sensibilidad de su madre. Rione, pensando en cuánto lo echaba de menos, se prometió a sí misma que, fuera como fuera, haría lo que Cosmas no había tenido agallas para hacer, escaparía, sería libre antes de que aplastaran su voluntad por completo. Después de que sirvieran el primer plato de la lujosa cena, Minos Gakis anunció que la boda se celebraría dos semanas después, dado que él estaría ausente por negocios el mes posterior. Rione miró a Alexio, que parecía absorber la noticia con menos sorpresa que ella, su rostro fuerte y delgado ni siquiera estaba tenso. Él le lanzó una mirada larga y acariciadora con los ojos entrecerrados, Rione se sonrojó y apartó la vista. La ceremonia, por supuesto, se celebrará en la isla, decretó Minos, mirando a Alexio con una media sonrisa. No veo ninguna razón para que Rione y tú no os establezcáis aquí, dijo Rione, aterrada, dejó caer el tenedor. En su propia casa, mi hija tendrá la compañía de su tía mientras tú viajas, y seguirá disfrutando de la protección de mi equipo de guardaespaldas. No, no. Suplicó Rione horrorizada, convencida de que su padre lo había planeado así desde el principio. Su anonadada tía le clavó las uñas en la pierna bajo la mesa. Su padre, con el rostro rojo, saltó de la silla como un resorte y alzó el puño. ¿Qué me has dicho? Rugió amenazador. Rione, inmóvil y blanca como la leche, esperó a que el golpe cayera sobre ella mientras, al otro lado de la mesa, la silla de su padre se estrellaba contra el suelo. Si le pones una mano encima, juro que te mataré. Gritó Alexio con una agresividad equiparable con la de su anfitrión. Se hizo un silencio mortal. Nadie había amenazado así a Minos Gakis en toda su vida. La incredulidad paralizó el rostro del anciano, que volvió lentamente la cabeza hacia su contendiente. Rione deseó tirarse hacia Alexio y meterle el mantel en la boca antes de que le dieran una paliza. Se preguntó qué locura lo había dominado y dónde había dejado su supuesta inteligencia cuando más la necesitaba. Su padre había confesado que necesitaba a Alexio pero, aún así, no dudaría en echarlo de la isla y destruirlo antes de tragarse ese insulto. Así que ahora consideras que es propiedad tuya, ¿no? Escupió Minos, con ojos oscuros y airados. Sí, replicó Alexio cuyo rostro rígido indicaba que su furia iba en aumento. Abruptamente, Minos Gakis echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada desdeñosa que hizo que Iones se le hiciera un nudo en el estómago. Estaba dispuesta a llamar a la policía. Fueran cuáles fueran las consecuencias para sí misma, si su padre permitía que sus guardaespaldas apalearan a Alexio, esta vez lo denunciaría. Pero, un segundo después, contempló boquiabierta como su padre miraba a Alexio con ironía y aprobación. No eres un hombre muy distinto de mí. Posesivo y protector de lo que es tuyo. De acuerdo, dijo, miró a Ione, pero tú, mantén la boca cerrada a partir de ahora. Ione cerró los ojos, sintiéndose enferma por la situación que había estado a punto de explotar y enferma de humillación. Los hombres volvieron a sentarse. Alexio echó una ojeada a Ione, preguntándose si había reaccionado de forma exagerada, ya que ella no parecía agradecida por su intervención. Había creído que su padre iba a pegarle pero, quizás se limitaba a agitar el puño en el aire. Al fin y al cabo, Ione se había quedado inmóvil, y no lo hubiera hecho de esperar un golpe. No tenía motivos para sospechar que Minos fuera un maltratador. Alexio se recordó que su comportamiento debía de verse a que luchaba contra una enfermedad terminal y la muerte lo rondaba. Me encuentro mal. Por favor, excusadme, murmuró Ione con voz ahogada. Sí, vete gruñó su padre con disgusto. Ya has hecho lo posible por estropearnos la comida. Ione se puso en pie, y con las piernas temblorosas, abandonó la habitación. Tenía la cabeza a punto de estallar y estaba perdiendo el coraje. Alexio accedería a que vivieran en la isla. ¿Por qué no iba a hacerlo? Sería muy conveniente para él. Le daría completa libertad y no tendría que sentirse culpable por dejarla sola durante largos periodos de tiempo. Se preguntó si siquiera habría luna de miel. Alexio no había querido ir a París en primero lugar, y Minos lo convencería de que una luna de miel era una pérdida de tiempo y de energía. Con el rostro empapado de lágrimas, Ione fue al cuarto de baño y se miró en el espejo. Había sido una tonta al creer que podría escapar al control de su padre. Él se había anticipado a sus planes en todos los sentidos. Desde que había recibido la carta de su hermana Melliza, poco después de cumplir los 18 años, su correo había sido registrado y censurado. Su hermana, Misty, quería ponerse en contacto con ella y al padre de Ione lo había enfurecido que los servicios sociales hubieran desvelado el registro de adopción para ayudarla, sin pedir su consentimiento. A Ione no le habían permitido responder a la carta y solo sabía que su hermana era, o había sido, la amante de un magnate siciliano, información que su padre había leído en un periódico. Ella no había visto el artículo, pero Minos le había comunicado que la hermana con la que deseaba reunirse no era más que una cortesana. Desde entonces, lejos de reaccionar con el rechazo que su padre había pretendido provocar, deseaba desesperadamente encontrar a su Melliza y ayudarla. Para Ione no era fácil imaginarse una vida distinta a la que siempre había llevado, pero Misty se había convertido en su meta, en su único objetivo. Su ilusión parecía alejarse más y más y no sabía qué hacer. Agotada, después del largo y tenso día, Ione se duchó y se acostó. Ya dormida, se removió inquieta en la cama. Tenía sueños confusos y agitados, en los que los recuerdos se mezclaban con acontecimientos del día. En cuanto su anfitrión se retiró, Alexio fue a buscar a Ione. Ya no le asombraba la oferta de su futura esposa de que sería lo que él deseara. Veinte años supeditada al dominio de un padre así derrotarían al espíritu más fuerte. Era lógico que la idea de vivir en Lexos la horrorizara. Lo natural era que Ione deseara su propio hogar, y más aún, que deseara ver una de las ciudades más románticas del mundo y disfrutar de la libertad que le había sido negada hasta entonces. Pero Ione tenía que comprender una cosa, él no era un empleado de su padre, y no permitiría que lo intimidaran. Se preguntó si debía advertirle de que Minos seguía siendo un hombre muy enfermo que, lejos de estar recuperándose, tenía escasas posibilidades de sobrevivir. Minos no quería que su hermana y su hija supieran la verdad y él no se atrevía a interferir en ese sentido. Pero tampoco le parecía correcto guardar silencio. Una sirvienta lo condujo a la puerta de la suite de Ione. Llamó, esperó unos segundos y entró en la espaciosa sala de estar. Durante un instante, tuvo la sensación de estar en una tienda de juguetes, pues había ositos de peluche en todos sitios. En estanterías, sillas, agrupados alrededor de mesas, osos gigantescos, medianos y pequeños, algunos peludos y esponjosos, pero la mayoría despeluchados y viejos. Se quedó clavado en el sitio, sintiendo la mirada de cientos de ojos de plástico. Suprimió un gruñido, con la esperanza de que los osos no estuvieran incluidos en el pacto. La puerta del dormitorio estaba abierta y las lámparas encendidas, pero lo que captó su atención fue un gemido. Se acercó al umbral. No eran más que las once, pero Ione estaba dormida. Pensó que debía haberlo supuesto, las mujeres nunca hacían lo que se esperaba de ellas. Esperaba encontrarla deshecha en lágrimas, pero se había ido a la cama tranquilamente, como si ver a su padre y a su prometido a punto de pegarse no la afectara lo más mínimo. Ione se removió y una cascada de pelo sedoso y rubio se desparramó sobre la almohada. Tenía un cabello precioso y mucho más largo de lo que él había creído. Y, aunque de día su horrorosa forma de vestirse remontaba a la moda de treinta años antes de haber nacido, dormía con un diminuto camisón color melocotón, que se pegaba a cada deliciosa curva de su cuerpo. Ione arqueó la espalda para darse la vuelta y, fijándose en su torso, decidió que quizá aceptaría vivir con uno de esos osos. Cuando volvió el rostro hacia él, vio las huellas de las lágrimas y la tensión aún manifiesta en su delicado rostro. Movió la cabeza inquieta, agarró con fuerza la sabana y sus labios se entreabrieron con un largo quejido de miedo. En su sueño, Ione estaba en la playa, unos fuertes brazos la agarraban y la obligaban a mirar cada golpe que Yannis recibía, ambos estaban atrapados, pero la responsabilidad era únicamente de ella. Sólo su padre podía decretar un castigo tan brutal. Sólo su padre podía obligarla a ser testigo del fruto de su rebelión. Impotente, deseando que Yannis se derrumbara y no volviera a intentar levantarse para recibir otro terrible puñetazo de los dos hombres que lo castigaban, echó la cabeza hacia atrás y gritó. Gritó una y otra vez, sabiendo que antes o después, vendría alguien del pueblo, y que era su única esperanza de poner fin a la brutal paliza. Se incorporó de golpe en la cama, abrió los ojos de par en par y miró con terror al hombre alto que había junto a su cama. Sólo ha sido una pesadilla, Alexio se sentó al borde de la cama con un movimiento fluido y la rodeó con un brazo. Temblando, Rione se apartó de él. Ocurrió, pegaron a Yannis hasta dejarlo casi muerto. ¿Qué ocurrió? Preguntó Alexio que, poco acostumbrado a que lo rechazaran, al oír el nombre de otro hombre, se había puesto rígido y había fruncido el ceño. Rione, ya despierta, contuvo un sollozo, mientras se preguntaba qué hacía Alexio en su dormitorio e intentaba recuperar el control. Hacía mucho que no tenía esa pesadilla. Desde pequeña, se había acostumbrado a enterrar en su mente los hechos desagradables. Lo que no podía cambiar, tenía que tolerarlo. Volvió a dejarse caer sobre la almohada y se tumbó de costado. ¿Qué ocurrió? Repitió Alexio, apoyando una mano suavemente en su espalda cuando ella volvió a estremecerse con un sollozo. Me encontré con Yannis a escondidas y papá hizo que le dieran una paliza mientras yo miraba, musito temblorosa. Reían a carcajadas mientras le pegaban. Alexio, desconcertado, tragó una bocanada de aire. Rione movió la cabeza, alzó su rostro triangular y arrebolado y clavó en él unos ojos verdes y tormentosos. Él me quería, y casi lo mataron por eso. A Alexio no le gustaba nada lo que estaba oyendo, pero otras respuestas más primarias le impedían reaccionar. Rione, con el cabello revuelto, los labios hinchados y rosados y los ojos brillantes era pura sensualidad. Unas finas tiras sujetaban el diminuto pedazo de seda sobre sus delicados y blancos hombros, que dejaba entrever sus provocativas curvas. La respuesta física de Alexio fue instantánea y un fuerte deseo lo recorrió como una descarga de adrenalina. —No vas a decirme que todos los padres griegos deben salvaguardar la virtud de sus hijas. Presionó Ione. —No, y menos de esa manera. —Pero, ¿qué futuro podría tener un agakis con el hijo de un pescador? inquirió Alexio con frialdad. Giannis estudiaba el último año de medicina y lo conocía de toda la vida, se defendió Ione. Aunque la inteligencia de Alexio le advertía que las malas noticias sobre el hijo del pescador estaban alcanzando dimensiones intolerables, luchaba con el deseo de aplastarla en sus brazos, como un hombre de las cavernas, hasta borrar de su mente cualquier pensamiento que no se centrara única y exclusivamente en él. En el pesado silencio que siguió, los ojos de Ione se encontraron con los de él, oro fundido enmarcado por pestañas negras como la tinta. Su mirada ardiente hizo que se le secara la boca y el corazón se le desbocara. Sintió cómo su cuerpo la traicionaba. Él se inclinó hacia ella y enredó los dedos, largos y morenos, en su cabellera, para luego acariciarle la mejilla. Ione alzó los ojos hacia él, sin aliento, examinando sus bellas facciones, nariz afilada, ojos centelleantes, mentón marcado y fuerte y una boca amplia y sensual. Sintió que se derretía por dentro como un helado al sol, y su exaltación se disparó. —Ni siquiera me has preguntado qué hago aquí, recriminó Alexio con voz ronca. —Vine a hablar contigo. No esperaba que estuvieras ya en la cama. Ione alzó la mano y pasó los dedos delicadamente por el espeso pelo negro que caía sobre su frente. Su deseo la electrificaba y aterrorizaba a un tiempo, pero anhelaba enterrar los dedos allí y atraerlo para volver a sentir su boca. Él agarró su mano temblorosa. —Si te toco, me quedaré, pero creo que deberíamos esperar hasta nuestra noche de bodas, dijo, con una sonrisa cariñosa que iluminaba sus facciones. Ione se sonrojó de inmediato. Hablaba como si ella lo hubiera invitado a compartir su cama y su orgullo se resintió al tiempo que su mente divagaba confusa. Su, silenció Alexio poniendo un dedo sobre sus labios entreabiertos. La estudió con ojos brillantes de satisfacción masculina, como si ya formara parte de su corazón y su alma. Me halaga que estés tan deseosa como yo, pero esperar acrecentará el placer. Cuando Alexio salió del dormitorio, Ione sintió un espasmo de ira que la dejó sin aliento y sin conciencia durante unos segundos. ¿Cómo se atrevía a pensar que se había ofrecido a él como si fuera una desvergonzada necesitada de amor? ¿Cómo se atrevía a suponer que el deseo momentáneo de querer ser besada equivalía a una invitación a estar con ella? Alexio regresó a su suite sonriente, pensando que su matrimonio no iba a ser tan malo. Ione no había tenido ninguna libertad con su padre, y vivir con un marido tolerante y generoso solo podía parecerle mejor. No le costaría mucho mantenerla contenta. Además, a no ser que se equivocara, tenía la impresión de que había sido agraciado con una mujer tan apasionada como él mismo. Aunque le dolía haber tenido que controlar el impulso de tenerla, estaba convencido de que la noche de bodas compensaría ese sacrificio. Capítulo 4 Once días después, el día de la boda, Ione recibió una misteriosa caja envuelta en papel dorado. El regalo de bodas de Alexio, Cayuope miró a su sobrina con impaciencia. Vamos, ábrelo. Ione miró la caja con miedo supersticioso. No quería recibir un regalo de un hombre al que pensaba abandonar horas después de la boda. No tenía nada para él, ni siquiera había pensado en intercambiar regalos. El matrimonio solo era un frío trato de negocios que finalizaría en la iglesia. Se preguntó por qué Alexio intentaba personalizar su relación. Exasperada, su tía abrió la caja y sacó un joyero ovalado de cuero. Ione estiró el brazo y lo recuperó. Abrió la tapa y descubrió un delicado collar de esmeraldas adornadas con diminutos diamantes en forma de gota. Era exquisito, pero se dijo que no significaba nada. Alexio simplemente cumplía con lo que suponía que se esperaba de él. ¿Por qué una caja tan grande para algo tan pequeño? Cayuope arrugó el entrecejo. Ione vio algo asomar entre el papel de seda. El corazón le dio un vuelco al ver el segundo regalo. Sacó un osito de peluche que aún llevaba la etiqueta de una famosa casa de subastas. Era excepcional, de casi cien años de antigüedad, y un rostro muy expresivo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. A Cosmas le hubiera encantado. Como si necesitaras otro más. Exclamó Cayuope decepcionada. ¿Acaso tu futuro esposo cree que aún eres una niña? El hermano de Ione le había traído un osito de cada uno de sus viajes. Cuando él murió, fue incapaz de deshacerse de uno solo de la colección, pues todos le recordaban al hermano mayor que había adorado. A Alexio le estaría bien empleado que esta noche te fueras a la cama con el oso, en vez de con él. Exclamó Cayuope divertida. Pero es muy listo, y encantador. Sabe cómo llegar al corazón de una mujer. ¿Quién podría creer que este matrimonio no es más que una alianza de negocios concertada por tu padre? Con la cara ardiendo, e intentando recobrar la compostura, Ione dejó el oso a un lado. El ácido comentario de su tía la ayudó bastante. Se miró en el espejo y colocó bien el corto velo de encaje. Había pensado dejar a Cayuope que eligiera su traje de novia, pero cuando su tía le mostró que pretendía mandarla al altar cargada de adornos, volantes y lazos, cambió de idea. Al fin y al cabo, no tenía por qué aparecer hecha una de efesio ante cientos de personas. El vestido era una elegante túnica con cuello de barco y mangas cortas, y la simplicidad del diseño realzaba su escasa estatura. La boda era una falsa, se recordó, alzando la barbilla, y el oso solo era una prueba más de que Alexio era merecedor de su mala reputación. Todos los mujeriegos basaban su éxito en el encanto. Una hora después, cuando la limusina llegó a la puerta de la iglesia construida por su padre para celebrar el nacimiento de su hijo, casi treinta años antes, Rione no se sentía tan decidida. Las tres damas de honor eran primas lejanas suyas, unas desconocidas. Cuando las jovencitas expresaron su sorpresa porque no hubiera seguido los ritos habituales antes de la boda, Cayuope las había silenciado con enfado. Lo cierto era que la semana previa a una boda griega solían celebrarse multitud de tradiciones y actos sociales divertidos para la novia y sus damas de honor. Pero Minos Gaki se había negado a permitir que su hermana llenara la casa de invitados. Rione se había sentido aliviada, pero sabía que para su tía había sido una gran decepción. Alexio, con el pelo negro iluminado por el sol, la esperaba en la escalera de la iglesia con un ramo de flores. A Rione se le aceleró el corazón. No esperaba que él fuera a respetar esa tradición y además, con un traje oscuro perfectamente cortado, estaba impresionante. Cuando bajó del coche él la miró de arriba abajo con franca admiración. Cinco minutos para la cuenta atrás, bromeó Alexio en voz baja, mientras los isleños les gritaban sus buenos deseos. Observó su extrema palidez y se preguntó si era la perspectiva de la iglesia atestada y la novedad de ser el centro de atención lo que la tenían tan nerviosa. El padrino de Alexio, su amigo Petros, realizó sus funciones con toda propiedad. El servicio comenzó cuando un clérigo bendijo el intercambio de alianzas y reconoció su unión. Tanto él como ella levantaron una vela encendida con la mano izquierda y se dieron la derecha. Rione temblaba. Con toda solemnidad, los coronaron con flores de azar y el sacerdote los bendijo. Ella se fue sintiendo cada vez más culpable e hipócrita. Mientras sorbían uno tras otro el vino que simbolizaba que compartirían todo lo que les deparara la vida, Alexio cubrió su mano con la suya, para afirmarla sobre la copa. Rione estaba blanca como la cera cuando ella y el novio caminaron alrededor de la mesa en que reposaba la Biblia y los invitados los cubrieron con arroz y pétalos de rosa. Les quitaron las coronas de azar y fueron proclamados marido y mujer. «Creí que estabas a punto de desmayarte» murmuró Alexio preocupado, guiándola entre la multitud que los esperaba fuera y llevándola a la limusina. «¿Estás bien? Estoy bien», tartamudeó Rione, intentando sobreponerse a la inquietud que la había asaltado en la iglesia. Ya estaba hecho y no había vuelta atrás. Se agarró las manos con fuerza y deseo que el conductor que los llevara de vuelta a casa a toda velocidad. Cuanto menos tiempo pasara con Alexio a solas, mejor sería. «Estás preciosa», comentó Alexio. «Gracias», murmuró ella con dificultad. «Es una lástima que no hayas podido conocer a mi familia antes de la boda», dijo Alexio. «Tu padre es siempre tan reacio a las reuniones sociales. Eso me temo», asintió ella. Su padre no tenía tiempo para la cortesía y, como lo único que le interesaba de la familia Christoulakis era Alexio, le sería indiferente haber ofendido a los parientes de su yerno. Estuvo a punto de disculparse en nombre de su padre, pero recordó que en poco tiempo, la familia Christoulakis se enfrentaría a una noticia aún más vergonzosa, que había abandonado a su hijo. Se le encogió el estómago. Los padres de Alexio y sus hermanas fueron los primeros en saludarla con cálidas sonrisas cuando llegaron a la casa, e Ione fue incapaz de mirarlos a los ojos y no sabía ni qué decir. Su padre le hizo una seña desde lejos y ella, excusándose, corrió hacia él. No ha sonreído ni una vez en la iglesia, Minos Gacis la miró con ojos helados. Más vale que lo hagas mejor aquí, antes de que pierda la paciencia contigo. Ione pensó que pronto no tendría que volver a encogerse ante esas amenazas veladas y eso le dio una cierta fuerza. Un brazo rodeó su espalda y una voz, cálida y profunda resonó en su oído. Pero yo tengo mucha paciencia, murmuró Alexio. Te hará falta, su padre soltó una carcajada desdeñosa. Puede que Ione te sorprenda. Ione se sonrojó, pensando que era un recordatorio de que debía mantener su ilegitimidad en secreto. ¿Por qué está tu padre siempre enfadado contigo? Preguntó Alexio cuando Minos se marchó. ¿Qué ocurrió para crear esa separación entre vosotros? Nunca hemos estado muy unidos, explicó Ione, dolida y avergonzada por la pregunta, ya que el vínculo de cariño entre Alexio y su familia había quedado patente en el breve intercambio que había visto. Observando su cabeza gacha y su actitud evasiva, Alexio se preguntó por qué Minos había dicho que Ione podría sorprenderlo. Su esposa se comportaba como si fuera culpable y supuso que debía tener relación con el hijo del pescador. Lo más probable era que esa relación hubiera creado el abismo existente entre padre e hija. ¿Por qué seguía soñando con ese hombre más de dos años después? Alexio empezaba a dudar de su tolerancia y de su afán de protección. Era un agakis, y cualquier mujer que tuviera las agallas de desafiar a Minos, no podía ser una mosquita muerta. Sin embargo, durante la ceremonia nupcial Ione se había comportado como si fuera una mártir cristiana viendo cómo incendian la pira. Durante la comida hubo varios discursos, seguidos por la actuación de una cantante famosa, y no tuvieron oportunidad de conversar. Pero Ione captó la frialdad que emanaba de Alexio y, aunque sabía que eso era lo más conveniente, porque limitaba su interacción al mínimo, no pudo reprimir la inexplicable necesidad de arreglar las cosas. No te he dado las gracias por el collar, y el osito, musitó con inquietud. La gratitud no es necesaria, masculló Alexio. — Yo no te di nada, no lo pensé, admitió Ione, sin entender por qué había iniciado ese inútil diálogo. — Pero ahora te tengo a ti, no. Replicó Alexio con sequedad. Cuando Ione alzó sus enormes ojos verdes hacia él, Alexio se estremeció al percibir la ansiedad que tensaba sus rasgos. Con un pinchazo de remordimiento, recordó que ella le había dicho que sería lo que él quisiera. No estaba acostumbrada a las multitudes y, gracias a la férrea custodia de su padre, apenas conocía a nadie. Sin embargo, todos los que estaban allí la habían escrutado de arriba abajo simplemente por ser quien era, la heredera de Gakis, que casi nadie había visto nunca. No era extraño que hubiera estado enferma de nervios en la iglesia, necesitaba apoyo, no censura. Este es un día muy especial. — Disfrutemos, rectificó Alexio, tomando su mano y acariciando los tensos dedos. Sus ojos se encontraron y Ione se quedó sin respiración. Apenas oyó sus palabras, solo era consciente de la calidez de su enorme mano y del alivio que suponía que hubiera abandonado su frialdad. Alexio, al ver cómo se dilataban sus pupilas, sus mejillas recuperaban el color y su boca esbozaba una sonrisa trémula, se sintió como un mago poderoso. Por fin lo miraba como una recién casada debería mirar a su esposo. Casi imperceptiblemente ella se acercó y entreabrió los labios, él soltó su mano y tiró suavemente de un mechón de pelo suelto que tenía en la mejilla para devolverla a la realidad que los rodeaba. Después, Gene Camo, prometió con voz ronca. Un segundo después intervino Petros, el padrino. Agarró la mano de Ione y la obligó a seguirlo a la pista de baile. Ella se quedó allí, mirando a Alexio mientras Petros organizaba a los invitados para que formaran dos círculos a su alrededor. Petros hizo una seña a los músicos para que tocaran e inició el baile tradicional. Todos los que estaban en el círculo apoyaron una rodilla en el suelo y empezaron a dar palmadas. Ione, aún hipnotizada por los ojos de Alexio, era más consciente del golpeteo rápido de su corazón y de una sensación de ligereza burbujeante desconocida para ella que del baile. Alexio se levantó ágilmente, dando palmadas al ritmo de la música. Era tan guapo que a Ione casi le dolía mirarlo. De hecho, cada vez que lo miraba le gustaba más, y había sido muy generoso con ella, teniendo en cuenta cómo se había comportado en la iglesia. Pero él no podía saber por qué estaba tan callada y nerviosa. Volvió a remorderle la conciencia y decidió que lo mejor era no hacer caso y limitarse a observar a Alexio. Cuando el último de los invitados completó el círculo obligatorio alrededor de la novia, Alexio la tomó en sus brazos para bailar. Cayuope estrelló un plato contra el suelo y animó a todos los de la cabecera a hacer lo mismo. Alexio hizo una mueca al oír el estrepito, de reojo, vio a su refinada madre hacer un esfuerzo para seguir el ejemplo de Cayuope y se echó a reír. Muy tradicional, dijo. Ione escondió la cara ardiente en su hombro, porque romper platos era un deseo de buena suerte, felicidad y duración del matrimonio. Mientras todos están ocupados, Alexio puso una mano detrás de su nuca y le echó la cabeza hacia atrás. Sí. Ione se enfrentó al escrutinio de sus ojos dorados. Se puso tensa y dejó de oír los gritos y el ruido de los platos al romperse, solo escuchaba el tamborileo de su propio corazón. Quiero besar a mi esposa, informó Alexio, apoyándola detrás de una de las columnas con un movimiento fluido. Ione se dejó llevar por la emoción incluso antes de que la tocara. Él era todo poder y virilidad, y sus ojos destellaban de pasión. Instintivamente, arqueó la espalda y echó la cabeza hacia atrás. Y mi esposa quiere besarme a mí, concluyó Alexio con satisfacción, reclamando sus labios entreabiertos con un ardor que Ione le quitó el aliento. Al sentir su boca tocando sus labios, se aferró a él y, temblorosa, clavó los dedos en sus anchos hombros. Todo su cuerpo parecía arder. Le parecía que una llama se había encendido en su cuerpo y dejó escapar un suspiro ahogado. Se abrazó a él, buscando un contacto más cercano con su fuerte cuerpo. Súbitamente, él puso una mano en sus caderas aplastando su cabeza contra la columna. Ella se dejó llevar por sus sentidos, jubilosa al sentir su fuerza y masculinidad, el ardor explosivo con el que la correspondía. Cuando Alexio se apartó de ella mascullando una palabrota entre dientes, tenía los pómulos oscuros y sus ojos solo la miraron un instante. Ione estaba pálida, obviamente conmocionada y sus enormes ojos se velaron, evitándolos de él. Alexio, furioso consigo mismo, estuvo a punto de dar un puñetazo frustrado a la pared. Clavar a su diminuta e inocente esposa contra una columna como si deseara tomarla allí mismo era una grosería imperdonable. Pero cuando su suave y apetecible boca se había abierto invitándolo tímidamente, se había dejado llevar por la pasión. —Lo siento, dijo quedamente. —Te he hecho daño. Ione estaba tan avergonzada de sí misma que no se atrevió a mirarlo a la cara. Negó con la cabeza, deseando que el suelo se abriera bajo sus pies. Él se había apartado de ella, probablemente sorprendido por su descarada manera de incitarlo en un sitio público. No era culpa de él. Los hombres eran incapaces de resistirse a la tentación, por eso se suponía que las mujeres debían mantener el control, pensó Ione para sí. La lujuria se había apoderado de ella y la había vencido. —Perdona, murmuró abochornada, y escapó. Alexio, un hombre que se apreciaba de ser perfecto en su trato con las mujeres, se rindió a su irritación y dio un puñetazo a la pared. Después, flexionó los nudillos doloridos y alzó la cabeza, su padre estaba a solo unos pasos. —Sé que no debería interferir, Sander Christoulakis hizo un expresivo gesto con las manos. Alexio apretó los dientes y pensó —Pues no lo hagas. Pero Ione es una jovencita tímida, no el tipo de mujer al que estás acostumbrado, siguió con tono de reproche. —Tratala con respeto. Ione se dirigió hacia la biblioteca, uno de sus lugares favoritos, pero la puerta estaba abierta y, al oír voces dentro, se detuvo. —Ione es tan sosa, pobre Alexio. Se lamentó una juvenil voz femenina. —Este matrimonio es una tragedia. Apuesto a que mi hermano cree que no volverá a enamorarse después de lo de Cristal, pero se aburrirá con Ione y terminará buscando una amante. —Conociendo a tu hermano, probablemente a más de una, rió la compañera. —Sabes que aquí hay al menos cuatro mujeres que son ex amantes suyas. La primera era Delpia, la hermana pequeña de Alexio, y la segunda probablemente una amiga suya. Ione recordó que su tía preguntó a Alexio por la menor. Tenía quince años y había nacido cuando él y su otra hermana ya eran adolescentes. Alexio había sonreído y había confesado que Delpia era una niña mimada y consentida por todos. Ione se había preguntado cómo sería sentirse consentida. —Sosa. Ione pensó que en un día en el que se jugaba tanto, tenía buenas razones para mantener su apariencia habitual. Pero esa noche, por primera vez, saldría con ropas modernas y estaba segura, que incluso su mejor amiga, si le hubieran permitido tener una, no la reconocería como Ione Gakis. En cuanto a la predicción de Delpia, Ione pensó con cinismo que sólo los niños decían la verdad. Si se quedara con Alexio, antes o después, inevitablemente, él buscaría conquistas más apasionantes y ella tendría que ignorar su infidelidad y agradecería la poca atención que le prestara. Mientras él fuera discreto, mientras no se divorciara de ella, pocos criticarían que la traicionara. Conocía las reglas de la sociedad en la que vivía y seguía siendo un mundo básicamente de hombres. Había crecido viendo a su madre simular que desconocía las aventuras y escarceos de su marido. De repente, se preguntó qué le había ocurrido durante la última hora. Recordó con horror su debilidad y su estupidez. Alexio no tenía más que agarrar su mano y se quedaba embobada, pendiente de sus palabras y mirándolo como si acabara de bajar del cielo para honrarla con su presencia. Incluso había sido tan tonta como para exaltarse cuando la había aplastado contra la columna como si fuera una vulgar mujer en un callejón. Se fustigó con el recuerdo de esa imagen. No puedo evitar preguntarse cómo habría sido su matrimonio si él la amara. No podía librarse de esa idea, aunque luchaba contra ella. Se preguntó qué sabía Alexio Christoulaki sobre el amor, al fin y al cabo, las mujeres siempre se habían rendido a sus pies. Christal Demby había sido un reto, sensual, provocativa y coqueta, que le había ganado en su propio juego, hasta que él acabó poniéndole un anillo de compromiso en el dedo. Pero, si Christal hubiera sobrevivido, se habría casado con ella. Alexio era un griego tradicional y en el fondo deseaba casarse con una mujer pura. En pocas horas, también esperaría que su esposa se tumbara alegremente en la cama y estuviera junto a él, a pesar de que apenas lo conocía. Eso demostraba tanta sensibilidad como una pared de cemento. Aunque la fiesta duraría hasta altas horas de la madrugada, Ione subió a cambiarse. Su criada había dejado un vestido verde y una chaqueta sobre la cama, el traje básico elegido por Cayuope, e Ione se lo puso. Con el corazón en un puño, fue al vestidor y sacó el maletín que había en el fondo de uno de los dormitorios. Cuando salía del dormitorio, se detuvo y miró al solitario osito abandonado sobre la cama. El regalo de Alexio. Según la etiqueta se llamaba Edward y era inglés, así que decidió que tenía derecho a volver a casa con ella. Se mordió el labio, estudió el resto de su colección de ositos e, impulsivamente, corrió hacia la cama y metió a Edward dentro. Alexio vio a su esposa descender por la escalera principal. El vestido tenía un diseño del siglo anterior, pero el tono realzaba su delicada tez y nada podía ocultar la gracia de su esbelta figura. Todo su cuerpo se tensó de deseo, y eso lo exasperó. No sabía si era ella en sí misma o el saber que era suya, lo que lo afectaba tanto. Pero hacía mucho tiempo que ninguna mujer conseguía ponerlo así. Estaba deseando llevarla de compras en París. Sus labios se curvaron levemente. Ya se imaginaba el inocente placer que le producirían un montón de cosas que él y todas las mujeres que había conocido daban por hechas. Dio un paso hacia adelante para recibirla, pero su tía, su padre y un ruidoso grupo de invitados la rodeó. Veinte minutos después subían al helicóptero que los dejaría en el aeropuerto. De repente, Dione se volvió hacia Alexio. ¿Podrías decirle al piloto que sobrevolara la isla? Claro, si es lo que quieres, accedió el sorprendido. Había visto lo suficiente a lo largo del día para confirmar sus sospechas de que Dione, a ojos de su padre y su tía, no recibía más consideraciones que el personal doméstico, y había supuesto que dejaría la isla sin volver la vista atrás. Se dijo que era demasiado cínico, que era natural que se sintiera unida a su familia. Mientras el piloto sobrevolaba Alexios, Dione contempló lo que había sido su hogar. Ahora que ya no sería su prisión, podía rememorar las cosas agradables y tiempos pasados que casi había olvidado. Dejaba detrás todo lo que había sido suyo, y sabía que no volvería a verlo. Su padre nunca la perdonaría. Teniendo a Alexio como yerno, ella no le hacía falta. — Espero que te guste mi casa de París, comentó Alexio después, cuando iban a subir a su avión privado. Es, poco usual. Una vez vi un artículo sobre ella en una revista, si Dione no hubiera tenido los nervios a flor de piel, habría sonreído al oír su descripción. En la revista, Crystal Dendy estaba sentada en un sofá que tenía forma de dos gigantescos labios rojos. El papel de la pared de atrás era morado, a sus pies una piel de animal y a ambos lados enormes candelabros dorados. Alexio había permitido que su prometida convirtiera una elegante casa del siglo XVII en el equivalente de un lujoso burdel de pésimo gusto. — Siempre eres tan callada. Preguntó Alexio cuando despegaron. — Lo siento, tengo sueño, suspiró Ione, simulando que contenía un bostezo. Cuando pareció quedarse dormida minutos después, Alexio tuvo que resistir el impulso de sacudirla para que despertara. Había sido un día muy largo para ella. Las cosas solo podían ir a mejor, era imposible que empeoraran. Casi había olvidado el sonido de su voz. Se estremecía al menor contacto con él y sus bellos ojos evadían los suyos. Posiblemente se lo mereciera, pero tenía la impresión de que la jovencita que lo había emocionado al confesar que deseaba casarse con él más que nada en el mundo, había cambiado de opinión. Y Alexio, que nunca en sus treinta años de vida había tenido que esforzarse para mantener la atención de una mujer, no sabía cómo reaccionar a eso. Alexio, cuando vio a Ione bajar de la limusina ante la casa tan tensa y pálida, temió que un movimiento súbito hiciera que se rompiera en pedazos como el cristal. —¿Te encuentras bien? —preguntó Alexio, asombrado por su deseo de oír que se encontraba fatal. Podía enfrentarse a que estuviera enferma, eso lo explicaría todo. —Muy bien, tartamudeó Ione como una colegiala, agarrando su maletín con fuerza. Alexio la alzó en sus brazos. Ella dejó escapar un gritito, como si la hubieran atacado, y sus tensos ojos verdes al fin se encontraron con los de él. —¿Qué estás haciendo? —preguntó. —Cruzar el umbral llevándote en brazos. —¿Por qué? ¿Por qué haces esto? —clamó Ione, agarrando el maletín. Alexio vio que un lazo de cuadro sobresalía por debajo de la tapa. Era el lado de Edward. De todos los osos, había elegido el que él le había regalado. Con lo necesitado de apoyo que se sentía, esa revelación iluminó su rostro. —Es una costumbre inglesa. —Tu madre era inglesa, murmuró Alexio con gentileza. La mera mención de Inglaterra hizo que Ione se quedara paralizada. Tanto su madre natural como la adoptiva eran inglesas, pero Ione solo pudo pensar en que ella misma planeaba escaparse a Londres esa misma noche. Alexio, intrigado, notó que cambiaba de color y sus ojos se velaban. La depositó en el amplio vestíbulo, en cuyo centro había una magnífica mesa Art Deco, decorada con un precioso arreglo de lirios blancos. —Creo que todo está dispuesto para que cenemos, Alexio abrió la puerta de un comedor decorado siguiendo el mismo estilo. Al pensar en comer, a Ione se le revolvió el estómago. Tenía poco más de dos horas y media para volver al aeropuerto. —Me gustaría refrescarme, dijo, incapaz de mirarlo. Alexio la llevó arriba y le enseñó el dormitorio principal. Decorado en verde y oro viejo, con mobiliario tradicional, reafirmaba el estilo decorativo que Ione había visto hasta el momento. Comprendió que había vuelto a decorar la casa tras la muerte de cristal. —Te dejaré, dijo Alexio pero, sin previo aviso, le agarró las manos e hizo que soltara el maletín. —Mírame, ordenó. Ione miró sus brillantes ojos y tembló. —Así está mejor, dijo él, le soltó una mano y apartó un fino mechón de pelo de su frente con sus dedos largos y sorprendentemente suaves. A Ione le temblaron las piernas. Inhaló su aroma masculino, especiado y cálido, con un leve toque de loción oriental. En ese momento supo que lo deseaba como nunca había imaginado que desearía a un hombre. Quería a Alexio por encima de la razón, la cordura y el instinto de supervivencia. Sintió que se derretía en su interior. La avergonzó que tuviera tanto poder sobre ella. Alexio la besó larga y lentamente, y para Ione fue como un banquete de sensaciones dulces y sensuales. El hecho de que el resto de sus cuerpos no estuvieran en contacto solo hizo que anhelara sentir la dureza de sus músculos. Oyó un suspiro ronco en el fondo de su garganta, cada sutil movimiento de sus labios acrecentaba su deseo. «Te veré abajo», dijo Alexio, liberándola. Sus ojos ardientes recorrieron su rostro triangular y arrebolado con obvia satisfacción masculina. Ella dio un paso hacia atrás y su espalda se encontró contra la pared. No quería que se fuera. Quería que se quedara allí con ella. El asombro y el miedo a la persona desconocida que empezaba a aflorar en ella la tenían paralizada. Miró cautivada sus esculpidas facciones, el juego de luces y sombras en sus increíbles ojos y sus pómulos, la fuerza y la dureza que emanaba cada ángulo de su rostro bronceado. Dejar de mirarlo le costó un esfuerzo casi doloroso. Frenética y febril, se recordó que se merecía algo mejor que ese matrimonio. Se merecía más que ser parte de un frío trato de negocios. Si se quedaba, rindiéndose a los deseos de su débil corazón, se enamoraría de Alexio Cristoulaquis y perdería toda esperanza de vivir su propia vida y encontrar la felicidad. Para un hombre tan sofisticado e intenso como Alexio era una presa fácil e ingenua, porque no había tenido experiencias con ningún otro hombre. Su leve coqueteo con Giannis no podía tenerse en cuenta. Supuso que en realidad lo que le ocurría no era más que una intoxicación de curiosidad física, unida a un exceso de hormonas. No podía permitirse olvidar qué clase de hombre era Alexio. Un poderoso magnate griego al que ese matrimonio confería aún más poder. Su fama de implacable ya había impresionado a su padre, y no lo sería menos en cuanto a su vida privada. Ella pronto dejaría de ser una novedad, no tenía lo necesario para retener a un hombre así. Ni la belleza deslumbrante, ni la personalidad aventurera, ni siquiera la experiencia para captar su atención mucho tiempo. Si se quedaba con Alexio, la destruiría como su padre había destruido a su madre. Nione, recuperando la confianza en su propósito, salió de la habitación para buscar la salida más adecuada. Tras explorar las dos plantas superiores volvió al dormitorio desesperada. Entonces descubrió que había una salida de incendios que bajaba desde la ventana del cuarto de baño a un callejón oscuro. Echó el cerrojo y se puso la ropa que llevaba en el maletín. Su transformación fue muy rápida, sabía que tenía poco tiempo antes de que Alexio o algún miembro del personal fuera a avisarla para que bajara a cenar. Dejó la nota que había escrito y, con el corazón en la boca, abrió la ventana y, sin mirar hacia abajo, comenzó el descenso aterrorizada. Se agarró con las manos húmedas a la balaustrada y, rígida de miedo, bajo escalón a escalón. Cuando llegó a tierra firme, aunque le temblaban las piernas y se sentía enferma, se obligó a correr. Alexio estaba a punto de subir cuando Tipo, el gigantesco jefe del equipo de protección de Ione, apareció en el vestíbulo y corrió arriba por delante de él. Minos había insistido en que Ione necesitaba protección las 24 horas del día. A Alexio le había parecido que cuatro guardias de seguridad eran excesivos hasta que su suegro admitió que había recibido amenazas recientemente. Consciente de los numerosos enemigos que tenía el anciano, Alexio comprendió que su esposa podía estar en peligro. Mientras estaban de luna de miel, Ione sería mucho más accesible que su padre, que estaba en la isla. —¿Dónde vas? —inquirió Alexio, molesto porque el guardaespaldas hubiera desobedecido su orden de permanecer invisible. ¿Qué podía pasarle a Ione en su casa, estando él presente? —Ha saltado la alarma de una ventana, arriba. Dijo el hombre, ya hablando por el intercomunicador con el resto de su equipo. Alexio, con el rostro contraído, llegó arriba en tres zancadas y corrió al dormitorio, donde esperaba encontrar a Ione dormida sobre la cama. Cuando vio la puerta del baño cerrada, llamó suavemente, indignado ante la invasión de su vida privada. Ese hombre podría haber entrado al dormitorio mientras Ione se desvestía. —Tiraré la puerta abajo, ofreció tipo. Ione. Ignorando al guardaespaldas, Alexio llamó a la puerta una segunda vez y después, preocupado de que su esposa se hubiera dormido en la bañera, apoyó el hombro contra la puerta e hizo saltar la cerradura. —Se ha escapado, dijo tipo mirando la ventana abierta y la ropa tirada en el suelo. —Perdón. —Masculló Alexio. —Estará en el aeropuerto. —La traeremos de vuelta, informó el hombre, saliendo. Durante un minuto, Alexio, incrédulo, recorrió el dormitorio llamando a Ione. Se negaba a creer que hubiera desaparecido. Era imposible. Pero alguien podía haber subido por la escalera de incendios y haberla raptado. Agobiado por las imágenes que lo asaltaban, volvió al baño del dormitorio principal. Entonces vio la hoja de papel que había en una esquina, debajo del espejo. Pudo leerla desde la puerta. —Lo siento, pero no puedo quedarme, Ione. No era una nota de rescate, era una nota de Ione. Alexio la miró fijamente, intentando descubrir algo en esa frase que tuviera sentido. En cinco segundos llegó al vestíbulo. Tipo ya salía por la puerta. —¿Qué rayos ocurre? Exigió Alexio. —Confíe en nosotros. El señor Gakis quiere que lo llame. Al oír esa sugerencia, Alexio hubiera hecho un comentario corto y directo, pero no tenía tiempo que perder. Su esposa lo había abandonado, ¿por qué? Rememoró la imagen de su cara pálida y asustada. Ione había sido un manojo de nervios todo el día, era evidente que se encontraba peor de lo que él había imaginado. El señor Gakis quiere que llevemos a su hija a la isla, donde pueda cuidarla, dijo Tipo, tras carraspear. —Mi esposa es una Cristoulakis, yo cuidaré de ella. Gritó Alexio, tensándose de cólera. Tres minutos después, Alexio subía a su deportivo. Dispuesto a llegar al aeropuerto antes que Tipo y sus matones, utilizó todos los atajos que conocía. No era capaz de aceptar que Ione hubiera hecho algo tan indignante como abandonarlo antes de que se secara la tinta de su licencia matrimonial. Ella tenía miedo, ¿pero de qué? De él. Una risa ronca e incrédula se inició en su garganta, pero se detuvo al recordar cómo había escapado de él en la recepción. Aunque había creído que las vírgenes aterrorizadas habían desaparecido junto con las faldas largas y los pianos de cola, tenía que reconocer que Ione había recibido una educación muy extraña. De pronto comprendió que Ione podía haber escapado porque no era tan inesperta como le habían hecho suponer, y temía que lo descubriera. Rumiando lo que sabía sobre el hijo del pescador, Alexio frunció el ceño. Comprendió que la explicación más plausible era que no era pura. Sus ojos se oscurecieron. Aunque se sentía decepcionado, lo consternaba que el asunto hubiera adquirido tal proporción en la mente de Ione como para hacerla escapar. Recordó la desagradable escena de Ione encogiéndose ante el puño de su padre y supuso que el miedo a la reacción de su esposo podía ser la causa de su huida. ¿Cómo podía saber que él no era como su padre? A pesar de haber llegado al aeropuerto y haber comprado su billete con éxito, Ione se sentía aplastada por una sensación de tristeza e incertidumbre. El vuelo a Londres estaba retrasado y, aunque podría haber entrado a la zona de embarque para esperar con más seguridad, aún no había sido capaz de dar ese paso. Siempre había supuesto que los aeropuertos eran lugares anónimos y la intimidaba la forma en que la gente la miraba. Quizá tenía un aspecto extraño. Quizá la gente notaba que estaba nerviosa y triste y se preguntaban qué le ocurría. Se dijo que no tenía importancia, que pronto estaría en Inglaterra, mucho más cerca de encontrar a su hermana, Misty. Por desgracia, esa reflexión no le provocaba el consuelo que esperaba. Se preguntó qué iba a pensar Alexio de ella. Eso era lo único que en realidad la preocupaba. Ya habría notado su desaparición, y no lo entendería. Pensaría que estaba loca y quizá le dolería su marcha. Sin duda alguna, se sentiría herido en su amor propio. Denigraría el día en que la había conocido, porque no se merecía en absoluto la vergüenza que su desaparición causaría a la familia Cristoulaquis. Alexio cruzó el aeropuerto con decisión y fue a consultar los horarios. Había un vuelo a Grecia en dos horas. Pero no creía que Ione fuera a volver a encontrarse con su airado padre. Reflexionó sobre otro posible destino. Recordó su incomodidad cuando mencionó que su madre había sido inglesa. Tenía que ser Inglaterra, seguramente tenía familia allí. El vuelo a Londres tendría que haber salido una hora antes, pero tenía retraso. Respiro con más tranquilidad. Vio al oso Edward antes de reconocer a su esposa. De espaldas a él, una jovencita con pinta de adolescente miraba un escaparate con un oso, que parecía el doble de Edward, debajo del brazo. Alexio se quedó quieto, clavando los ojos en la gloriosa cabellera rubio platino que le caía hasta la cintura. Ione. No podía ser. Llevaba una minifalda de cuadros, tan diminuta que deberían arrestarla. Por no mencionar la camiseta rosa que dejaba al descubierto su ombligo ni los absurdos zapatos de tacones tachonados de piedras brillantes. Ione. Alexio, atónito e incrédulo, se dio cuenta de que no había un solo hombre en el aeropuerto que no la mirara. La vio ir hacia un puesto de revistas y su forma de andar, fluida y puramente sensual, lo convenció. Vio su rostro y ahogó una exclamación. El perfecto rostro de Madonna, realzado por el maquillaje, era espectacular. Alexio sintió una puñalada de furia. Su esposa sacó un puñado de billetes extranjeros para pagar una simple revista. El dependiente del kiosco estaba tan encantado con la princesa de cuento que tenía ante el que comenzó a explicarle el valor de cada billete. Una jovencita tímida, había dicho Sander. Ione metió todos los billetes en un bolso diminuto y alzó la vista. Cuando vio a Alexio, su rostro se transformó con una expresión incrédula, no se imaginaba cómo había podido encontrarla. Estaba solo a unos metros, alto y fuerte, con el rostro adusto. Incluso antes de encontrarse con sus ojos dorados, perdió el aliento. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?» Se oyó preguntar. «Eres mi esposa», masculló Alexio con voz brusca y poco firme. Esas tres palabras hicieron que Ione se enfrentara a la realidad que había intentado por todos los medios no asumir. Por primera vez, el subconsciente de Ione dejó aflorar la comprensión de lo que había hecho, se había casado con él. Su conciencia le dijo que, de hecho, era mucho peor. Se había esforzado para convencer a Alexio de que anhelaba ser su esposa. Había respondido a su sinceridad con engaños y a su honradez con mentiras y evasivas. Ione, que siempre se había jactado de sus valores morales, quedó destrozada al analizar su comportamiento. No sé qué decir. Alexio tenía mucho que decir, pero suficiente autocontrol para comprender que un aeropuerto atestado de gente no era el mejor sitio para hacerlo. No tenían ni idea de lo que sentía, la cólera dominaba todo lo demás. «Te explicarás y después decidiré qué voy a hacer», dijo, agarrando su muñeca con fuerza. «Alexio, yo». «Ni una palabra más hasta que estemos en privado», rechinó Alexio con tono explosivo. Percibió la lujuriosa mirada que un ejecutivo le dedicaba al cuerpo a medio vestir de su esposa y lo miró con ojos gélidos. Sobreponiéndose al impulso de quitarse la chaqueta y tapar a Ione, la vio hasta la tienda de ropas más cercana. Ione, inmóvil como un icono, esperó mientras Alexio escogía una gabardina y la tiraba sobre el mostrador junto con una tarjeta de crédito. Se preguntó qué rayos hacía y por qué le estaba permitiendo que asumiera el control. Sabía que era su marido y que se merecía más consideración de la que le había demostrado hasta el momento. Su sentimiento de culpabilidad estaba convirtiéndose en una extraña sensación de alivio y aceptación. Alexio quitó la etiqueta y le entregó la gabardina. Avergonzada por la descarada curiosidad del empleado, Ione metió las manos en las mangas. Era demasiado larga y casi le llegaba hasta los tobillos. Pero Alexio se inclinó y la botonó hasta abajo. «¿Por qué?» Musitó ella totalmente asombrada. «Mientras lleves mi nombre no te exhibirás en público vestida como una cualquiera». Declaró Alexio en griego. La vaga sospecha de que su reacción estaba siendo exagerada, se agazapó con la fiera satisfacción que obtuvo al ocultar cada una de sus esbeltas curvas a los ojos de otros hombres. Ione se puso roja como la grana. Una cualquiera. ¿Cómo se atrevía? Iba vestida a la última moda, y él solo pretendía ser cruel. Mostraba la misma furia irracional que habría mostrado su padre si la hubiera visto así vestida. Descubrió que no era capaz de pensar en nada durante más de diez segundos. El impacto de admitir finalmente que Alexio Cristouliakis era su esposo parecía haber paralizado sus neuronas. Alexio decidió que la llevaría a un hotel cercano para hablar. Fuera lo que fuera que ocurriese, o lo que ella confesara, no perdería el control. Pero su mente ya perfilaba posibilidades que lo enfurecían aún más. Se preguntó si había sido un tonto y si ella seguía enamorada del hijo del pescador. ¿Qué otra cosa podía pensar tras encontrarla en el aeropuerto vestida para matar, y sin parecerse en nada a la jovencita tímida y modesta con la que se había casado? Quizá había escapado para encontrarse con ese asqueroso Giannis en algún lugar. Se planteó la posibilidad de que para ella, el matrimonio no hubiera sido más que un medio para escapar de un padre dominante que le impidió unirse a un hombre al que desaprobaba. Capítulo 5 15 minutos después, Rione se encontraba en el centro de una lujosa suite de hotel, con Edward bajo un brazo y el maletín y su bolso en la otra. «Sólo quiero la verdad», dijo Alexio, esforzándose por utilizar un tono de voz normal, aunque estaba rígido de tensión. Rione lo observaba con el corazón acelerado, fijándose en las tensas arrugas que ensombrecían su rostro y sintiéndose muy culpable. La conciencia la martilleaba. ¿Cómo podía contarle la terrible verdad? Si se enteraba de lo egoísta y falsa que había sido, nunca la perdonaría. La despreciaría por devolverle su integridad y confianza con un montón de mentiras y engaños. Entonces, cuando alzó la cabeza y se encontró de nuevo con sus abrasadores ojos dorados, comprendió que no podía soportar la idea de que Alexio la rechazara. Esa revelación la conmocionó. «¿Por qué no te quitas la gabardina?» Dijo Alexio, rompiendo el silencio. «Yo. Soy tu marido», ronroneó Alexio, acercándose. Le quitó el oso y las bolsas y las dejó a un lado. «Si no tuviste un ataque de modestia en público, ¿por qué iba a molestarte exhibirte para mí?» Yone se quedó paralizada mientras él desabrochaba los botones. Su mente se había bloqueado al comprender que su mayor miedo era que Alexio se marchara. El que Alexio se hubiera convertido en algo más importante que la búsqueda de su hermana y su propia libertad la había dejado sorprendida y anonadada. «Dijiste que parecía una cualquiera. Fui demasiado amable», Alexio le quitó la gabardina y dio un paso atrás para escrutarla de arriba abajo. Al descubrir, que cuando Alexio la miraba de esa manera, se sentía expuesta y muy vulnerable, Yone se puso aún más tensa. Cuando su insolente mirada se en su ombligo detalló que la apretada y mínima falda acentuaba la esbeltez de sus piernas. Volvió a mirar su exquisito rostro, sintiendo que su cuerpo se tensaba y palpitaba con un súbito deseo. Incomoda con ese íntimo análisis de su cuerpo, Yone se sintió como una esclava en una subasta. Le costaba respirar y el corazón estaba a punto de salirsele del pecho. Pero era incapaz de apartar sus pupilas dilatadas de él y de controlar el calor que la invadía. «El silencio no encaja con ese modelito», dijo Alexio con voz candorosa. «Así que, suponiendo que no ibas en busca de un ilícito encuentro con un desconocido en nuestra noche de bodas, ¿dónde ibas y por qué? No sé», Yone estaba sin palabras, pues había comprendido que la verdad era imperdonable. «No lo sabes», repitió Alexio, andando por la habitación como un león listo para atacar. Echo la cabeza hacia atrás y la miro con ojos duros como el granito. «¿Qué clase de repuesta es esa?» rugió. «Esta mañana nos casamos, esta tarde te escapas por una salida de incendios, vestida como una buscona y corres al aeropuerto. O necesitas terapia urgentemente o debes tener una buena razón para haber hecho eso. Iba a marcharme a Londres». Alexio se quedó helado al oír la confirmación de sus sospechas, maravillado por cuánto le costaba aceptar lo oído. Apretó la mandíbula. «¿Cómo sabía tipo que estarías en el aeropuerto?» Exigió. «¿Tipo está aquí, en París?» Yone lo miró temblorosa. Alexio la vio palidecer. Estaba claro que el nombre le provocaba pánico, pero le enfureció aún más que eso le preocupara. Creí que estábamos solos aquí, Yone soltó una risita débil, y se le revolvió el estómago al imaginar el trato que habría recibido si los guardaespaldas de su padre la hubieran encontrado antes. «Antes dije que eras mi esposa, pero una mujer que se marcha unas horas después de haber hecho sus votos matrimoniales no es esposa mía» declaró Alexio. «Sin embargo, tengo derecho a saber con quién pensabas encontrarte. Encontrarme». Yone lo miró ciegamente, intentando enfrentarse a su primera afirmación. Por supuesto que él no quería una esposa así, ningún hombre la querría. Una mujer sin lealtad, decencia u honradez. Era comprensible, supo que había quemado sus naves. La invadió una terrible sensación de vacío. Intentó consolarse pensando que seguía siendo libre. Ya no era tan ingenua como cuando tenía 18 años y sabía que los guardaespaldas no podían obligarla a ir con ellos y estaba dispuesta a montar un escándalo público que llegara a los periódicos, pero eso no la consoló. «La verdad». Gritó Alexio con frustración. «Quiero la verdad». «¿Quién te espera en Londres?» «Nadie, nadie sabe que iba allí», musitó Yone, sin entender el hilo de la conversación. «Ni siquiera Yannis». Apuntó Alexio con una voz profunda y airada, teñida de amenaza. «¿Yannis?» Repitió Yone confusa. «¿Por qué iba a encontrarme con Yannis después de tanto tiempo? Ni siquiera sé dónde vive». El silencio quedó en el aire, como un frágil cristal a punto de caer al suelo. Alexio, inflamado por las sospechas, estudió su rostro. Ya no confiaba en ella. No la había creído capaz de hacer lo que había hecho. Cada vez que veía su rostro provocativo, se encendía más. «Puede que Yone te sorprenda», había dicho Minos con Sorna. Y lo había hecho. Pero Alexio no pensaba permitir que ninguna mujer se burlara de él. «Si no hay otro hombre, ¿por qué ibas a Londres?» Insistió Alexio, pensando que parecía una muñeca de carne y hueso, pelo fabuloso, rostro perfecto, delicadas pero sensuales curvas y piernas esbeltas. Era el sueño de cualquier hombre, incluida la inocente mirada de sus enormes ojos verdes. Pero una esposa que se escapaba antes de la noche de bodas, no era su sueño. Claro que no hay otro hombre. A Yone la asombró que pudiera sospechar eso de ella, pero le ha anonado aún más pensar que si había pensado en encontrar un novio que besara como él. Como si los hombres fueran intercambiables, como si su boda y su voto de fidelidad no significaran nada para ella. Demasiado tarde, Yone empezaba a descubrir que no era tan convencional ni tan resuelta como había creído, al menos no en cuanto a decir adiós para siempre a Alexio Cristoulaquis. No hay más que decir, Alexio con el rostro tenso y severo, clavó sus ojos dorados en ella. Estaba dispuesto a admitir que no había un tercero, pero no podía dejar de analizar lo que había hecho. Está claro que te arrepentiste de la boda incluso antes de llegar a la iglesia. Nos habríamos ahorrado mucha vergüenza y complicaciones si hubiera tenido el valor de admitirlo. Los ojos de Yone se llenaron de amargas lágrimas de arrepentimiento, y tragó saliva. Había sido tanto zuda, estaba tan empeñada en protegerse y en pensar lo peor de él, que se había engañado hasta el último momento. No había entrado a la zona de embarque porque habría sido muy difícil sacarla de allí sin montar un escándalo. Se había dedicado a pasear, nerviosa e indecisa, luchando y negándose a admitir que no quería a Alexio. Se había comportado como una niña tonta y ahora estaba recibiendo su merecido, porque él no era un niño, era un adulto. Creí que quería ser libre, explicó Yone en voz baja. Nunca he sido libre. Hasta esta noche, cuando salí de casa, no había estado sola en mi vida, parpadeó con tristeza. Alexio tenso, contemplaba en silencio sus preciosos ojos verdes. Pensé lo peor de ti, tuve un ataque de pánico, confeso Yone sin aliento. Pero no pensé bien lo que hacía. En ese momento, Alexio estaba bastante lejos de pensar, pero la palabra pánico encajaba perfectamente con su anterior sospecha de que su esposa había escapado porque era más delicada de lo que él había sospechado. Su ira comenzó a disolverse y su atención se concentró en esa boca sensual, mientras intentaba convencerse de que no se dejaría engañar por una mujer de ojos como Esmeraldas que le hablaba con voz suave y persuasiva. «¿Crees que podrías, darme otra oportunidad?» Susurró Yone, avergonzándose de tener que suplicar, pero sabiendo que no tenía otra opción. Él era griego y había herido su orgullo. Si se marchaba, nunca volvería. Alexio pensó que quizá podría hacerlo si contrataba a otros diez guardias de seguridad. Ella era un manojo de nervios, eso era indudable. Una mujer que tenía que bajar por una escalera de incendios y llegar al aeropuerto antes de comprender que quería seguir casada con él, era sensible, frágil y había que tratarla con cuidado. Tendría que comentarle que no sería mala idea dejar de pasear a Edward en público. Por no hablar del peligro que suponían esos sorprendentes zapatos con incrustaciones de, mucho se temía, diamantes auténticos y sacar sumas astronómicas de dinero en un kiosco de prensa. Alexio. «Lo pensare», ladró Alexio con superioridad. El rostro de Yone llameó al oír su respuesta. «Es más de lo que te mereces, Yine Camou», continuó Alexio, mirándola con ojos desafiantes. «Aún tienes que madurar mucho. Tendrás que convencerme para que lo reconsidere». Ella apretó los dientes y sus ojos llamearon un instante, indignada por su respuesta, pero se mordió la lengua. No podía entender su deseo de pelear con él, ella nunca peleaba. Sus batallas siempre habían sido, por necesidad, mucho más silenciosas. «No me gusta el silencio, no me gusta el mal humor», Alexio extendió los manos. «Ven aquí». A Yone tampoco le gustó eso. De hecho, lo que más odiaba era que le dieran órdenes, pero cuando Alexio la miró con esos ojos dorados y expectantes, su orgullo se diluyó en el olvido. Aún no entendió cómo había conseguido robarle el alma y dejarla con la sensación de que ningún hombre podría reemplazarlo. Se odiaba por pensar así, pero sus pies se movieron a su pesar, y volvió a sentirse impotente contra la oleada de deseo que la recorrió de arriba abajo. «¿Cómo es natural? Quiero estar contigo», confesó Alexio con voz grave. «Si no quieres eso, vete ahora, porque no puedo vivir con una mujer que se acobarde ante mí. No voy a acobardarme». Yone enrojeció. «Tampoco necesito una esposa inocente y pura», Alexio le dedicó una sonrisa rapaz que la derritió. «Puede que me haya gustado la experiencia una vez, ¿qué hombre diría lo contrario? Pero puedo vivir sin eso sin pensar de ti peor que de mí mismo». El matrimonio dura mucho más que la noche de bodas, Gene Camou. Yone no podía creerse que estuviese sugiriendo en serio que ella había tenido otros amantes. Pero era demasiado cautelosa para aclararlo, por si acababa cayendo en una trampa verbal de las que eran tan usuales en su padre. En cualquier caso, estaba demasiado pendiente del calor de su propio cuerpo, demasiado cerca del de Alexio, como para pensar en otra cosa. Él sonrió y ella pensó que sus huesos se derretían como el hielo. «La primera vez que te vi, la primera de verdad, viniste a mi dormitorio a cambiar las sabanas», dijo Alexio, tomándola entre sus brazos y mirándola con aprecio. «Me volviste loco de deseo. Parecías tan saludable que eras la tentación en persona. Me imaginé sacándote de ese vestido oscuro que confundí con un uniforme y tumbándote sobre la cama. No, apenas me miraste, Gene, con las mejillas ardientes y los ojos muy abiertos, lo miraba incrédula. Estabas demasiado ocupada intentando que la cama quedara perfecta para darte cuenta. ¿Qué hacía un agaquis cambiando las sabanas?» Alexio se inclinó y la tomó en brazos por segunda vez en el día. «No sé, Gene, con los nervios a punto de estallar, comenzó a hablar a toda velocidad. Debería haber llamado a las sirvientas, pero no lo hice. Sabía que no te habías dado cuenta de quién era. Me di cuenta cuando vi tu fotografía y me enfadé mucho contigo, pero también me intrigaste, Alexio inclinó la cabeza y bordeó la curva de su labio inferior con su dedo. Ella se quedó sin aliento. La dejó sobre la cama, se inclinó para quitarle un zapato y se encontró con él en la mano mientras Gene retrocedía hacia el baño. «Espero que me entiendas y te pido que no eches el cerrojo, abras la ventana o busques una escalera de incendios», enumeró Alexio, y no lo decía en broma. Estudió las piedras que decoraban el tacón del zapato y que destellaban a la luz de la bombilla. «¿Quién te dio estos zapatos?» «Cosmas», dijo ella y su rostro se ensombreció al nombrar a su hermano. «Son diamantes», inquirió Alexio. Probablemente, Rione se encogió de hombros, con la indiferencia de un agakis cuya riqueza era tal que no se preocupaba por esas cosas. «Es peligroso exhibir ese tipo de riquezas en público». «También es de mal gusto», dijo Alexio exasperado. «Eres un snob», tal y como dijo papa. Rione se quitó el otro zapato y entró en el baño. «Rione». Alexio dejó el zapato en el suelo, sintiéndose como un hombre que intentara atrapar mercurio con los dedos. «Nos desprecias porque mis abuelos no eran gente rica e importante. Si quiero ponerme zapatos de mal gusto, me los pondré». Gritó ella desde el baño. Alexio recordaba las palabras de su padre, puede que Rione te sorprenda y contuvo un gruñido. Rione, con los ojos llenos de lágrimas, se estudió en el espejo. Si consideraba a su familia adoptiva vulgar y de mal gusto, lo horrorizaría conocer sus verdaderos antecedentes. Una madre que se había quedado embarazada de Rione y de su melliza mientras mantenía una aventura, un padre que era un político venido a menos debido a su propia corrupción, una hermana que se relacionaba con estrellas del pop y magnate sicilianos, se preguntó si seguir casada con Alexio implicaba olvidar la búsqueda de su hermana. «Rione». «No debería haberte gritado», Rione apareció en el umbral. Aunque en ese momento parecía una miniatura de la Reina del Hielo, Alexio tuvo que admitir que su esposa era una belleza. «¿Quieres que me quite la ropa ahora?» Preguntó fríamente, intentando dar la impresión de que su oferta no la inmutaba. Alexio entreabrió los labios pero se tragó las ganas de soltar una carcajada. «No, desde luego que no. Creo que será mejor que nos vayamos a la cama y actuemos como si lleváramos casados cuarenta años y ya no hiciéramos esas cosas». Rione lo miró claramente confusa, se sonrojó y con un suspiro, volvió al cuarto de baño. A Alexio no le sorprendió oír cómo echaba el cerrojo. «Deseo haber comprobado las ventanas». Era tan asustadiza como un gatito. Era culpa de él o de ella. Se preguntó por qué todo era tan complicado y cómo iba a conseguir que saliera del cuarto de baño. Sintiéndose rechazada y dolida, Rione se preparó un baño, por hacer algo. Las lágrimas surcaban su rostro. No sabía por qué se había creído esa tontería de que lo había atraído desde el momento en que la vio, si era así, porque no había hecho algo al respecto. Los hombres no decían esas cosas en serio. Debía considerarla una tonta para creerse esa historia. Loco de deseo. Ni siquiera había hablado con ella esa noche, excepto para decirle que se negaba a dormir en sabanas de satén. Había sido un gran error ofrecerse a él para demostrarle que no se acobardaba. Se preguntó quién tenía la culpa de que se sintiera tan nerviosa. Ella misma por aceptar una noche de bodas con la que no había contado. O él por empeñarse en alzarla en brazos como si fuera una muñeca. No tenía ningún derecho a suponer que no era pura, eso era un terrible insulto al honor de su familia. Él era el que dormía por ahí, no ella. Por desgracia, esa reflexión sólo consiguió acrecentar la desazón de Ione. Era su marido y no sabía qué hacer con él, ni siquiera sabía qué pensar. No podía estar enamorándose de un hombre que había tenido que contener la risa cuando le ofreció quitarse la ropa. Envuelta en una toalla gigante, Ione descorrió el cerrojo y abrió la puerta lentamente. El dormitorio estaba vacío. Sintió pánico. Se preguntó si Alexio, harto, se había marchado dejándola allí. Cruzó la habitación corriendo para mirar en la sala. Alexio, que acababa de realizar todas las llamadas de teléfono pertinentes, dejó el aparato y sonrió. El alivio de Ione fue tal que se le doblaron las rodillas. Se apoyó en la puerta para recuperar el equilibrio. Yo, me voy a la cama, anunció ruborizándose y con voz entrecortada. Buena idea aceptó Alexio, aguantándose una mueca irónica. Por primera vez, ese bello rostro había desvelado claramente su pensamiento. Su esposa podría no parecer griega, pero pensaba como si lo fuera. En cuanto había notado su ausencia, había sospechado una venganza. No se fiaba de él lo más mínimo. Frunció el ceño al darse cuenta de que probablemente nunca había confiado en un hombre. Ione dejó la toalla y se metió en la cama, acurrucándose para no tiritar. Se dijo que si la práctica hacía al maestro, él debía ser muy bueno. Besaba muy bien, pero había muchas más cosas que besar. Supuso que tendría que simular que le gustaba, aunque no fuera así. Se preguntó si él notaría la diferencia. Inquieta, consultó el reloj. Habían pasado diez minutos. No parecía que tuviera mucha prisa. Frunció los labios con enfado. Por guapo que fuera no era más que un cretino desconsiderado e insensible. Debía haberse negado desde el principio. Fuera o no su noche de bodas, debería haberle dicho que era medieval pretender que durmiera con él tan pronto. Supuso que muchas mujeres habían estado con él en su primera cita y deseó haber tenido la oportunidad de haber salido con él antes. Le habría hecho esperar más de seis meses. Alexio entró al dormitorio. Se sentía satisfecho de la decisión que había tomado. Acababa de comprender que quizá controlarse un poco en el dormitorio podría darle buenos dividendos en cuanto a la confianza y aprecio de su esposa se refería. Su padre había tenido razón en una cosa, Alexio no estaba acostumbrado a que las mujeres corrieran en dirección opuesta. De hecho, todavía no había conseguido asimilarlo. Más aún, la Escocia que, sufriendo de vértigo, se hubiera atrevido a bajar por la escalera de incendios. Nione se estremeció de aprensión al ver el atractivo y serio rostro de Alexio. Sus ojos se cruzaron y el corazón se le disparó. «He venido a desearte buenas noches», dijo Alexio. «Perdona». Tartamudeó ella. «Dormiré en la otra habitación. Es muy tarde y debes de estar agotada», aclaró él, con voz tersa como cristal. «Pero, pero es nuestra noche de bodas», Ione agarrando la sabana con firmeza y lo miró con ojos enormes y desconcertados. «Tenemos el resto de la vida para estar juntos», hizo un expresivo gesto con la mano. «Compartir la cama es sólo una pequeña parte del matrimonio. Una pequeña parte. Era su noche de bodas y ni siquiera iba a molestarse en estar con ella». Esa indiferencia de un hombre de su reputación, fue para Ione como una bofetada. Totalmente humillada, se dejó caer sobre la almohada, cerró los ojos con fuerza y tragó una bocanada de aire. No la deseaba. Ni siquiera pensaba compartir el dormitorio con ella. «Estoy dispuesto a esperar», concluyó Alexio. «Por lo que a mi respecta, puedes esperar eternamente». Exclamó Ione sentándose de golpe en la cama. «Acababa de enterrar cualquier esperanza de ser una mujer atractiva. No me han insultado así en toda mi vida». «Insultado». «¿Cómo te he insultado?», exigió Alexio, alzando el volumen de su voz. Ione, cegada por las lágrimas, tragó saliva para poder hablar. «Primero me acusas de vestirme como una cortesana. Después me acusas de no ser una mujer pura y finalmente. Quizá no deberías haber bajado por esa escalera de incendios», interrumpió Alexio con tono letal. «Y, finalmente, siguió Ione con un sollozo, me dices que ni siquiera me deseas. ¿Qué estupidez es esa? Esa es la recompensa que recibo por intentar ser considerado y generoso». Le gritó Alexio, dejándose llevar por la ira al ver cómo le escupían a la cara lo que él consideraba un enorme sacrificio. «Si hubiera seguido mis instintos, habría tirado abajo la puerta del baño, te habría sacado de la bañera, y te habría aplastado sobre esa cama hace más de una hora». Ione lo miró desconcertada. Comprendiendo, algo tarde, que esa confesión no iba a incrementar la confianza de su esposa, Alexio se pasó los dedos por el pelo con desesperación. Pero eso solo fue una fantasía pasajera, provocada por la frustración, obviamente no habría hecho algo así». Ione procesó la nueva información y se quedó boquiabierta. Considerado y generoso. Esas no eran palabras o virtudes que hubiera asociado nunca con los hombres. Los hombres siempre se ponían por delante. Incluso el hermano al que había adorado, que tan bueno había sido con ella, nunca se había sacrificado por ella. Cuando comprendió, por fin, que Alexio se había ofrecido a dormir en otro sitio porque creía que era lo que ella deseaba, aunque no era lo que él quería, se quedó traspuesta. En ese instante, su autoestima se multiplicó por cien. De hecho, subió tan alto que en su imaginación un par de alas y un halo no hubieran desentonado. «Claro que quiero que te quedes», Ione le ofreció una sonrisa que creció y creció hasta iluminar todo su rostro. «Eres mi marido», le recordó. Atrapado por esa gloriosa sonrisa, Alexio la miró con ojos resplandecientes y, sin pensarlo, se puso de rodillas sobre la cama, inclinándose hacia ella. Sus bocas se unieron de golpe, en un ataque de pasión, él tomó su rostro entre las manos, con los ojos ardientes de deseo, tomó aire y volvió a su boca. Capturó sus labios una y otra vez, sensualmente y con tanta intensidad que ella tembló entre sus brazos. Ione entrelazó las manos tras su nuca y enredó los dedos en su negro cabello, atrayéndolo hacia sí. Se sentía como si un fuego ardiera en cada una de sus células, y cada caricia, acrecentaba las llamas. Dejó escapar un suspiro cuando él la echó contra la almohada, aplastándola con su peso. «Llevo puesta demasiada ropa», gruñó Alexio, apartándose de ella para quitarse la chaqueta, pero quedándose ensimismado con la visión de su cuerpo, coronados por delicados capullos de color rosado. En ese momento, Ione se dio cuenta de que la sábana que los separaba se había deslizado hacia abajo, ruborizada, intentó alzarla, pero Alexio la sujetó. «No, eres perfecta», jadeó Alexio, con los ojos clavados en su cuerpo, e inclinó la cabeza para besarlo. Ella dejó escapar un tenue suspiro, y la exaltación la atravesó como un puñal. Alzó los ojos y, al ver su mirada ardiente sintió que estallaba en llamas. Todo su cuerpo estaba inquieto y caliente, deseoso de más. Se sentía incapaz de apartarse ni un milímetro de él, y la intensidad de su reacción la aterrorizó. «Iré despacio», Agape Mou, juró él, sensualmente, acariciando la frágil curva de su mandíbula. «Haré que te guste». Con un salto ágil, Alexio se levantó y comenzó a quitarse la ropa. Ione observó cómo se desabrochaba la camisa, dejando a la vista un torso musculoso y moreno, salpicado de rizos oscuros. Se quitó los pantalones y los dejó caer al suelo. Ella lo miró fascinada. Desde los hombros hasta sus poderosos y largas piernas, todo él era ángulo y músculo, espectacularmente varonil. Él hizo una mueca traviesa al notar su mirada consternada y el rubor que teñía sus mejillas. «Ahora no puedes tener duda de que te deseo», se burló Alexio, echándose en la cama y acariciándole el rostro con su aliento, antes de deslizar su boca entre sus labios entreabiertos. «Sí», Ione echó la cabeza hacia atrás con un suspiro cuando él le acariciaba. «Tienes esa zona muy sensible», Gene Camou, gruñó con satisfacción y continuó el tormento provocándola con su boca ardiente. Ione se estremeció y suspiró en voz alta, acercándose más a él y, finalmente, tirando de su cabeza para hacer que esos labios volvieran a su boca. Se le iba la cabeza con la fuerza de su explosiva respuesta. Cada caricia hacía que la tensión y el anhelo que sentía se hicieran más y más insoportables. Él se colocó junto a ella, clavando los ojos dorados en su cara arrebolada de pasión. Mientras le acariciaba su piel, le dio un suave beso en la boca. «Seré cuidadoso, no quiero hacerte daño», susurró. Se dejó llevar, rindiéndose a ese placer profundo y oscuro, hasta que él la condujo a una cima increíble en la que dominaban las sensaciones. «Ha sido extraordinario», Alexio alzó la cabeza, la miró con ojos oscuros como la noche y percibió las profundas ojeras que delataban su cansancio. Con una sonrisa resplandeciente, la acomodó entre sus brazos y la besó en la frente. «¿Duérmete, Agapemou? Casi está amaneciendo». Pero fue él quien se durmió mientras ella lo observaba, fascinada con la desconocida sensación de júbilo que la consumía. Alexio dormía relajado, con la sabana enredada, y ocupaba mucha más parte de la cama de la que le correspondía. Supo que se estaba enamorando y que no había modo de evitarlo. La libertad que anhelaba había sido superada por un anhelo infinitamente mayor de estar junto a él. Lo único que se le exigía era tener fe y estar dispuesta a creer que Alexio nunca la trataría con la crueldad insensible que su padre había demostrado a su madre. Capítulo 6 Alexio contempló a Ione salir del probador. ¿Qué tal? Radiante, con un vestido verde esmeralda que complementaba perfectamente con sus ojos y su cabello rubio platino, Ione giró en redondo. Alexio buscó algún fallo, pero el vestido no era demasiado apretado ni demasiado corto, y solo dejaba al descubierto sus torneados brazos. Aún le parecía demasiado llamativa. París era una ciudad cosmopolita, pero fueran donde fueran todos los miraban. Ione tenía la confianza y elegancia natural que los parisinos admiraban pero, sobre todo, contaba con una excepcional belleza clásica, nada habitual. —Este tiene que gustarte, insistió Ione con una sonrisa traviesa. —¿Se puede saber qué te pasa? Alexio no lo sabía. No entendía por qué siempre quería verla tapada, no era un hombre posesivo. Cristal siempre había llevado ropa escandalosa y, aparte de que lo irritara su ansia constante de atención, eso nunca le había molestado. Pero Ione solo tenía que ofrecerle al chofer un atisbo de su pierna cuando bajaba de la limusina y se ponía tenso. Ella no era consciente de su belleza. Pero antes o después descubriría su poder, y Alexio no quería que ocurriese cuando él no estuviera presente. —Estás aburrido. Ione hizo un moín y se acercó. —No, me encantan los desfiles, pero los prefiero en privado, confió Alexio, bajando el tono de la voz sus ojos, hechizada por sus atractivos rasgos. Se deleitó con ese aroma masculino que le resultaba tan familiar. Tres semanas junto a Alexio apenas habían mellado el júbilo que le producía verlo, y no la habían saciado en absoluto. La había encantado que enviara a su equipo de guardaespaldas de vuelta a Grecia, sustituyéndolos por hombres que la trataban con respeto. De hecho, cuanto más tiempo pasaba con él, más se maravillaba de lo perfecta que era su unión. Pero todos esos días y noches, Ione había sentido cada vez más el peso de su conciencia. Se preguntaba cómo se sentiría Alexio si alguna vez descubría por qué se había casado con él. Si se enteraba de que había planeado huir desde el principio, se destruiría toda la confianza, respeto y afecto que sintiera por ella. Ningún hombre se merecía que una mujer lo utilizara para escapar de un hogar infeliz. Sintió un escalofrío de aprensión, al imaginarse lo que ocurriría si Alexio descubría su bajeza. Se esforzó por borrar esa idea de su mente y pensó en la maravillosa luna de miel que habían compartido. Alexio había estudiado en Inglaterra, pero después cursó estudios universitarios en la Sorbona. Hablaba francés perfectamente y le había ofrecido una perspectiva muy real de la ciudad que amaba. Había permitido que ella le arrastrara al Museo Marmotan para ver las pinturas de Monet y, una semana después, la había deleitado con un viaje sorpresa a la casa de Monet, en Giberny. Le había encantado la casa rosada con contraventanas verdes, y los fantásticos jardines y estanques que el artista había creado como inspiración para su propia pintura. Pero las imágenes que recordaría siempre eran más íntimas, empaparse de arriba a abajo por los impredecibles chorros de agua del Parque Citroën y que Alexio la besara a pesar de que tenía aspecto de rata ahogada, pasear de la mano por la orilla del Sera mientras Alexio le explicaba que nunca había sido romántico y, de repente, interrumpía su discurso para decirle que cuando la brisa le alborotaba el pelo parecía una doncella salida de la leyenda del rey Arturo, mirar a los niños jugar con sus barcos en los jardines Luxemburgo y que Alexio la rodeara con su brazo si gruñera, no sé qué estás haciendo conmigo, pero por primera vez en mi vida me veo deseando tener un hijo con una mujer. Ese último recuerdo, en especial, provocaba en Ione un profundo sentimiento de felicidad y pertenencia. Y, por último, estaba la fabulosa tarta que había encargado la noche anterior para celebrar que cumplía 23 años. Acarició el anillo victoriano que le había regalado. Tenía seis piedras distintas y le había encantado que se tomara el tiempo de elegir algo tan especial para ella. Salieron de la boutique de los Campos Eliseos y volvieron a casa a cenar. Esa noche iban a la ópera. Me dará pena que nos vayamos de París, dijo Ione cuando subían a cambiarse después de cenar. No tenemos que hacerlo aún. Concédeme 36 horas en Londres y volveré para pasar aquí un fin de semana más. Tienes negocios en Londres. Ione lo miró con sorpresa. Podría ir contigo. Te aburrirías mucho, Agapemou, suspiró Alexio. Tendré reuniones todo el día, y el apartamento de la empresa que utilizo allí no es ninguna maravilla. Ione estuvo a punto de asegurarle que no le importaba lo más mínimo, que incluso dormiría en un banco del parque por estar junto a él. Pero, afortunadamente, su orgullo y su sentido común se lo impidieron. Después de tres semanas de atención constante, no podía molestarla que pasara una noche lejos de ella. A él le molestaría que actuara de forma posesiva y exigente. Amaba a Alexio con una pasión que había creído imposible y era más feliz de lo que nunca había imaginado. Aunque él no la amara, parecía preocuparse mucho por ella y la trataba mejor de lo que la habían tratado en toda su vida. Era afectuoso, divertido, encantador e increíblemente sensual a cualquier hora del día, a veces no podía creer que fuera suyo. «Imagínate lo emocionado que volveré», gruñó Alexio, con voz sensual, abrazándola. «Siempre estás así», se burló ella, apretándose contra él. «Deja de hacer eso», protestó Alexio cuando ella arqueó las caderas hació a su cuerpo. Nione enrojeció, sorprendida por su propio comportamiento, pero saber que solo les quedaba una noche de su idílica luna de miel, la indujo a tentarlo. «Oblígame», susurró. «No hace mucho, tu idea de la tentación era mirarme con deseo desde el otro lado de la mesa. Era muy dulce, pero esto es más interesante», dijo el encantado. Sin dudarlo, capturó su sensual boca con sus labios. La pasión que no intentó disimular fue como una corriente eléctrica que recorrió cada fibra del cuerpo de Ione. Suspiró suavemente y él la tomó en sus brazos, cerró la puerta con el hombro y la tumbó en la cama. «Día o noche, nunca me canso de ti», Alexio la miró con pasión y, por un instante, sus ojos reflejaron la sorpresa e incomodidad que le causaba su afirmación. Atrapado, pensó Ione. Controló el rostro para ocultar lo feliz que le hacía esa revelación. Era bienvenido en cualquier momento del día o de la noche. Sabía que el deseo no era más que un principio, pero sin ese deseo no había esperanza de que la amara algún día. Para un hombre tan apasionado como Alexio, hacía falta algo más que entendimiento y metas comunes para construir un matrimonio estable y duradero. «¿En qué piensas?», exigió Alexio, quitándose la ropa con impaciencia. «¿Tienes esa expresión taimada de cuando estás tramando algo?» «Taimada». Ione lo miró sobresaltada. Él esbozó esa sonrisa voraz que la volvía loca de amor. «¿Te conozco, Agapemou? Esa expresión tranquila e inescrutable siempre significa que piensas en algo profundo e intrigante», explicó. «Tenía razón, y eso conmocionó a Ione. Supongo que ocultar tus emociones es natural para ti. Así actúas en presencia de tu padre». Ione, percibiendo el tono serio de su voz y el brillo escrutador de sus ojos, palideció y volvió la cabeza. «Minos es un hombre amedrentador. Hasta los hombres más fuertes tiemblan cuando pierde los estribos», comentó Alexio con tono más suave. «Pero no necesitas tomar esas precauciones conmigo. Puede que yo pierda los estribos de vez en cuando, pero nunca pierdo el control de mis puños. Es bueno saberlo, pero no entiendo por qué te molestas en decirme eso», replicó Ione con cierta tensión. No era la primera vez que Alexio sacaba ese tema en los últimos días, y no estaba dispuesta a hacerle ninguna confidencia sobre cómo había sido su vida en Lexos. Hacerlo implicaría un riesgo para él. La curiosidad era muy peligrosa. En Ione, el hábito de silenciar los abusos de su padre, estaba grabado a fuego, igual que les había ocurrido a su madre y hermano. Pero la demostración de maltrato que Alexio había visto aquella noche en la cena lo había inquietado, y ella era consciente de que cada vez tenía más sospechas sobre lo que había visto. La incomodaba pensar que ella hubiera podido acrecentar sus sospechas sin pretenderlo. Alexio tuvo un ataque de frustración al ver cómo su exquisito rostro se volvía inescrutable. Para Ione el pasado era como un libro cerrado. Era como si hubiera nacido el día de la boda, nunca mencionaba su infancia ni a sus parientes, vivos o muertos. Bueno, ¿dónde estábamos? Bromeó Alexio, cambiando el rumbo de sus pensamientos. Se tumbó tras ella para bajarle la cremallera del vestido. Con manos firmes y seguras, le quitó el vestido, apartó su cabello y dejó que su experta boca trazara un sensual sendero por su cuello. Ella tembló y, ansiosa de él, se dio la vuelta y lo besó con pasión. Se sentía segura con él, pero también sabía que si le decía demasiado, él no estaría a salvo de la furia de su padre. ¿Qué te ocurre? Alexio la apartó un segundo y escrutó su mirada evasiva. Nada, dijo ella, perdiéndose en sus bellos ojos. Vamos a llegar tarde a la ópera, aseveró Alexio y, agarrando su cabello con cuidado, la giró hasta apoyarla de espaldas en la cama. Ione sintió el fuego en su cuerpo y se dejó llevar por la sensación como un nadador que se ahogara en el mar, enredó los dedos en su negro cabello y disfrutó del placer que le provocaban sus expertas manos. —Eres una hechicera, gruñó Alexio, absorbiendo su expresión embelesada. Cuando te dejas ir entre mis brazos, me cuesta mucho mantener el control. Eso es una queja. Susurró Ione mientras él apoyaba sus sensuales labios justo encima de su clavícula y deslizaba las manos por su cuerpo. Poco después, ardía de deseo bajo sus caricias, incapaz de resistirse a tocarlo. Todo desapareció excepto él y la forma en que la enloquecía, poseía y al mismo tiempo debilitaba con su amor. —Llegaremos muy, muy tarde, Agapemou, advirtió Alexio besando su hombro. —Te importa. —Importarme. A ella no le importaba nada mientras la abrazaba y la miraba con esos ojos que le derretían el corazón. —No. Es asombroso lo bien que encajamos, dijo Alexio con indolente satisfacción masculina, y ella estuvo a punto de sonreír ante su inocencia. En esas tres semanas, Ione se había fijado cuidadosamente en sus preferencias y se había adaptado a ellas. La había mortificado comprender que sus gustos para la moda eran demasiado juveniles. Era comprensible, pues nunca había pasado por la fase natural de definir su propia identidad eligiendo su ropa en la adolescencia. Sin llegar a decirlo claramente, Alexio le había hecho comprender que el modelito que se había puesto para ir al aeropuerto solo era popular entre adolescentes, una fase que, con 23 años, ella debería haber superado. Ione no entendía muy bien cómo encajaba esa actitud con la ropa escandalosa que había lucido su prometida, Cristal, pero aceptaba la realidad, Alexio había amado a Cristal y el amor era ciego. Ella no contaba con esa seguridad, así que decidió poner su aprobación por encima de sus propias preferencias. Así que sus adorados zapatos con tacones de diamantes, que Alexio había considerado el colmo de la vulgaridad, no habían salido del armario. Además, a él le gustaba levantarse muy temprano, por no mencionar su preferencia por la comida griega, cuando ella habría sido feliz probando todo tipo de cocina internacional. No era más que una cuestión de acoplarse a él, pensó con amorosa indulgencia. No me gusta la ópera, confió Alexio con pereza, Ione contuvo un suspiro. Alexio se inclinó sobre ella con ojos brillantes y burlones. Pero sé que llevas deseándolo toda la semana, así que iremos. Entonces más vale que corramos. Ione se quitó el reloj, lo tiró sobre la mesilla de Alexio y corrió al baño para darse la ducha más rápida del siglo. Treinta minutos después. Con el pelo recogido y sujeto con una magnífica diadema de amatistas y diamantes, a juego con el collar y los pendientes, y vestida con una ajustada túnica lila que se abría por encima de la rodilla, Ione buscó el reloj que había tirado con descuido. No estaba entre las sábanas ni en la alfombra. Recordó que el cajón de la mesilla estaba abierto cuando fue a ducharse, así que tiró de él. Sonrió al ver el reloj, pero también vio una foto. Se puso el reloj, sacó la foto de la sonriente morena en bikini. Con un nudo en la garganta, se sentó en la cama para estudiar a Cristal Demby. La prometida de Alexio había sido extremadamente atractiva e incluso el ojo crítico de Ione podía apreciar la voluptuosa figura, las perfectas y largas piernas, la mirada provocativa y chispeante y la sonrisa sensual. Supo inmediatamente que Alexio había sacado esa foto. Cristal posaba para su amante, confiada y segura de su admiración. Cubierta de sudor frío y con un nudo en el estómago, Ione dejó la foto donde la había encontrado y cerró el cajón. Se sentía como si Alexio le hubiera dado una puñalada. ¿Por qué tenía una foto de Cristal al lado de su cama matrimonial? ¿Con qué frecuencia la miraba? Sin duda estaba allí para algo. Notó un intenso vacío, pero también cólera y dolor. Durante toda la luna de miel, se había esforzado por no pensar en que Alexio probablemente había disfrutado apasionadamente haciendo con Cristal lo que hacía con ella. No hubiera tenido sentido arruinar su propio disfrute pensando en eso, pero la foto acababa de tirar por tierra esa visión sensata y liberal de su matrimonio. Alexio salió del vestidor. Ione le echó una ojeada para grabar su imagen en su mente, mientras el dolor y el resentimiento comenzaban a bullir en su interior. Había renunciado a su orgullo por él, incluso había pospuesto la búsqueda de su hermana melliza, se había esforzado por ser la esposa que él quería. Ese había sido su gran error, había olvidado lo que quería ella. Date la vuelta, pidió Alexio con voz grave y sensual. Estás fantástica con ese vestido. He visto la foto de Cristal Denby que hay en tu mesilla de noche. Exclamó Ione volviéndose hacia él y mirándolo con ojos brillantes como esmeraldas. I. Inquirió Alexio alzando levemente las cejas con aire interrogante, intentando no reaccionar como solía hacer ante ese tipo de escenas. Esa palabra hizo que el dolor de Ione se convirtiera en un ataque de ira ciego e incontrolable. I. Como si no importara que su marido adorara la foto de otra mujer, como si ella no tuviera derecho a comentarlo, como si no fuera una objeción razonable. Ione leyó en esa palabra significados que él nunca habría imaginado. Si no te deshaces de esa foto, te abandonaré. Le gritó, y su asombro al oír la melodramática amenaza fue aún mayor que el de él. Alexio la miró con expresión incrédula y sardónica. Si no vamos a la ópera ahora mismo, no merecerá la pena ir, dijo. Ione, silenciada momentáneamente por esa forma de evitar el tema, lo miró furiosa. ¿Crees que pienso ir a ver una tonta ópera cuando hay una foto de otra mujer en nuestro dormitorio? No me grites, replicó Alexio con voz suave y baja, pero con una amenaza velada y tormentosa en los ojos. A Ione se le encogió el estómago, sintió, por primera vez, el mismo miedo que la atenazaba en presencia de su padre. Pero se desató en ella la misma rebeldía que la enfrentaba a Minos Gakis, cuando su madre aún vivía. Me has insultado, declaró con fiera convicción. Alexio, entre tanto, vociferaba la ineficacia del servicio doméstico, pues había dado órdenes de que hicieran desaparecer todo recuerdo de ese tipo. Pero también pensó, con la irritación de un macho que odiaba las complicaciones, que sólo a una esposa se le ocurriría examinar sus objetos personales. ¿De qué manera te he insultado? Dijo con el tono de aburrimiento que normalmente le había servido para bajarles los humos a la mayoría de las mujeres. Yo soy tu esposa. Ella era una golfa, en cuanto lo dijo, Ione se avergonzó de sí misma. Utilizar un término tan cruel y denigrante con una mujer a la que él había amado era imperdonable, Alexio se quedó helado. Sus ojos relampaguearon de ira y su mirada de desprecio fue castigo más que suficiente para ella. Respeto su memoria, y lo mismo harás tú, porque no estoy dispuesto a tolerar tus celos, dijo con dureza. No tengo celos de ella, musitó Ione roncamente, con un nudo en la garganta. Alexio no contestó. Simplemente, abandonó la habitación, Ione, desconcertada, cerró los ojos desesperada por su propia estupidez. Un minuto después corrió tras él, pero cuando llegó a la escalera, la puerta de abajo se cerraba de golpe. Celosa, sí, admitió Ione con dolor. Estaba amargamente celosa de la mujer que había tenido en sus manos el corazón de Alexio. No importaba que Cristal hubiera muerto, su recuerdo seguía vivo. Él nunca la mencionaba, pero ella tampoco le había hecho ninguna pregunta. Cuanto más importante se hacía Alexio para ella, menos capaz de sentía de pensar en su prometida. Pero, en realidad, no había razón para que no conservara una foto de cristal, ni siquiera estaba a la vista. Ione sabía que, al meterse en lo que no le importaba, había arruinado la última noche de su luna de miel. Con la esperanza de que regresara y la determinación de pedirle disculpas, Ione bajó a esperarlo al salón. Estaba muy afectada y temía el daño que podía haber causado a su relación. Se preguntó por qué parecía condenada a ocupar siempre un segundo puesto en el corazón de toda la gente que le importaba. Era una constante en su vida. Cosmas siempre había sido el preferido de sus padres, Ione solo era un bebé que necesitaba un hogar y que la compasiva y generosa Amanda había aceptado. Y también ocupaba el segundo puesto para su marido, porque Alexio nunca se habría casado con ella si Cristal siguiera viva. Pero, aunque lo sabía, se había enamorado locamente de él, dejando de lado su mayor ambición, reunirse con su hermana melliza. Tenía la intención de desafiar a su padre y contarle a Alexio la verdad sobre sus antecedentes, con la esperanza de que entendiera cuándo significaba para ella encontrar a Misty. Se preguntó por qué no lo había hecho aún y la respuesta hizo que se avergonzara de su propia cobardía. Había evitado contarle a Alexio que era adoptada porque temía que pensara peor de ella al saber que no era un agakis. Incluso Cosmas, que la quería, la había compadecido por no haber nacido en la familia. Mucho peor que todo eso era saber que Alexio se había marchado completamente disgustado con ella. Cuando Alexio entró a la sala, unas horas después, encontró a Ione profundamente dormida en el sofá. Ella se despertó cuando él la levantó en sus brazos. Miró su rostro moreno y la leve sonrisa que curvaba su boca y parpadeó confusa, pero no pudo evitar decir lo último que había pensado antes de dormirse. — ¿Qué te parecería que tuviera una foto de Yannis en nuestro dormitorio? Le preguntó. Alexio se quedó quieto, completamente desconcertado. — No lo permitiría, gruñó, sin pensarlo siquiera. Tras un segundo de silencio, comprendió lo que había dicho y sus pómulos cambiaron de color. — No debería haber dicho lo que dije, se disculpó Ione, aplacada por esa admisión. Furioso por ese comentario sobre Yannis y por qué lo hubiera atrapado de esa manera, Alexio se encogió de hombros y comenzó a desvestirse. Ni un potro de tortura le habría hecho confesar que había reservado otras entradas para la ópera para ese fin de semana. — Alexio, yo, comenzó Ione, sintiéndose culpable por haber evitado pedirle una auténtica disculpa. — Tengo un vuelo a las seis de la mañana, interrumpió él fríamente. — Aplacemos cualquier conversación seria hasta mi vuelta. — Pero tengo que decirte algo, y si espero, puede que pierda el valor, dijo Ione, metiéndose en la cama. Alexio la miró con el ceño fruncido. — Es un secreto de familia y mi padre me advirtió que no te lo dijera porque no quiere que se sepa, dijo apresuradamente. — No nací en la familia Gakis, soy adoptada. — Has estado bebiendo. Inquirió Alexio incrédulo, Ione saltó de la cama, fue al vestidor y volvió. — Esta es mi hermana, mi melliza, le entregó la foto que había sacado del maletín. — Se llama Misty. — ¿Lo dices en serio? Alexio miró a Ione con expresión de asombro, tras echar una ojeada a la foto en blanco y negro, en la que aparecía un bebé. — Una enfermera le sacó una foto antes de que nos separaran, explicó Ione palideciendo al ver su expresión. Se metió en la cama rápidamente. Adoptada, Alexio se sentó en el diván. — ¿Cuándo te adoptaron? — Solo tenía unas semanas, dijo Ione y después le explicó que no nació con buena salud y su madre había decidido que no podía hacerse cargo de un bebé que necesitaba cuidados y tratamiento médico. — ¿Qué problema tenías? Exigió Alexio. — No pesaba lo suficiente y tenía problemas de alimentación, y además nací con las caderas abiertas, Ione hizo una mueca. Mi padre quería que mamá adoptara a un niño, pero ella me eligió a mí. Él tenía la esperanza que, tras adoptarme, ella se volviera a quedar embarazada. — He oído decir que a veces ocurre, Alexio escrutó su rostro, comprendiendo que entraba en un terreno minado en el que no sabía manejarse. — ¿Cuándo te enteraste de que eras adoptada? — Era tan pequeña que ni siquiera lo sé. — ¿Dónde naciste? — En Londres. — Te adoptaron en Inglaterra. Alexio no pudo ocultar su asombro. — Por mis venas no corren ni una gota de sangre griega, admitió Ione, arrepintiéndose demasiado tarde de su confesión. Alexio estaba obviamente consternado. Y ni siquiera había admitido sus poco presentable orígenes, por no mencionar a la infortunada hermana que era amante de un magnate. Ser griega adoptiva, es la siguiente mejor opción, aseveró Alexio rápidamente, poniendo una mano sobre la suya con gesto comprensivo. Decidió, haciendo gala de su tacto, no decirle que haberse librado de los genes de los gaquis podía considerarse una bendición, Ione no deseaba su compasión y empezaba a atenazarla el dolor, habitual, de sentirse rechazada. Le importaba demasiado lo que Alexio pensara de ella. Se preguntó por qué, en realidad no tenía importancia. Seguía siendo la heredera de los gaquis, seguía siendo su esposa y él seguía teniendo una foto de Cristal Denby en su dormitorio. Liberó su mano de un tirón, se dio la vuelta y cerró los ojos, ardientes de lágrimas. — Creí que tenías derecho a saberlo, dijo con voz inexpresiva. — Pero no quiero hablar más de eso. — Buenas noches. Cuando Ione se despertó la mañana siguiente, la entristeció comprender que Alexio ya se había ido. Pero una hora después recibió una enorme cesta de flores. Abrió la tarjeta que la acompañaba. — Ahora eres una Cristoulakis, había escrito Alexio, obviamente como si pensara que la consolaría saber que no había honor mayor para una mujer. Los ojos de Ione se llenaron de lágrimas incluso mientras se reía. Se preguntó si había malinterpretado su reacción la noche anterior, proyectando en él su propia inseguridad. Había parecido muy desconcertado al enterarse de que era adoptada, pero no hubiera escrito ese mensaje si eso lo preocupara seriamente. Anheló poder estar con él y la enfureció haberse dejado llevar por su caos emocional y no haber hecho las paces tras su primera pelea. Tendría que esperar 36 horas hasta que él regresara. Se le ocurrió que podía ir a Londres y darle una sorpresa. La idea se apoderó de Ione. Los empleados debían conocer la dirección de su apartamento, y cuando él finalizara su día de trabajo, ella estaría esperándolo. Capítulo 7 Ione estaba de un humor fantástico cuando la limusina que sus guardaespaldas habían conseguido aparcó ante el bloque de apartamentos. Estaba en Londres por primera vez desde su nacimiento. Gracias a su madre adoptiva, era bilingüe, pero temía haber olvidado el inglés que Amanda utilizaba con ella y con Cosmas cuando estaban a solas. Decidió comprobarlo charlando con el hombre de negocios que estaba a su lado en el vuelo de París. Era muy hablador y la había animado mucho al decirle que hablaba muy bien, con un leve acento que resultaba encantador. Ione salió del ascensor y fue hacia la puerta del apartamento. En vez de utilizar la copia de la llave que había encontrado en la casa de París, decidió llamar al timbre, por si había alguien dentro. La puerta se abrió y una mujer alta de cabello castaño, con un traje negro que realzaba su figura, asomó la cabeza con una sonrisa deslumbrante que desapareció al ver a Ione. Soy Ione Christou Lacis, sorprendida, pero asumiendo que la mujer trabajaba para Alexio, entró al vestíbulo. Pascale Portier, la esbelta francesa dejó que la puerta se cerrara sola. —Trabaja para mi esposo. Preguntó Ione. Entró al salón y vio, con desilusión, que era tan aséptico como una habitación de hotel. Recordó que él había dicho que era un apartamento de la empresa. Ione comprendió que si se alojaba allí otra persona sería difícil disfrutar de una romántica cena para dos. La mujer no había contestado y, volviéndose hacia ella, la miró interrogante. —No, no trabajo para Alexio, Pascale la miraba fijamente, con las mejillas arreboladas y expresión dura. Esperaba Alexio que vinieras. —No, la mujer parecía estar a la defensiva e Ione se puso tensa. —Supongo que duermes aquí, no. —Te equivocas, se encogió de hombros y esbozó una sonrisa maliciosa. —Supongo que una esposa tiene prioridad sobre una amante, así que haré la maleta. Ione no oyó más que la primera parte de su declaración. La impresión hizo que todo su cuerpo se empapara de sudor frío. —Una amante. Empezaron a pitarle los oídos y le pareció que la voz de la mujer sonaba muy lejos. —Un instante después, todo encajó en su lugar, Alexio le había dicho que no le gustaría el apartamento y que estaría demasiado ocupado para pasar tiempo con ella. Había sido una tonta al no ver lo que era obvio. Alexio no quería que lo acompañara a Londres. Tenía otros planes para esas 36 horas. Ione tuvo la sensación de que las paredes se echaban sobre ella y el suelo se hundía bajo sus pies. Hizo un esfuerzo y se obligó a examinar a Pascale. Era otra morena alta, bella y segura, del estilo de Cristal Denby, el tipo de mujer que parecía definir las preferencias de Alexio. ¿Cómo había podido pensar ni un segundo que una esposa diminuta y rubia podía atraer mucho tiempo a un hombre como él? Sin decir una palabra, Ione salió del apartamento. Notó una gota de sudor deslizarse por su cuello. Encontrarse con la amante de Alexio la había destrozado. Pero también se sentía como si su cerebro se hubiera partido en dos. Por un lado, anhelaba encontrar alguna otra explicación a la presencia de la francesa en el apartamento, por otro, ya había aceptado que Alexio pensaba pasar la noche allí, traicionándola en brazos de otra mujer. Al fin y al cabo, su padre le había advertido que Alexio le sería infiel. Los guardaespaldas, que la esperaban en el vestíbulo de la planta baja, la llevaron de vuelta al aparcamiento, Ione sabía exactamente lo que su familia hubiera esperado que hiciera en esas circunstancias, volver a París y comportarse como si nunca hubiera estado en Londres. La habían educado con el criterio de que, si bien una mujer siempre debía mantener una reputación decente, un hombre podía hacer lo que quisiera siempre y cuando fuera discreto. Su propia madre había ignorado las infidelidades de su padre en la medida de lo posible. Pero Ione no tenía espíritu de mártir. Aún devastada, empezaba a enfadarse. No debería haber olvidado que su matrimonio era una alianza financiera, más que una relación personal. El amor la había cegado, haciéndola olvidar la reputación de mujeriego de Alexio. Se había creado expectativas irreales y el resultado eran la humillación y la angustia. Tenía que dejarle claro a Alexio que no tenía intención de tolerar su infidelidad. Le pidió al chofer que la llevara a la oficina de su esposo. No, no me anuncie, le dijo a la recepcionista que la recibió en la elegante recepción de Sociedades Cristoulaquis. Quiero darle una sorpresa a mi marido. ¿Dónde está su despacho? Sin hacer caso de la secretaria que la siguió solicita, hablando de una reunión terriblemente importante que empezaría en cinco minutos, Yone abrió la puerta. Entró y la cerró a sus espaldas. Alexio hablaba por teléfono, el sol lo iluminaba desde atrás, realzando los bien definidos planos de su rostro y sus ojos brillaron como el oro cuando alzó la cabeza para ver quién lo interrumpía. Yone. Alexio se levantó de un salto. Al verlo, la barrera de cautela e indiferencia que Yone había interpuesto entre su mente y sus emociones se derrumbó. Se le hizo un nudo en la garganta cuando él esbozó una amplia sonrisa de bienvenida que iluminó su rostro. La desconcertó, pues habría convencido a cualquiera de que le encantaba la súbita aparición de su esposa en Londres. Pero se dijo que esa habilidad para ocultar sus reacciones sólo demostraba lo artero y astuto que podía ser. Yone se puso rígida y alzó la barbilla con desafío. Lo odiaba, pero también lo amaba y deseaba. Sólo he venido para decirte que nuestro matrimonio ha terminado. Perdona. La sonrisa de Alexio desapareció y clavó los ojos en ella con asombro. Nuestros abogados se encargarán de los trámites legales de la separación, declaró Yone con acritud. No quiero volver a verte, ni discutir esto contigo. Créeme, Agapemou, vas a discutirlo hasta el amanecer, replicó Alexio en voz baja, con ojos brillantes de cólera e incredulidad. Me da igual lo que se te haya metido en la cabeza, no vas a marcharte así. He conocido a tu amante en el apartamento, afirmó Yone con la cara tan rígida que se sentía como si hablara a través de una máscara. No tengo ninguna amante, Alexio se tensó y sus ojos se oscurecieron al oír ese dato. Pascale es una antigua novia, nada más. Aún tiene la llave del apartamento y me llamó esta mañana cuando llegó a Londres. Le dije que podía pasar la noche allí, pero rechacé su invitación a cenar. ¿Qué clase de tonta crees que soy? Yone soltó una risita histérica al recordar la decepción de Pascale cuando la vio a ella en la puerta en vez de a Alexio. Eres mi esposa y espero que confíes en mí, masculló Alexio con furia. Le pedí a mi secretaria que me hiciera una reserva en un hotel para esta noche. Por supuesto, no admitirías la verdad a no ser que te pillara en el acto de traicionarme, reprochó Yone amargamente, enfurecida por lo que consideraba astutas mentiras que pretendían hacerla dudar de sí misma. Pero he visto lo suficiente como para convencerme de que sigues siendo el mujeriego que siempre has sido. No pienso vivir con un marido infiel. ¿Has escuchado una sola palabra de lo que he dicho? Escupió Alexio con tono agresivo. No, claro que no. Me habías declarado culpable antes de entrar al despacho. Ni siquiera me das la oportunidad de defenderme. Conozco tu reputación con la mujeres, Yone irguió la cabeza, notando que empezaba a perder la compostura. No aceptaré un matrimonio así. No viviré con mentiras y disimulos. Dios mío, no vas a ir a ningún sitio hasta que aclaremos esto. Tronó Alexio, caminando hacia ella. Pegarme o amenazarme no servirá de nada. Exclamó Yone, dando un paso hacia atrás. Pegarte. Alexio se quedó inmóvil, como si ella hubiera dejado caer una bomba ante él. Su piel bronceada palideció y clavó los ojos en el tenso triángulo de su rostro, temeroso y, al tiempo, desafiante. ¿Crees que te pegaría? Yone se estremeció al comprender lo que acababa de revelar sin pretenderlo. Tu padre si te pegaba, razonó Alexio un segundo después, anonadado a pesar de que lo había sospechado. ¿Crees que todos los hombres somos así? No he pegado a una mujer en mi vida, ni lo haré. ¿Cómo has podido pensar que te haría daño? A Yone le castañetearon los dientes. Se había apartado de ella como si lo hubiera atacado. Aunque parecía consternado por lo que había descubierto, sus ojos chispeaban amenazadores y llenos de reproche. Perpleja, Yone le dio la espalda, siempre se había sentido segura con Alexio y, en el fondo, sabía que no era como su padre en ese aspecto. Por tu propia seguridad, advirtió con voz entrecortada, no permitas nunca que mi padre se entere de que lo sabes. Ha arruinado a hombres por mucho menos. Alexio cayó. Se limitó a rodearla con los brazos desde atrás, incrementando aún más la confusión de Yone. Fue un abrazo cálido y reconfortante, calculado para no amenazarla ni invadir su espacio personal. A Yone la sobrecogió su deseo de apoyarse en él, de sentir la fuerza y el calor de su cuerpo musculoso una vez más. Solo una vez más, antes de abandonarlo. Nunca volverá a ponerte una mano encima, Agapemou, dijo Alexio roncamente. Te lo juro. No volverás a Alexos. No volverás a estar a solas con él. Mientras él viva, siempre estarás segura. Los ojos de Yone se llenaron de lágrimas, sabía que lo decía en serio y cada célula de su cuerpo deseó establecer contacto físico con ese hombre al que aún amaba. Le parecía imposible apartarse de Alexio en ese momento, pero se recordó que no era bueno para ella. No podía vivir con un hombre en el que no confiara plenamente, la había herido y ella tenía la obligación de protegerse. Si seguían casados la destrozaría, como Minos Gakis había hecho con su madre adoptiva. — Necesito más, suspiró. Esforzándose por superar su debilidad, salió del círculo protector de sus brazos y se volvió hacia él. — Más de lo tú que puedes darme. No te he sido infiel, ni lo seré en el futuro, afirmó Alexio, clavando sus ojos dorados en ella. Yone pensó que seguramente él creía en sus propias palabras. Quizá, como lo había descubierto sin darle tiempo a sucumbir ante los encantos de Pascale, el remordimiento le hacía creer que podía cambiar. Pero era demasiado tarde. Alexio era un hombre demasiado atractivo, poderoso y rico, eso lo convertía en un reto para muchas mujeres que se esforzarían por tentarlo. — Ha sido una luna de miel maravillosa, susurró Yone con sinceridad. — Espero que no te ofendas si te digo que me merezco algo más que seguir casada con un hombre como tú. Un hombre que enterró su corazón en la tumba de otra mujer. Yone, intentó interrumpir él. Necesito un hombre que me quiera por mí misma, y prefiero estar sola a conformarme con menos. Llevo toda la vida conformándome con menos, pero eso se acabó, afirmó con angustia. Me merezco tener mi propia vida, pienso encontrar a mi hermana, Misty, y llegar a conocerla. Te ayudaré a encontrar a tu hermana, pero no a que vivas lejos de mí. Alexio le agarró las manos. — Esto es una locura. Creo que no has entendido nada de lo que he dicho, y estás muy alterada. Yone tragó saliva. Dejar a Alexio era como intentar cortarse una parte de su propio cuerpo. Retiró las manos y, en ese momento, la puerta se abrió y Alexio dejó escapar un suspiro de frustración. En la puerta había un hombre mayor, con traje y un tocado árabe, con aspecto de estar impaciente. Excelencia, Alexio, todo profesionalidad, se acercó a saludarlo. Tras intercambiar algunas frases en lo que Yone supuso era árabe, Alexio la presentó como su esposa. El visitante era un emir, con un nombre demasiado largo para que Yone lo recordara. Le sonrió con educación, comprendiendo que debía ser esa persona tan importante sobre cuya llegada le había advertido la secretaria de Alexio. Segundos después, entraron los acompañantes del emir y Alexio, comprendiendo que no tenía más remedio que aplazar su conversación, abrió la puerta del despacho contiguo para que Yone entrara. — Veinte minutos, por favor, espera, urgió Alexio en voz baja, buscando sus evasivos ojos verdes. Yone, viendo que no se atrevía a dejarla sin esa garantía, asintió. Algo más relajado, Alexio cerró la puerta, dejándola sola. Yone inspiró una gran bocanada de aire y, sin dudarlo salió al pasillo por la otra puerta. Se dijo que todo sería más fácil así. No habría más discusiones desagradables, ni escenas emocionales que podrían hacerle perder el ímpetu y la seguridad. Era muy débil en todo lo que concernía a Alexio, pero había hablado muy en serio. A partir de ese momento podría tener todas las paseales que deseara y seguir adorando las fotos de Cristal, y ella tendría su propia vida. Cuando llegó abajo le pidió a uno de los guardaespaldas que llamara a un taxi y que recogiera su maleta de la limusina. Cuando llegó el taxi informó a los guardaespaldas que Alexio no quería que la acompañaran o siguieran. Después, pidió al conductor que la llevara a la estación de tren más cercana para viajar a Norfolk. Estaba dando los primeros pasos para encontrar a su hermana, iniciando un viaje con el que había soñado muchas veces. Pero, aunque por fin había reclamado el derecho y la libertad para efectuarlo, las lágrimas la ahogaban y no podía soportar la idea de no volver a ver a Alexio. La idea de vivir sin él la golpeó como una roca que cayera desde gran altura, y no la consoló en absoluto decirse que había tomado la decisión correcta. Eran más de las nueve de la noche cuando Ione bajó del coche y esperó a otro taxi para que la recogiera. Por fin estaba a sólo unos kilómetros de la casa en la que vivía su hermana cuando le escribió, hacía casi cinco años. El taxista le comentó que Fossett será un hito en la comunidad, un edificio alto y delgado, de tejado muy inclinado y con ventanas en el ático, que en la distancia, hacían que pareciera una casa de muñecas. A Ione se le hizo un nudo en la garganta al recordar esa carta que su padre no le había permitido contestar. Se preguntó si su hermana le perdonaría esa falta de respuesta y si habría alguien en Fossett que pudiera darle datos sobre Misty. Le pidió al conductor que la esperara, pues pensaba pasar la noche en un hotel de la localidad y, muy nerviosa, tocó el timbre. Una mujer de mediana edad abrió la puerta. Siento molestarla a esta hora, pero intento encontrar a una mujer llamada Misty Garitón, explicó Ione. Vivía aquí hace unos cinco años. Pero ya no, dijo la mujer con expresión desconcertada. Misty se casó el año pasado. Se casó. Repitió Ione con sorpresa. Sí, claro, con Leone Andraki, un conocido hombre de negocios. Tienen un niño pequeño, con Nor. Virdie Pace, la mujer que tenía la tutela de Misty, aún vive aquí, pero esta noche ha salido. ¿Podría darme la dirección de Misty? Preguntó Ione con el corazón a punto de salirsele del pecho. Su interlocutora la miró con cierta incomodidad. Bueno, en realidad, no sé si debo. Podría decirme por qué quiere ponerse en contacto con Misty. Creo, es decir, sé que es mi hermana melliza. A mí me adoptaron, pero ella fue a una familia de acogida. Hace mucho tiempo que deseo encontrarla. Santo cielo, dijo la mujer tras unos segundos de silencio. Quiere entrar y esperar a que vuelva Virdie. Gracias, pero llevo todo el día viajando y estoy muy cansada, Ione no se sentía capaz de enfrentarse con la curiosidad que irradiaba el rostro de la mujer. Si pudiera darme el número de teléfono de Misty. Minutos después, Ione volvió al taxi. Lo tenía, tenía el número de teléfono. Además, se había enterado de que su hermana estaba en la segunda residencia de su esposo, en Escocia, a unos 300 kilómetros de distancia. No se atrevía a creerse que podía marcar un número y oír la voz de esa hermana que no conocía. Por lo visto, su padre le había mentido sobre la vida de su hermana, la supuesta mujer aventurera, a la que Ione deseaba aconsejar y ayudar, estaba felizmente casada y tenía un hijo. Ese descubrimiento hizo a Ione recordar su propia y humillante situación, su matrimonio apenas había durado la luna de miel. Cuando Ione se instaló en una suite del Hotel Bells, Tonejose, lo primero que hizo fue pedir la cena, pues estaba mareada de hambre. Después, volvió a estudiar el trozo de papel en el que estaba escrito el teléfono. Su sentido común la convenció de que no sería muy sociable llamar a esa hora de la noche para hablar con su hermana por primera vez. Frustrada, intentó no pensar en Alexio y en lo que podía estar haciendo en ese momento. Ella le había devuelto la libertad, así que tenía derecho a disfrutarla. Alexio podría estar compartiendo con Pascale esa cena romántica que Ione había imaginado para ellos dos cuando salió de París. Se le revolvió el estómago al pensarlo. Se quitó los anillos que él le había regalado y los dejó en la mesita de café. Decidió darse una ducha rápida y ponerse algo más cómodo antes de que llegara la cena. Mientras se duchaba, una vocecita interna comenzó a martillear su cabeza, planteando la posibilidad de que Alexio hubiera dicho la verdad sobre Pascale. Quizás si fuera una exnovia que había aparecido sin previo aviso y se había instalado en el apartamento con la intención de convencerlo para proseguir con su relación a pesar de su matrimonio. Ione gruñó al ver el rumbo que tomaban sus pensamientos. Pensar así era arriesgarse a convertirse en la típica esposa que escondía la cabeza y aceptaba cualquier excusa, por improbable que fuera. Estaba segura de que sería capaz de desenamorarse de Alexio, de que conocer su verdadero carácter mataría ese amor. Se preguntó por qué la vida era tan cruel. Solo había sido capaz de admirar y respetar a Yannis, aunque era un hombre excepcional, en cambio, cuando Alexio apareció en su vida, y siendo consciente de sus defectos, le había permitido que le robara el corazón. Mientras se ataba el cinturón de la bata de seda, oyó el ruido de un helicóptero que volaba muy bajo. Se acercó a la ventana. El corazón le dio un vuelco al ver el inconfundible logotipo de empresas Christoulakis grabado en el aparato que sobrevolaba los jardines del hotel, preparándose para tomar tierra. Capítulo 8 Alexio saltó del helicóptero furioso. Cuando esa tarde había entrado al despacho contiguo al suyo y lo había encontrado vacío se había sentido como si le hubieran dado una puñalada en la espalda. Para él, que Ione hubiera accedido a esperar y no hubiera cumplido su palabra era una traición imperdonable. Hasta ese momento, había estado reflexionando sobre el hecho de que era hija de un padre que había tenido más aventuras casado que las que tenían la mayoría de los hombres de solteros. Incluso había reconocido que su propia reputación de mujeriego empedernido podía excusar que Ione no hubiera creído inmediatamente su explicación con respecto a Pascale. Sin embargo, el giro que había dado la situación lo preocupaba mucho más. El equipo de seguridad le dijo que había despedido a los guardaespaldas y le horrorizó imaginarse a Ione con ese ridículo maletín lleno de dinero y de joya sola y sin protección. Ione tenía tanta capacidad de cuidar de sí misma en el mundo real como un personaje de dibujos animados. Se arrepintió de no haber mencionado el contenido de ese maletín cuando estaban en París. Pero no había querido avergonzarla ni hacerle daño. Suponía que tenía derecho a sus pequeñas manías. Que no pudiera soportar la idea de separarse de las joyas heredadas de su madre y no se sintiera segura sin una enorme cantidad de dinero no era problema, siempre y cuando estuviera protegida en todo momento. Estaba a punto de llamar a la policía cuando uno de los guardaespaldas admitió que en realidad sí la estaban siguiendo dos hombres, pero que no se lo habían dicho a él por si le molestaba que la hubieran desobedecido. El inmenso alivio de Alexio se convirtió poco a poco en la ira más intensa que había sentido en su vida. Ione, rígida y con la cabeza alta, esperaba la llamada en la puerta. Tenía que ser Alexio. No podía creer en la coincidencia de que otro ejecutivo de su empresa hubiera decidido alojarse en el mismo hotel que ella. Se recordó que no le daba miedo nada de lo que pudiera decirle Alexio, pero su pánico se mezclaba con una intensa exaltación. De repente, sin llamada previa, se oyó el clic de la tarjeta que hacía de llave y la puerta se abrió de par en par. Alexio entró de una zancada y cerró la puerta. Sus ojos ya meaban de furia y tenía el rostro desencajado. ¿Cómo te atreves a registrarte como un agakis? Le lanzó Alexio sin preámbulos. ¿Cómo te atreves a negar mi nombre? Nione no se esperaba algo así, entreabrió los labios y, sin saber qué decir, los cerró de nuevo para, al menos, salvaguardar su dignidad. No debería extrañarme tu arrogancia. Continuó Alexio. Eres un agakis de pies a cabeza. Eso no es verdad, dijo ella abriendo los ojos verdes con asombro. No. ¿Qué derecho tenías a decirme que nuestro matrimonio había acabado? ¿Acaso eres la única persona involucrada? Es que no te equivocas nunca. Siempre juzgas a los demás sin tener pruebas. Al primer problema huyes como si te persiguieran los leones. Nione apretó los dientes y se negó a reaccionar en modo alguno. Pero claro, eres un agakis, ¿cómo podrías equivocarte? Remachó Alexio con sorna. Sacó una pequeña grabadora y la puso sobre la mesa. Solo que esta vez, como vas a comprobar, has hecho el ridículo. ¿En serio? Nione tenía la cara roja como la grana. ¿Qué va a hacer esa máquina? Paralizarme. En mi despacho graban todas mis conversaciones, Alexio pulsó el botón con fuerza. El aparato se puso en marcha. Nione, tensa, escuchó a Alexio aceptar la llamada de Paseil y reconoció la voz profunda de la mujer de inmediato la sorprendió que Pascale le hablara a Alexio en griego. Ella le decía que iba a pasar la noche en Londres y que, como sabía que Alexio también estaba allí, esperaba que pudieran encontrarse. Inmóvil como una estatua yone escuchó el resto de la conversación. La voz de Alexio sonó fría y distante cuando comprendió que Pascale se había instalado en el apartamento, pero ella insistió en que cenaran juntos. —Déjame en paz, se oyó la voz seca de Alexio. —Usa el apartamento esta noche si quieres, pero cuando te vayas deja allí la llave. No iré a visitarte. —Pero sabes dónde encontrarme si cambias de opinión, ronroneó Pascale provocativa antes de colgar. Siguió el silencio. Yone, inquieta, jugueteaba con los extremos del cinturón de la bata. Por dentro, estallaba de júbilo y alivio. Se había equivocado por completo y la hacía inmensamente feliz saber que había juzgado mal a su marido. Todo el peso del dolor con el que llevaba luchando todo el día desapareció en un instante. Alexio, fijó los ojos brillantes en él y siguió con tono ronco de emoción. —Yo. —No, Alexio alzó una mano con desprecio. —No te atrevas a pensar ni un segundo que con pedir perdón vas a solucionar algo esta vez. Pero sí lo siento, musitó Yone con sorpresa. Dijiste que esperarías en el despacho, me mentiste. Nunca me he quedado con una mujer en la que no confiara. Espero de mi esposa un alto grado de lealtad y honradez. Y tú careces de esas dos cualidades. Pero, yo, a Yone se le cerró la garganta, su condena la había devastado. No hay peros que valgan, Alexio la miró de arriba abajo con desdén. Me dejaste plantado cuando lo menos que me debías era escucharme. Al primer problema, destruyes lo que tenemos y te marchas. ¿Qué se suponía que tenía que creer cuando me encontré a Pascale en tu apartamento? Exigió Yone emotivamente, intentando defenderse. Se suponía que debías creer en mí. Se suponía que debías valorar nuestro matrimonio lo suficiente para quedarte y discutir la situación como una persona adulta. Pero solo fuiste capaz de acusar y marcharte, acusó Alexio. No te importó nada más. No escuchaste nada de lo que dije. Pascale me dijo que erais amantes. Erais es la única palabra operativa. Hace más de dos meses que no la veo, y nuestra relación acabó mucho antes de la boda. De acuerdo, tuve una reacción exagerada, Yone empezaba a estar desesperada. Debería haberte dado la oportunidad de explicarte. Pero no hubiera sido suficiente, ¿verdad? Alexio la miró con dureza. Si Pascale me hubiera llamado al móvil, no habría podido probar que no íbamos a vernos. ¿Dónde estaríamos ahora si no tuviera una grabación de esa llamada al despacho? Espetó él con tono amargo. Yone se puso blanca como la nieve. Creo que sin esa grabación, para ti estaría muerto y enterrado. Si no tienes fe en mí, no hay matrimonio para nosotros. La dureza de su voz hizo que Yone se le encogiera el corazón. Había pasado de un estado defensivo a uno de júbilo, y ahora él la rechazaba. Lo había acusado de algo que no había hecho y se había negado a creer en su palabra. Se preguntó, asolada por el remordimiento, por qué había estado tan dispuesta a juzgar lo culpable. Recordó las maravillosas semanas que habían compartido en París y su felicidad cuando llegó a Londres esa misma mañana. De pronto, lo comprendió todo. Verás, musitó débilmente Yone con voz tensa. Nunca había sido tan feliz como ahora y, quizá, no podía acabar de creerlo. Cuando Pascal le dijo eso, fue como si todo el tiempo hubiera estado esperando que me traicionaras. Simplemente lo acepté. Me pareció más realista y natural que toda esa felicidad. Alexio la miraba con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido, prestando mucha atención a sus palabras. Creo que soy muy cínica, pero no arrogante. Creo que intento protegerme porque me han hecho mucho daño, admitió Yone tensamente. Crecí en un hogar en el que mi única fuerza era mi orgullo, pero tenía que sacrificarlo para mantenerme a salvo. No estoy acostumbrada a poder apoyarme ni confiar en nadie pero, pero puedo aprender. Alexio hizo un esfuerzo por ocultar el efecto que le causaba esa explicación, se sentía como si le hubieran dado un puñetazo en la boca del estómago. Comprendió hasta qué punto su propia infancia, feliz y sin complicaciones, había marcado sus expectativas con respecto a la vida y a la gente. Siempre había dado por hecho lo que Yone nunca había tenido, seguridad, confianza en que todas sus necesidades serían satisfechas y, por supuesto, cariño. Entenderlo, al fin, lo desoló. Cruzó la distancia que lo separaba de una zancada y la tomó entre sus brazos. Ella se pensó, pero se le aceleró el corazón. No quiero tu compasión, rechazó. Te vale mi lujuria. Interrumpió él rápidamente. Yone dejó escapar una risa rota. Como una muñeca de trapo, dejó que la aplastara contra dorso fuerte y varonil y hundió la cara en su hombro. Él acarició su cabello con una mano temblorosa, emocionado. Siento haberte hecho pasar por esto, murmuró ella. Olvídalo. Acabo de comprender que vengo de un sitio al que tú ni siquiera has llegado, aseguró Alexio, aunque Yone no entendió qué quería decir. Pero no me casé contigo para liarme con otras mujeres. He tenido muchos años de libertad para hacer lo que quisiera, lo hice, ahora estoy preparado para algo distinto. Tienes que aceptar eso. Sí, en ese momento llamaron a la puerta. ¿Quién rayo será? Gruñó Alexio. Seguramente es la cena que he pedido. Alexio la soltó y abrió la puerta. Un camarero entró con un carrito, sirvió la mesa y se marchó rápidamente, con una generosa propina en la mano, Yone miró a Alexio encandilada por sus ojos, la vitalidad y fuerza de su atlético cuerpo, y, sobre todo, por ese autocontrol que le permitía manifestar tanto su ira como su ternura. Era un hombre maravilloso y no se lo merecía, no se atrevía a preguntarle si estaba dispuesto a perdonarla. ¿Cuánta hambre tienes? Preguntó Alexio roncamente. No, en el instante en que Yone percibió el destello de deseo que iluminaba sus ojos, convirtiéndolos en oro puro, se le cerró la garganta. —Te deseo, Ginecamou, admitió Alexio, guiándola paso a paso hacia el dormitorio. No tienes idea de hasta qué punto. Aún. Yone sintió una intensa oleada de alivio. —Es una obsesión continua, confirmó Alexio, inclinando la cabeza y besándola con pasión. Yone se derritió en sus brazos. Suspiró con deseo y, de puntillas, se colgó de sus hombros. Alexio, con un suspiro de frustración, la alzó en brazos y la colocó en el diván del dormitorio. —Debería seguir enfadado contigo, gruñó. No suelo perseguir a las mujeres por todo el país. Yo no hago ese tipo de cosas. No tendrás que volver a hacerlo, juró Yone. Podrías escribirlo y firmarlo por triplicado. Se burló Alexio, capturando sus labios con ardor mientras le quitaba la bata. Se apartó de ella para desvestirse y contempló su cuerpo con admiración. —Eres bellísima, susurró, volviendo a su lado. Volvió a atrapar su boca con pasión. Ella supo que nunca se cansaría de esa sensación maravillosa, de ese deseo que la consumía. Había pensado que nunca volverían a estar juntos y, recorriendo sus musculosos brazos con las manos, se entregó a él. —Supongo que ahora debería dejarte comer, suspiró Alexio con desgana, robándole un último beso. La colocó encima de él y la abrazó posesivamente, estrechándola contra su cuerpo. —Sé que no has comido desde que bajaste de ese avión esta mañana, Agapemou. —¿Cómo lo sabes? Yone emergió suavemente de su ensueño satisfecho y alzó la cabeza. —Te siguieron desde la oficina. —¿Cómo crees que te encontré tan pronto? La chispa burlona de sus ojos se apagó. —No vuelvas a despedir a tus guardaespaldas. —Si me siguieron, no obedecieron mis órdenes, replicó Yone sonrojándose. Alexio entrelazó los dedos en su alborotado cabello. —Les agradecí mucho que no lo hicieran. —En París, una noche dejaste ese maletín que llevas a todas partes abierto sobre el tocador y vi lo que hay dentro. Yone se quedó helada y palideció. Había visto el dinero que había pensado utilizar como fondo para huir de su matrimonio. No había sabido cómo deshacerse del dinero sin alertar a Alexio de que había preparado la escapada del día de su boda con mucha antelación. —Ese dinero debería estar en el banco, y los diamantes en una caja de seguridad, sugirió él. Yone, con la boca seca, asintió de inmediato, esperando la pregunta obvia, porque acarreaba un maletín lleno de dinero y joyas. Pero Alexio se limitó a esbozar esa sonrisa que la paralizaba el corazón. Apoyó la cabeza en su hombro, aliviada porque no la interrogara, pero con un gran peso en la conciencia. Nunca se atrevería a confesar la verdad, si se enteraba de lo egoísta y tonta que había sido antes de la boda, nunca la perdonaría. —Bueno, dijo Alexio con estudiada indiferencia. —Fuiste a una casa antes de venir aquí. —¿Para qué? —Era la casa de la familia de acogida de mi hermana melliza, Yone sonrió, olvidando sus remordimientos al pensar en su hermana. —Expliqué quién era y ahora, tengo el teléfono de Misty. —¿Qué dijo tu hermana cuando la llamaste? Alexio se incorporó de golpe, sobresaltándola. —Aún no he llamado, me pareció que era demasiado tarde, explicó. Alexio soltó un suspiro exasperado e hizo que le contara exactamente lo que había dicho y a quién en Fossets. —No te das cuenta de que tu melliza debe estar pegada al teléfono, esperando tu llamada. La gente no se calla ese tipo de información. —Seguro que ya sabe que has ido a su antigua casa y tienes su teléfono. —Llamaré mañana temprano, dijo Yone enrojeciendo. Alexio saltó de la cama, fue al salón y recogió el papel que había visto antes en la mesita de café. Se rió de sí mismo. Había pensado que podía ser el teléfono de Yannis. Pero el hijo del pescador era historia pasada. Minutos después, Yone se encontró con el auricular en la mano mientras su esposo, la observaba con los brazos cruzados. —Es más de medianoche, protestó. —No está bien llamar a estas horas. Estás asustada y probablemente ella también. —Llama, ordenó Alexio. —Soy Yone Cristo Ulaquis, balbuceó cuando una agitada voz femenina respondió al teléfono inmediatamente. —Eres Misty. —Sí. —Eres mi melliza. Preguntó la voz. —Sí. —No sé qué decir, ahora que te he encontrado. Yo también estoy confusa, pero encantada. Me aterrorizaba que no llamaras y no me podía creer que la prima de Virdie dejara que te fuese sin pedirte tu nombre y tu dirección, la voz de Misty comenzó a sonar brillante y ansiosa. —Si te organizamos un vuelo especial, podrías venir esta noche. Yone abrió los ojos con sorpresa y se volvió hacia Alexio para comentárselo en griego. —No, rechazó él inmediatamente. —Ya estás agotada. Dile que iremos mañana a primera hora. —¿Con quién estás? Preguntó Misty con curiosidad. —¿En qué idioma estás hablando? Desde ese momento, perdieron la noción del tiempo. Alexio pidió comida recién hecha para los dos, Rione se acurrucó en el sofá y comenzó a contestar las preguntas de su melliza, cuando adquirió confianza, ella también empezó a preguntar. Alexio fue a ducharse. Llegó la cena, pero Rione se limitó a picotear con una mano, incapaz de dejar de hablar. Finalmente, accedió a separarse de su hermana durante unas horas cuando se dio cuenta de que tenía que ahogar un bostezo entre frase y frase. Se desmoronó en el sofá con una sonrisa feliz. —Mi hermana vive en un castillo, le dijo a Alexio. Alexio alzó a su esposa en brazos, la llevó al dormitorio y la acostó. Fue al salón a recuperar los anillos que había visto en la mesita de café y, cuando regresó, estaba profundamente dormida. Volvió a ponerle la alianza, preguntándose por qué le parecía tan importante hacerlo. Rione burbujeaba de expectación y nervios cuando el helicóptero se posó en la pista de aterrizaje privada del castillo Eire. —Misty va a adorarte, predijo Alexio, agarrándole la mano para ayudarla a bajar. Toda la atención de Ione se centró en la mujer que se aproximaba con una cálida sonrisa de bienvenida. Corrió hacia ellos con piernas largas y ágiles y el cabello rojizo revuelto por la brisa. —Deja que te mire, unos ojos de color gris azulado examinaron fascinados a su melliza, más pequeña y nerviosa. —¡Oh, Dios mío, eres diminuta, y muy, muy guapa! exclamó, moviendo la cabeza de lado a lado. —Eres la vivo imagen de nuestra abuela paterna. Nuestro padre tiene un retrato de ella. Fue una belleza legendaria de los años 30. Ione, al ver los ojos de su hermana, llenos de lágrimas como los suyos y oír esas palabras que, por primera vez, la conectaban con otra familia, sintió una gran emoción. Sin saber cómo, se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo. Después, Misty la rodeó con un brazo, la guió hacia un coche deportivo y, sin dejar de parlotear, emprendió el regreso al castillo. Entre tanto, Leone y Alexio se habían presentado, quedándose aparte para no interferir en ese reencuentro que tenía lugar después de 20 años. —¿Será posible? —Masculló Leone al ver al coche alejarse. —Misty nos ha dejado aquí. En silencio, los dos esperaron a que el coche disminuyera la velocidad y volviera por ellos. Unos segundos después Alexio y Leone intercambiaron una mirada de incredulidad masculina, pero no les pareció necesario comentar que les habían olvidado como si fueran un par de maletas superfluas. Volvieron al castillo paseando y Leone explicó que había otra hermana más, llamada Freddy. Había nacido del primer matrimonio de la madre de Ione y Misty, y estaba casada con el príncipe heredero de Huamar. —También habla mucho —comentó Leone. —Misty la llamó por teléfono esta madrugada, así que sospecho que no tardarás en conocer a Freddy. —¿Cuántos más? —mejor, rió Alexio. —No tiene mucha familia, que digamos. —Minos Gakis. —Tras admitir que era consciente de quién era Ione exactamente, Leone observó la adusta expresión que cruzó el rostro de Alexio y se relajó del todo. —Sugiero que vayamos a comer. —Que las dejemos disfrutar de su reunión y tardemos en volver, Alexio esbozó una sonrisa de complicidad. —¿Cuánto tiempo crees que tardarán nuestras esposas en echarnos de menos? Acurrucadas en los dos extremos del mismo sofá mientras tomaban café, Misty y Ione solo recordaron a sus esposos cuando Murdo, el mayordomo, entró a anunciar el almuerzo y a preguntar si los señores volverían a tiempo para comer. Misty y Ione se miraron consternadas y después estallaron en risitas culpables al comprender lo que habían hecho. —¿Te habías olvidado de Leone alguna vez? —preguntó Ione. —No, y supongo que está furioso, rezongó Misty. —¿Qué me dices de Alexio? —No creo que le haya gustado mucho, confió Ione. Pero cuando Murdo les dijo que sus maridos habían regresado al castillo y después se habían marchado en el todoterreno de Leone, ambas se relajaron. Misty le habló a Ione de su madre, Carrie Garitón, ya fallecida, y de su relación con el padre de ambas, Oliver Sargent. A Ione le encantó saber que tenía otra hermana más, Freddy, mayor que ellas. El resto de la tarde transcurrió plácidamente, con su sobrino con Nor, sentado en su regazo, charlando y conociéndose. Al atardecer, Ione contemplando la puesta de sol sobre el lago desde la ventana gótica de su dormitorio, lanzó un suspiro de alegría. Alexio, que había regresado con Leone justo a tiempo para la cena, la rodeó con sus brazos y la giró hacia sí. Ha sido un buen día. Maravilloso, replicó ella. Deberíamos comprar una casa aquí, sugirió él. Ione se puso tensa y, comprendiendo que ya era hora de que fuera más sincera con Alexio, inhaló profundamente. No hace falta. Heredé la casa de Londres de Cosmas, y mi madre adoptiva me dejó Caradore Park, la casa de campo de su familia. No he visitado ninguna de las dos propiedades, pero mi padre las utiliza cuando viene a Inglaterra. ¿Y no se te había ocurrido mencionar esos detalles hasta ahora? Preguntó Alexio con voz tensa. No me pareció importante, Ione se encogió de hombros y evitó su mirada incrédula. Creo que voy a bañarme, murmuró, dirigiéndose hacia el cuarto de baño a velocidad supersónica. Alexio agarró la puerta antes de que se cerrara. Hay más, ¿verdad? Inquirió con firmeza. Mamá y Cosmas me lo dejaron todo, confesó Ione, tragando saliva. Una ojeada al rostro de su marido le confirmó que él tenía bastante claro lo que ese, todo, implicaba. Ya veo, afirmó Alexio vocalizando lentamente. Lo pondrás todo en un fideicomiso para nuestros hijos. No, musitó Ione, tras un breve silencio. Ya te expliqué lo que opinaba a ese respecto, declaró Alexio con toda la fuerza de su personalidad, Ione palideció e inclinó la cabeza. Un esposo griego considera que tiene el derecho de mantener a su mujer, declaró con convicción y testarudez. Ione apretó los dientes, el orgullo de Alexio interfería con su inteligencia. Ella no confiaba en que la asociación con su padre durase mucho, e intentaba protegerlos a ambos. Antes o después, Minos Gakis haría algún negocio sucio que lo indignaría, y si Alexio intentaba disolver la sociedad, Minos haría lo posible por arruinarlo. Era muy posible que llegara el momento en el que Alexio se alegrase de tener una esposa económicamente independiente cuyos bienes no estuvieran atados en un fideicomiso. —No aceptaré ningún compromiso en ese sentido, advirtió Alexio con un tono letal que hizo que ella sintiera un escalofrío. —Es una cuestión de lo que es, ¿correcto? concluyó, cerrando la puerta de golpe. Cuando Ione salió del baño Alexio ya estaba en la cama, apoyado en un montón de almohadas que había apilado. Sus ojos se encontraron e Ione se estremeció. Verlo siempre le provocaba un impacto que la dejaba sin aliento. —Como yo lo veo, Agapemou, declaró Alexio con voz tranquila, esto también es una cuestión de confianza. —¿Tienes o no tienes confianza en mi capacidad de cuidar de ti? Inmediatamente, Ione vio las desventajas de haberle dado tiempo a reflexionar hasta encontrar el argumento más peligroso para ambos. ¿Cómo puede ser tan rastrero como para preguntarme eso? ¿Que puedo contestar ante algo así? —Sí, o no, Alexio se negó a dar marcha atrás. Ione, comprendiendo que una negativa heriría profundamente su orgullo y socavaría su matrimonio, hizo algo que nunca antes había hecho, con un movimiento sensual e insinuante, se deshizo del camisón. Sintió el súbito ardor de la mirada de Alexio, fija en su cuerpo. La atmósfera cambió por completo. Sin apenas respirar, se acercó a la cama y se acostó a su lado, agitando su larga cabellera. —Sí, claro que sí, susurró dulcemente. —Eres una bruja, gruñó Alexio, enredando los dedos en su cabello. La agarró con fuerza y la puso sobre sí, reclamando su boca con un beso ardiente y apasionado. Durante el fin de semana, Ione habló largamente por teléfono con su hermanastra, Freddy, y acordó encontrarse con su padre natural, Oliver, en su siguiente visita a Londres. Alexio tenía que regresar a Grecia y, aunque le dolía dejar a su melliza, no quería separarse de él. Estaban recién casados y ella demasiado enamorada como para aceptar la invitación de Misty, que quería que pasara unos días más en el castillo. Minutos antes de embarcar en su vuelo a Atenas, Alexio recibió una llamada urgente que atendió en privado. Después del despegue Ione notó las arrugas de tensión que surcaban su rostro y su mirada sombría. —¿Qué ocurre? —Pregunto. Alexio dejó escapar un largo suspiro. Seguía anonadado por la noticia que acababa de recibir. Su suegro había empeorado notablemente, los médicos habían decidido que ya no era viable otra operación y que no podían hacer más por él. Desolado al ver la mirada interrogante e inocente de Ione, se reprochó por no haberse lo contado desobedeciendo las órdenes de Minos. —Ione, tu padre está muy grave, dijo. —¿Desde, desde cuándo? —preguntó Ione pálida. Alexio tomó sus manos entre las suyas y le contó lo que Minos le había confesado seis semanas antes. Capítulo 9 Ione, cuyo semblante reflejaba su sorpresa claramente, apartó las manos bruscamente. —Papá se está muriendo, tú lo sabías y me lo ocultaste. Tu padre no quería que ni tú ni tu tía lo supierais. Iban a operarlo dentro de unas semanas. Ahora eso ha dejado de ser una opción, admitió Alexio mientras Ione seguía mirándolo con ojos dolidos y acusadores. Creí, igual que Minos, que el punto crítico tardaría en llegar. El punto crítico, Ione se apartó de él temblorosa. Su padre tenía mala cara cuando había regresado de su último viaje, pero que ella lo había achacado a un exceso de trabajo. ¿Cómo podía no haberse dado cuenta? ¿Cómo podía Alexio no haberla prevenido? Pensé que aún tenía mucho tiempo para prepararte, se disculpó Alexio con remordimiento. —Y tú eres el hombre que se atrevió a decirme que no estaba a la altura de tus estándares de honradez. Exclamó Ione indignada. Tenía remordimientos porque había estado tan absorta en sus propios problemas que no se había fijado en el declive de su padre, incluso había planeado dejar a la familia Gakis, lo que hubiera supuesto una deshonra pública para su padre. No quería faltar a la promesa que le hice, explicó Alexio, acompañando su declaración con un elocuente movimiento de las manos. Hasta mi padre tiene más derechos en este matrimonio que yo misma. Le echó en cara a Ione, saliéndose por la tangente. Pones tu compromiso con él por encima de tu lealtad hacia mí. Esto es un tema de familia, y tú no eres un Gakis. Ione, temblando como una hoja, se derrumbó sobre el asiento. No se atrevía a mirarlo, porque sabía que estaba siendo injusta. Él sabía perfectamente cómo había sido su vida familiar. Pero, por primera vez en muchos años, Ione comprendió que no podía evitar querer a su padre y que se consideraba griega y miembro de los Gakis, porque allí estaban, y estarían para siempre, sus primeros recuerdos y sus raíces. La había alegrado mucho encontrar a su melliza, Misty, pero se había sentido muy distante cuando hablaron sobre sus padres naturales, no podía olvidar ni dar de lado a 23 años de vida. Estarás en Lexos esta noche, le aseguró Alexio. A papá no le gusta que estén encima de él, Ione tragó saliva. Entiendo por qué te pidió que no nos dijeras nada a Calliope ni a mí. No es culpa tuya. Era de madrugada cuando Ione salió del dormitorio de su padre, que estaba controlado por el personal médico. Su padre estaba tan enfermo que no había percibido su presencia durante las horas que había pasado a su lado. Para Ione había sido terrible ver tan débil a un hombre que siempre había dominado todo lo que lo rodeaba. El médico le había confirmado que no habría ninguna mejoría, había sufrido un ataque al corazón. Consciente de que no era una buena hora para ir a hablar con su tía, que estaba tan destrozada que ni siquiera había hablado con ellos, Ione volvió a su suite. Hacía muchas horas que no veía a Alexio porque los abogados y ejecutivos lo esperaban con ansiedad. Alexio estaba a cargo oficialmente del imperio Gakis e Ione era muy consciente del inconmensurable esfuerzo y tiempo que eso exigiría de él. Entró a su sala y la sorprendió ver el balcón abierto. Se le aceleró el corazón al ver allí a Alexio, con la camisa medio desabrochada. Imaginé que seguías trabajando. Tengo que volver al trabajo en muy pocas horas, Agapemou, Alexio abrió los abrazos para acogerla y ella, con los ojos llenos de lágrimas, aceptó su cálida y reconfortante bienvenida. ¿Cómo iba a irme a la cama sin admirar antes tu colección de ositos a la luz de la luna? Comentó Alexio, mirando de reojo la habitación en la que los osos ocupaban cada hueco libre. Ione dejó escapar una risita. A veces lo quería tanto que casi le dolía estar tan cerca de él. Se estrechó contra él, absorbiendo energía de la calidez y fuerza de su cuerpo musculoso, aspirando el aroma masculino y especial de su piel. Cosmas pensaba encargar vitrinas para todos ellos. Un hermano muy indulgente. Me gustan los osos, pero, Ione lo miró atribulada, era Cosmas quien estaba loco por ellos. Cosmas. Alexio frunció el entrecejo. Cosmas no se sentía atraído por las mujeres, murmuró Ione con un suspiro. Alexio la miró con sorpresa. Otro secreto de los gaquis que muy pocos conocen, admitió ella. ¿Lo sabía Minos? Claro que no. Papá siempre estaba diciéndole a Cosmas que debía casarse, el pálido y perfecto triángulo de su rostro se ensombreció. Durante los últimos meses de su vida Cosmas se sintió acosado, pero no fue capaz de decirle la verdad a papá. Imagino el reto que hubiera supuesto hacerlo. De maneras distintas, musitó Ione con voz trémula, tanto yo como Cosmas fuimos una gran decepción para mi padre, y ahora que lo veo tan. Su, Alexio afirmó su abrazo. Perder a alguien siempre hace que afloren los remordimientos, pero lo hecho, hecho está. Si hubiera aceptado eso, me habría sobrepuesto antes a la muerte de Cristal. Pero en vez de hacerlo, me culpé por lo que le ocurrió. Pero, ¿por qué? Preguntó Ione sin entenderlo. Alexio se apoyó en la balaustrada del balcón, con expresión pensativa. Cristal y yo nos peleamos el día en que murió, su expresiva boca se tensó. Quería que fijara una fecha para la boda y yo me negué. Habíamos tenido la misma discusión varias veces. Pero esa noche estábamos en una casa en Corfu, junto a la playa. ¿Por qué no fijaste una fecha? Ione estudió su rostro con interés. Durante una de nuestras separaciones, tuvo una aventura, Alexio se apartó el pelo de la frente y encogió un hombro. Aunque quería estar con ella, no podía olvidarlo. Nuestros invitados de Corfu eran amigos suyos. Les gustaba beber y estar de fiesta la mayor parte del día y a mí me aburría. Los dejé y me fui a trabajar a otra habitación. No volví a verla viva. Ione le tocó el brazo con un movimiento incierto, necesitaba expresar su condolencia, pero no sabía cómo hacerlo con palabras. Un grupo fue a darse un baño de medianoche. Cuando se dieron cuenta de que Cristal había desaparecido, era demasiado tarde. Me sentí como si la hubiera matado yo, admitió Alexio con sentimiento. No, exclamó ella, abrazándolo con fuerza y entendiendo, al fin, por qué le había costado tanto olvidar a Cristal Denby. Remordimiento. Se culpaba por la discusión y por no haber estado en el agua con ella cuando lo necesitó. Fue un horrible accidente, igual que cuando Cosma se estrelló en su avión. Nadie hubiera podido evitarlo. Pero yo no le habría permitido que fuera a nadar después de haber bebido tanto. Eso es indudable, apuntó Alexio. Sin embargo, ya no me recrimino por ello. A Cristal le gustaba el riesgo, y casi nunca hacía caso de un consejo. Debo parecerte muy aburrida después de ella, Ione se mordió el labio inferior. Bromeas. Los ojos de Alexio chispearon divertidos y, echando la cabeza hacia atrás, soltó una carcajada, nunca sé qué es lo que vas a hacer. No volveré a huir de nuestro matrimonio, prometió Ione, sonrojándose. No pienso darte ninguna razón para hacerlo, Agapemou, dijo él con voz ronca. Alexio capturó sus labios con delicadeza y la angustia que había atormentado a Ione todo el día se diluyó en el olvido. Ione se levantó a las ocho de la mañana y el lado de la cama de Alexio ya estaba vacío. Tras hablar con el médico de su padre, que confirmó que no había ningún cambio, fue a desayunar. Cayuope ya estaba sentada a la mesa del majestuoso comedor. Ione la saludó y su tía la miró con resentimiento y dos manchas rojizas tiñeron sus mejillas. Así que por fin te dignas a visitarnos. Si hubiera sabido que papá estaba enfermo, habría venido antes, protestó Ione. Mientes. No me mientas, acusó Cayuope. Una ojeada le bastó a Ione para comprender que su tía estaba de un humor intratable. Se tensó y la miró con sorpresa, sin entender su acusación, pero le pareció preferible callar. En el umbral de la puerta, Alexio se detuvo al oír la acusación y miró a Cayuope Gakis con el ceño fruncido. Pero ella, sin verlo, se concentró en su sobrina. Hablé con tipo después de que tu esposo prescindiera de sus servicios. Me enteré de que habías escapado pocas horas después de la boda. Sin saber exactamente dónde quería llegar su tía, Ione palideció y comenzó a defenderse rápidamente. Todo eso se aclaró. Cometí un error tonto, pero Alexio y yo somos muy felices juntos. Un error. Así lo llamas. La mujer griega alzó una ceja. Permití que tipo completara la investigación. Descubrió que habías reservado ese vuelo a Londres nueve días antes de casarte con Alexio Cristoulaquis. Alexio, que estaba a punto de hacer notar su presencia, se acercó a Ione con la rapidez de un rayo. ¿Es eso verdad? Exigió, sin darse tiempo a absorber el significado de lo que acababa de oír. Ione dejó caer la copa que tenía entre los dedos, y en la mesa se formó un charco de zumo de naranja. Su tía soltó un gritito de sorpresa al ver a Alexio, Ione se quedó helada, suspendida en el tiempo y el espacio. La horrorizó que su esposo hubiera escuchado la acusación de Cayuope. «Te he hecho una pregunta», dijo Alexio fríamente. Cayuope echó la silla hacia atrás y se puso en pie. Su mirada pasó del rostro desencajado de su sobrina al rostro amenazador de Alexio y, murmurando una disculpa, salió de la habitación. Alexio, Ione se puso en pie temblorosa. «Cállate», cortó Alexio frío como una cuchilla. «¿Sabes qué estoy preguntando? ¿Es verdad que reservaste ese vuelo a Londres nueve días antes de nuestra boda?» Ione, percibiendo el silencio como un fantasma amenazador, se retorció interiormente. Era verdad, pero esa verdad podía destruir su matrimonio. Si lo admitía, estaría diciendo que sólo había accedido a casarse con él para utilizarlo como medio para escapar de la tiranía de su padre. Estaría confesando que nunca había tenido la intención de ser su esposa ni de vivir con él. Esa confesión, cuando era tan feliz, era demasiado dura. Lo miró con el corazón a punto de romperse en dos, empapada de sudor frío. Él parecía un felino a punto de saltar, mientras esperaba su respuesta. «¿Ella habría renunciado a diez años de su vida por no contestar?» «Te lo preguntaré por última vez», insistió Alexio con voz letal. «Es verdad». Ione dejó caer los hombros con impotencia al comprender que no podía evitar una pregunta tan directa. Pálida y temblorosa, entreabrió los labios. «Sí. Desearía poder decir que es una mentira infame pero, por desgracia para mí, es verdad». Un segundo después, vio en sus ojos cuánto había temido, asombro, disgusto y, lo peor de todo, dolor e ira por saber lo bajo que había caído, por ese egoísmo que la había llevado a ignorar sus sentimientos. Esa mirada fue el peor castigo que podría haber recibido, y sintió que el remordimiento y la culpabilidad la atenazaban como nunca antes en su vida. Estuvo mal, pero estaba desesperada. «Papá no me había permitido salir de la isla en cuatro años. Era una prisionera», razonó Ione, mirándolo fijamente. «No pensaba racionalmente. No podía pensar en cómo te afectarían a ti mis planes. Ni te importaba». Interrumpió Alexio fríamente. «Fue algo egoísta y tonto y me arrepiento de haber pensado así», dijo ella con dolor. «Seguiste adelante con la boda sabiendo lo que ibas a hacer, Alexio dejó escapar una risotada incrédula. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste entrar a esa iglesia y mentir aceptando esos votos matrimoniales que yo acepté con sinceridad? Es que tu capacidad de decepción no tiene límite. Cambié de opinión en el último minuto. Cambiaste de opinión porque me enfrenté a ti», refutó Alexio con firmeza. «No, antes de que me encontraras en el aeropuerto, ya estaba arrepintiéndome de mi decisión». Protestó Ione. «Me sentía fatal, no quería abandonarte. Quizá a esas alturas te asustara la idea de ese enorme mundo lleno de libertad. No acepto que un sentimiento de lealtad o decencia influyera en tu comportamiento. Nunca sabremos si habrías subido a ese vuelo, ¿verdad?» Argulló Alexio con un fiero tono de condena. «Yo ya tenía sentimientos por ti», luchaba contra ellos. Balbuceó Ione cada vez más nerviosa. Empezaba a captar que había perdido por completo la fe en ella. «Me utilizaste como si fuera un objeto», acusó él, «con ojos oscuros como la noche. Acabas de probar que no te hace falta un vínculo de sangre para ser un agakis de pies a cabeza, solo un agakis actuaría con esa desconsideración hacia los demás». Ione apartó la mirada con vergüenza, porque no tenía excusas. Su intención había sido utilizar el matrimonio para huir, y había abandonado su plan demasiado tarde. Quizá si hubiera vuelto del aeropuerto antes de que él la encontrara, el día de su boda, podría justificarse, pero no lo había hecho. «Me merezco eso», pero después no podía decirte la verdad. «Si hubieras admitido la verdad ese día, en el hotel del aeropuerto, te habría dejado marchar», interrumpió Alexio con voz fría y convencida. «Habríamos anulado el matrimonio. Nada me habría convencido para que te diera una segunda oportunidad». «Yo anhelaba esa segunda oportunidad», Alexio, musitó ella. Alexio movió la cabeza de lado a lado. «He sido un tonto. Tu comportamiento en la boda, el dinero y las joyas del maletín, tus excusas». Me convencí de que estaba tratando con una mujer inocente y pura muy nerviosa. Estaba dispuesto a dejarme engañar. «¿Sabes por qué?» Ione, temiendo sus próximas palabras, negó con la cabeza. «Ninguna mujer me había dejado antes, y al menos una docena habían intentado llevarme al altar», confió Alexio con expresión desdeñosa. Estaba dispuesto a aceptar cualquier excusa antes que admitir la humillante verdad, que la mujer que había elegido como esposa, la mujer con la que pensaba envejecer, era capaz de abandonarme unas horas después de la boda. «No me juzgues por lo que hice hace semanas, cuando apenas te conocía», suplicó Ione desesperada. «Ya no soy la misma persona y nuestro matrimonio es lo más importante de mi vida. Tú me importas». Tanto que la mínima sospecha de infidelidad hizo que abandonaras la relación una segunda vez, intervino Alexio con frialdad. Esas palabras destructivas exacerbaron la desesperación de Ione. Nada de lo que había dicho parecía haberle causado ni la más mínima impresión. Además, la revelación de Cayuope había conseguido que Alexio viera los acontecimientos más recientes con una perspectiva aún más negativa. «Nuestra relación es una mentira», Alexio abrió las manos con un gesto exento de su gracia habitual. «Desde el principio». «No, no es así». Gritó ella con frenesí. Alexio le lanzó una mirada asesina. «¿Acaso quieres que crea que alguna vez tuviste una foto mía en tu armario del colegio?» Tras ese inesperado e inquietante comentario, Alexio salió de la habitación. Ione se dejó caer en la silla, enterró el rostro entre las manos y lloró a lágrima viva. Intentaba no pensar en la multitud de veces que había mirado, a escondidas, las fotos de Alexio que tenía su compañera en el armario. Unos minutos después alguien le apretó el hombro con compasión. Alzó la cabeza y la desconcertó ver a su tía mirándola con preocupación y culpabilidad. «No quería causar problemas entre tu marido y tú», declaró Cayuope. «Me gusta Alexio. Ahora es parte de la familia. Estaba enfadada contigo. Pero no habría dicho nada si hubiera sabido que él podía oírme. Lo sé», concedió Ione con tristeza. «Entonces, vamos las dos a sentarnos con tu padre», sugirió Cayuope con más energía de la habitual, aliviada porque su sobrina no se hubiera enfrentado a ella. Minos Gakis murió a última hora de la mañana. Alexio pasó unos minutos con Ione y dijo e hizo todo lo que podía esperarse de él. Cayuope se deshizo en lágrimas en sus brazos. Ione le agradeció su apoyo, pero era muy consciente de la mirada inexpresiva de sus ojos y de la distancia que ponía entre ellos. Tenía la esperanza de poder hablar con él esa tarde, pero la aflicción de Cayuope, la organización del funeral privado y las exigencias de negocios lo impidieron. Cuando Ione cayó en la cama, exhausta, Alexio seguía trabajando, cuando se despertó a la mañana siguiente, la única evidencia de que había compartido la cama con ella algunas horas era la marca que su cabeza había dejado en la almohada. Ese día, Alexio se reunió con su esposa y la tía de esta para almorzar. No hubo ninguna oportunidad de conversar en privado, e Ione se preguntó si sería esa la razón de que Alexio hubiera comparecido. No podía hablar con él en su despacho, pues siempre estaba rodeado de gente. Ione, intentando dilucidar lo que le pasaba por la cabeza, se preguntaba si no sería más inteligente no forzar otra discusión en una situación tan tensa. Lo cierto era que no había nada que no le hubiera dicho ya, pero quedarse callada cuando la distancia entre ellos se acrecentaba hora a hora, la horrorizaba. A medianoche Alexio aún no había llegado al dormitorio e Ione, incapaz de soportar su ausencia un momento más, salió de la cama, se puso una bata de seda y fue al despacho. Alexio estaba tan inmerso en su trabajo que ni siquiera notó su llegada. Ione, durante un momento, se limitó a festejar sus ojos con la visión de su perfil bronceado y el espesor de sus pestañas oscuras y su cabello negro azulado, mientras él miraba la pantalla de su ordenador portátil. Recordando que la había acusado de escapar cuando surgió la primera dificultad en su matrimonio, cuadró los hombros. No quería perderlo. La mera idea de perder a Alexio la horrorizaba. «¿Vas a venir pronto a la cama?» Preguntó con una voz que denotaba su tensión. Alexio alzó los ojos, echó hacia atrás la silla y se puso en pie. «Lo dudo. Los abogados de tu padre quieren leer su testamento mañana y necesitan estos datos. No puede hacerlo otra persona. Me temo que no». «Sin ánimo de ofender», murmuró Alexio, «la mayoría de los ejecutivos del Imperio Gakis no serían capaces de atarse los cordones sin recibir una orden directa». A papá le gustaba tener el control, Rione se sonrojó. «Sí, pero eso significa que de momento no cuento con una infraestructura en la que apoyarme», señaló Alexio con calma. Rione notó que utilizaba el mismo tono cortes y razonable que el día anterior. No había vuelto a hablarle con calidez e intimidad. Sintió en los ojos el escozor de las lágrimas sin derramar. «¿Vas a perdonarme alguna vez?» «¿Qué hay que perdonar?» Preguntó él, cruzando la mirada con ella un segundo. «Tengo una idea bastante clara de cómo era tu vida. Te sentías impotente y elegiste el único medio a tu disposición para cambiar eso. Pero, ¿qué precio tiene eso para nosotros ahora?» Interrumpió Rione, más preocupada que aliviada por su concesión. «Me estás diciendo que entiendes por qué hice lo que hice, pero eso no es lo que te he preguntado. He dicho que no había nada que perdonar», le recordó Alexio. «Tu decisión fue racional y, en tu caso, puede que hubiera hecho lo mismo. La ética no sirve de nada cuando entra en juego la supervivencia. Me atrajiste desde el principio, pero luché contra ello», dijo Rione, «estaba tan nerviosa que le temblaban las piernas. No podía permitirme confiar en ti, no podía permitirme pensar en lo que te estaba haciendo. Creo que no hay necesidad de hablar de esto». Ella miró su tenso mentón, en el que se percibía la sombra azulada de un principio de barba, y estuvo a punto de echarse a llorar. Había herido su orgullo, destrozado su confianza en ella y arruinado su matrimonio pero él estaba allí de pie, evitando el tema con decisión. «Pero hay una cosa que sí debería mencionar», continuó Alexio con tono frío y calculador. «Me equivoqué al pedirte que pusieras tus bienes en fideicomiso para nuestros hijos. No tenía ningún derecho a exigir un sacrificio como ese, ahora me parece bastante ridículo». «No, no era ridículo», interrumpió Rione con voz entrecortada, dispuesta a entregarlo todo en ese mismo momento si así podía salvar el abismo que se había abierto entre ellos. «Claro que lo era», Alexio le dirigió una sonrisa burlona y cansada. «Mañana te convertirás en una de las mujeres más ricas del mundo». «Todo lo mío es tuyo», protestó Rione desesperada. «Firmé un acuerdo para ocuparme del Imperio Gakis y beneficiarme solo a través de mi asociación con tu padre. Ahora que él ya no está, no aceptaré nada que sea tuyo», declaró Alexio con dignidad. «Si eso va a convertirse en otra barrera entre nosotros, lo regalaré todo». Amenazó Rione. «Tienes un deber de compromiso y responsabilidad con miles de empleados, si la veo Alexio con censura. Si el Imperio Gaki se divide y otras empresas lo absorben, habrá muchos despidos», Rione lo miró desolada y él añadió. «Además, creo que también deberías tener en cuenta que ser pobre supondría un gran reto para ti». Rione percibió el tono ligeramente divertido de su voz y comprendió que lo que había dicho, sin pensarlo, era una tontería. Como era el primer atisbo de humor que veía en él, decidió aprovecharlo. «Te esperaré despierta», dijo, retrocediendo hacia la puerta. Y, por cierto, esas fotos tuyas no estaban en, mi, armario, pero las miraba a escondidas. Al oír esa referencia a sus amargas palabras, Alexio se puso rígido. Sus ojos la miraron con un destello de la airada de sazón que había intentado ocultarle, pero, involuntariamente, se detuvieron en el cabello suelto y las curvas femeninas que realzaba la seda. Cuando sus ojos se encontraron, ella percibió una corriente casi eléctrica. Sonó el teléfono, él se volvió para contestar y el momento se perdió. Rione volvió a la cama con el corazón golpeteándole en el pecho. Aún la deseaba y ella estaba dispuesta a aprovechar esa debilidad. Quizá debería haberse tumbado encima de la mesa y ofrecerse a él. O quizá debería haberle dicho cuánto lo amaba y necesitaba. Pero todos esos pensamientos frenéticos y confusos no fueron más que una pérdida de tiempo y energía. Al amanecer, Rione seguía sola y más desesperada que antes. Alexio había ignorado su invitación. Alexio, que nunca antes le había dicho que no, la había rechazado por primera vez. Rione empezó a preguntarse si estaría pensando en divorciarse de ella cuando hubiera resuelto los complicados asuntos de su padre. Sería esa la razón de que le hubiera dicho tan explícitamente que no aceptaría nada que fuera suyo. Capítulo 10 ¿Qué habría hecho yo en tu lugar? murmuró Misty pensativamente por teléfono, una semana después. Creo que habría mentido como una descosida. Misty, gruñó Rione. Los hombres no están capacitados para enfrentarse a ciertas cosas, dijo su melliza con tranquilidad. Admitir que planeabas abandonarlo pocas horas después de aceptar los votos matrimoniales sin duda es una de ellas. Alexio es un romántico, no lo entiendes. Te recibió con flores a la entrada de la iglesia en el día de tu boda. Le encantó que tú le gustaras cuando eras una colegiala. Creo que ya es hora de que le digas lo que de verdad sientes por él. Le he dicho cuánto me importa. A mí me importan montones de personas, pero no las amo. Durante la mayor parte de su vida, a Alexio lo han mimado las mujeres, después se encandiló de ti, desde entonces, es el quien te ha mimado. Sí, reconoció Rione, a punto de echarse a llorar. Pero está tanto tiempo fuera por negocios que apenas lo he visto esta semana, sé que no es culpa suya, pero eso no facilita las cosas. Ojalá hubieras permitido que Freddy y yo fuéramos al funeral, Misty soltó un suspiro. Te habríamos apoyado y siempre es mejor hablar cara a cara. Estaba y sigo estando bien, dijo Rione que, cumpliendo los deseos que Minos Gakis había expresado en su testamento, solo había permitido la asistencia de un núcleo muy reducido de familiares al evento. Cuando Rione dejó de dar vueltas a sus problemas con su hermana, que empezaba a considerar su mejor amiga, salió al florido balcón de su nueva salita. En una semana se habían producido muchos cambios. Había decidido que las habitaciones que había ocupado desde que era niña, servirían para exponer los ositos de peluche, en honor a la memoria de su hermano, pero que ella necesitaba un entorno menos infantil. Ya no era la persona que había sido dos meses antes. Al liberarse del miedo, había madurado de repente, y, si no le doliera tanto el recuerdo, se reiría con ganas al recordar el absurdo modelo juvenil que se había puesto para huir el día de su boda. Había disfrutado instalándose, con el oso Edward, en una suite de la primera planta. Eso la había mantenido ocupada y era como empezar una nueva vida en su propia casa. Alexio solo se había quedado en la isla hasta después de la lectura del testamento. Después había volado a las oficinas centrales, en Atenas, para empezar a reorganizar las empresas de su padre y convertirlas en un imperio empresarial moderno, responsable y eficaz, Rione sabía que estaba trabajando 18 horas al día y que por eso solo había vuelto una vez, para el funeral, pero eso no tranquilizaba su angustia por la situación de su matrimonio. Hacía más de una semana que no se besaban, por no hablar de compartir la misma cama. Se preguntaba si así acabaría todo, Alexio alejándose más y más, hasta que ella tuviera que aceptar que el hombre al que amaba ya no deseaba estar a su lado. A pesar de todo, Lexos nunca le había parecido tan bella. Las colinas verdes, salpicadas de cipreses, estaban preciosas contra el fondo de un mar turquesa y soleado. No había comprendido cuánto amaba Alexos hasta que Cayuope la había sorprendido al comunicarle que se marchaba para establecerse en Atenas. Tu padre quería que viviera en su casa y, por supuesto, le fue muy útil porque tu madre, Amanda, no tenía ningún interés por los asuntos domésticos, había señalado su tía, haciendo honor a la verdad. Pero siempre he deseado vivir en la ciudad, cerca de mis amigas. Sé que mi hermano no lo habría aprobado, pero estoy encantada con la idea de comprar mi primera casa. Al oírla, Rione había captado lo restringida y vacía que había sido la vida de Cayuope. Su tía nunca había tenido libertad. Había pasado la mayor parte de su vida dirigiendo la casa de su hermano sin que nadie se lo agradeciera, y no era extraño que esa experiencia le hubiera amargado el carácter. Rione había abandonado su actitud reservada con Cayuope y se llevaban mucho mejor. Rione se había avergonzado cuando su tía le había pedido permiso para invitar a unas amigas esa tarde. Consciente de que debía ir a saludar, aunque fuera un momento, se puso un vestido azul oscuro sencillo pero muy elegante. Se sentía demasiado frágil para mantener una conversación educada, de hecho, temía echarse a llorar en cualquier momento. Mientras Rione daba la bienvenida a las amigas de su tía, el helicóptero de Alexio aterrizaba en la isla y un hombre joven subía hacia la casa por el sendero, tras una larga caminata desde el pequeño puerto. El forastero se detuvo para recuperar el aliento, con una expresión aprensiva en su rostro delgado e inteligente. Alexio iba hacia la entrada cuando lo vio y, con la cortesía natural que lo distinguía, se acercó a presentarse. «Soy Yannis Canavos», dijo el joven. Me preguntaba si podría ver a Ione. Alexio se quedó helado y sin habla un instante. Era su peor pesadilla hecha realidad en el peor momento. El hijo del pescador, el único amor de Ione, del que su padre la había obligado a separarse. No puedo evitar que su rostro reflejara su reacción. «Veo que reconoce mi nombre», Yannis mantuvo el tipo, pero parecía muy joven y lleno de aprensión. Ione se había quedado en el salón mientras Calliope salía al mirador con sus amigas. La puerta se abrió y alzó los ojos. Cuando vio a Yannis, pensó que sus ojos la engañaban, se puso en pie. Su atención se centró en los rasgos tensos del joven, al que conocía desde su infancia, y no vio a Alexio entrar tras él. «¿Eres tú?» «Sí», farfulló Yannis, tan emocionado como ella. «¿Dónde has estado?» Susurró Ione, con los ojos llenos de lágrimas pero resplandeciente de felicidad. «En Kosovo, con un equipo de auxilio médico. Me enteré de que te habías casado cuando vine a casa de permiso». Cayó Pegakis, entrando al salón desde el mirador, reconoció al inesperado visitante y su rostro no ocultó su sorpresa y desaprobación. Lanzó una mirada a Alexio y se acercó a su lado. «¿Qué hace el chico de los canabos aquí?» Susurró. «Quería ver a Ione. Y tú lo has permitido». Calliope miró al marido de su sobrina como si se hubiera vuelto loco. El sentido del honor de Alexio había triunfado sobre sus instintos más primarios. Imaginaba el valor que había necesitado Yannis para atreverse a ir al hogar de los Gakis, y lo respetaba por ello, aunque hubiera preferido verlo en el fuego eterno. Pero lo que estaba contemplando no recompensaba su generosidad, era un castigo y una tortura. Nunca había visto a Ione tan relajada y natural con una persona que no fuera él mismo, había pasado de las lágrimas a la risa y conversaba intensamente con su antiguo novio. Alexio, con los puños cerrados, era consciente de que Ione ni siquiera había advertido su presencia. Ione invitó a Yannis a sentarse y, entonces, vio a Alexio en el umbral. Una simple ojeada a su rostro hizo que el corazón le diera un vuelco, pero al ver su expresión adusta contuvo la sonrisa de alivio y bienvenida que estaba a punto de esbozar. «Alexio», dijo, preguntándose cuánto tiempo llevaba observándola hablar con Yannis y sintiéndose incómoda. «Estoy seguro de que el Dr. Canabos y tú tenéis mucho de qué hablar. Te veré en la cena», dijo Alexio y salió de la habitación. «Vamos a dar un paseo», sugirió Ione después de que Yannis y su tía se saludaran, deseando hablar con él en privado. Cruzaron los jardines y fueron hacia la playa, pues Yannis no podía quedarse mucho tiempo en la isla. Con su independencia habitual, había rechazado la oferta de regresar en el helicóptero de los Gakis, y no quería perder el ferry, que solo paraba un par de horas en la isla, para descargar suministros. «¿Fue decisión tuya casarte con Alexio Cristoulaquis?» Preguntó Yannis cuando caminaban por el paseo que desembocaba en el puerto. «Por eso quería verte. Temía que tu padre te hubiera obligado a casarte». «Quiero a Alexio», respondió Ione sencillamente. «Me alegro por ti», Yannis sonrió. «Ya he notado que él te quiere con locura. De veras». A Ione le hizo gracia la seguridad y convicción de la voz de su amigo. En cuanto Alexio comprendió quién era, me consideró una amenaza. «No quería dejar que te viera, pero es un hombre decente». «¿Qué le has contado de nosotros para que reaccionara así?» «Nunca estuviste enamorada de mí», le recordó Yannis con una sonrisa sobria. Como mucho, fuimos buenos amigos. Es curioso, a veces, aunque uno no lo crea así en el momento, ciertas cosas son para bien. Cosmas, a espaldas de su padre, había ayudado a la familia Canavos a establecerse en el continente, pero Yannis admitió que a sus padres les gustaría volver a la isla. Ione le aseguró que serían bien recibidos y que haría que airearan y pintaran su antigua casa, que llevaba cerrada desde que tuvieron que huir apresuradamente. Observó a Yannis partir en el ferry y volvió a casa paseando lentamente, sumida en sus pensamientos. Sabía que tenía que dejar de esconderse tras su orgullo cuando hablara con Alexio. En realidad no había hecho ningún esfuerzo real por solventar el daño que la revelación de Calliope había hecho a su matrimonio. Decirle a Alexio que lo esperaría despierta hacía una semana, no tenía ningún mérito. Reconoció, avergonzada, que no había sido más que una invitación a compartir su cama, a disimular las grietas de su relación con algo más íntimo. Había sido una actitud superficial, y no podía culparlo por haber reaccionado con desdén. Alexio, deseando que hubiera unos prismáticos que permitieran ver el puerto a través de las colinas, iba por su tercera copa de coñac diviso la diminuta figura de Ione. Dio un salto de alegría. La había visto partir con Yannis, sin tener idea de a dónde iban, y la espera había sido horrible. Se la había imaginado subiendo al barco con él, dispuesta a cumplir un sueño idílico. Dejarla partir había sido lo más difícil que había hecho en su vida. Aunque lo había hecho por ella, en el momento en que desapareció de su vida, había empezado a parecerle una locura y una estupidez. «¿Has venido a casa?» dijo, cruzando el enorme porche para recibirla. Ione sin entender el comentario, miró sus ojos dorados y perdió toda capacidad de pensar. Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no lanzarse a sus brazos. «¿Vas a quedarte?» preguntó Alexio con voz ronca. Ione asintió en silencio, incapaz de plantearse el porqué de esa pregunta. Él acarició su mejilla con ternura, y luego enredó los dedos en su cabello. Ione se quedó sin aliento. Súbitamente, Alexio la atrajo hacia sí y la besó en la boca con hambre y pasión desbordada. Toda la incertidumbre de la última semana se liberó en el curso de ese beso salvaje. Alzándola en brazos, la llevó al dormitorio. Sin dejar que recuperara el aliento, Alexio se arrancó la corbata y se quitó la chaqueta, intentando hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, pero sin dejar de besarla con fervor. «Oh», suspiró Ione, exaltada y encantada por su entusiasmo, pero perpleja. «Si hubiera subido a ese barco, pensaba seguirte y partir al buen doctor en pedazos. No podría dejarte marchar, no podría». Rezongó Alexio. «¿Sabes lo que me dijo cuando le permití que entrara?» «No», dijo Ione, intentando entender a qué se refería al hablar del barco. Era posible que la hubiera creído capaz de escaparse con Yannis. Canabos dijo que lo único que le importaba era que fueras feliz, lo hubiera matado con gusto. Exclamó Alexio resentido. «Yo también quiero que seas feliz, pero conmigo». «Soy tu esposo. Y si no eres feliz a mi lado quiero que te esfuerces para serlo. No encajas con un hombre así. Él no tendría tiempo para zapatos con tacones de diamantes y ositos de peluche. Lo sé, Yannis es muy serio y nunca se escaparía con la mujer de otro hombre. Además, está a punto de comprometerse con una enfermera», puntualizó Ione. Alexio la miró atónito. «Le tengo mucho cariño. Era amigo de mi hermano y siempre me gustó hablar con él». «Pero incluso hace dos años sabía que no estaba enamorada de Yannis», admitió Ione. «Es una persona muy especial, buena y amable, pero solo flirteé con él». «Flirteaste». Repitió Alexio a no nadado. «Por eso me sentí tan mal cuando papá creyó que era algo más serio e hizo que lo echaran de la isla. Todos esos problemas por mi culpa», suspiró Ione con tristeza. Alexio cerró la boca con aparente esfuerzo y tomó aire. Él estaba enamorado de ti. «Encaprichado, creo, al principio, pero creía que no teníamos lo suficiente en común como para plantearnos un futuro juntos. Pensé que había venido a declararte amor eterno e intentar que me abandonaras». Exclamó Alexio con tono de reproche. «¿Y me dejaste acompañarlo hasta el barco, pensando que quizá no volvería», Ione entendió por fin y lo miró incrédula. «¿Qué clase de marido eres tú?» Preguntó con ira. El rubor oscureció los pómulos de Alexio. «Soy tu esposa». «¿Cómo pudiste pensar por un momento que me iría con Yannis?» «Quería que eligieras entre los dos», farfulló él. «Nunca me elegiste libremente». «No, no lo discutas», añadió al ver los labios de Ione se entreabrían para protestar. «Sólo contesta a una pregunta». «Te dijo tu padre que tenías que casarte conmigo». Ione, en silencio, intentó encontrar una manera de evadir la pregunta pero, si no quería mentir, no tenía escapatoria. Con los ojos ardientes, Ione apretó los labios y asintió con la cabeza. Debería haberlo sabido, la piel morena de Alexio palideció. Así que tenía razón. No tenías elección y cuando te encontré en el aeropuerto decidiste de repente intentar darle una oportunidad a nuestro matrimonio. «¿Haces que suene peor de lo que fue?» «No, no hay nada peor que descubrir que te obligaron a casarte conmigo», dijo Alexio con voz rasgada y profunda. «Pero», musitó Ione al ver el dolor de sus ojos. Alexio puso un dedo en sus labios para silenciarla. «Te educaron para que fueras una hija obediente». «Sí, inicialmente pensaste abandonarme, pero cuando todo se complicó, cuando me enfrenté a ti, no te resultó más fácil simplemente aceptar nuestro matrimonio». A Ione la horrorizó captar exactamente lo que Alexio llevaba rumiando en su cabeza nueve días. Había colocado todas las piezas en su sitio hasta componer una imagen de ella como víctima impotente a lo largo de toda su relación. No, no lo fue. Argullo con vehemencia. De hecho, fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. A esas alturas lo de ser una hija obediente no me importaba lo más mínimo. Llevaba años planeando y soñando con encontrar a mi hermana y empezar una nueva vida. Después apareciste tú y, de repente, ya no supe lo que quería. En el aeropuerto solo podía pensar en ti y en cómo te sentirías cuando descubrieras mi huida. Quería estar contigo, esa es la única razón por la que me quedé. Es eso verdad. Los ojos de Alexio se clavaron en los suyos con intensidad. No importa cómo empezáramos, solo importa dónde acabemos, musitó Ione. Y yo solo quiero acabar contigo. Eso es todo. Nada más. Solo tú. Tenía tanto miedo de que fuera Giannis, admitió Alexio con el rostro tenso. Me pregunté, ¿cómo, queriéndote de verdad, podía interponerme en tu camino? ¿Cómo podía exigirte que siguieras conmigo cuando suponía que te habían obligado a casarte? Queriéndote de verdad. Ione sintió miles de mariposas revoloteando en su estómago y lo miró fascinada. Creía que enterraste tu corazón con Cristal. Mi dolor era real, pero se basaba en la culpabilidad. No lo entendí hasta que te conocí a ti, Alexio hizo una mueca, pero sus ojos dorados buscaron los suyos. Para cuando Cristal murió, nuestro compromiso iba cuesta abajo, pero era demasiado testarudo para aceptarlo. Había roto las relaciones con mi familia por ella, y no quería admitir mi error. Eso no quiere decir que no la quisiera. Estuvimos juntos mucho tiempo. Pero ya no querías casarte con ella, intervino Ione con gentileza, admirando su honradez. Sabía lo que no estaba diciendo, si su familia no se hubiera opuesto tanto a la relación, posiblemente no habría llegado a comprometerse con ella. Tuve que enamorarte de ti para saber que nunca había estado enamorado antes, Agapemou, confió Alexio. Tú me importabas más que yo mismo. Bastante básica, pero es la mejor definición. Y muy especial, susurró ella con lágrimas en la voz. Me destrozó saber que habías reservado el vuelo días antes de casarnos porque, mientras tú hacías eso, yo contaba los días que faltaban para la boda. No sabía qué hacer, qué decir. Llevo toda la semana intentando no pensar en eso entregándome al trabajo. Estabas tan distante, Ione estallaba de felicidad, él la amaba. La amaba de verdad. ¿Cómo se puede actuar cuando se descubre que la persona a la que se ama se ha casado por obligación? ¿Qué se puede decir cuando todo lo que ha hecho parece comprensible? Estaba muy dolido y me sentí como un tonto por no haberlo descubierto al principio, pero en realidad no quería descubrirlo, admitió Alexio. Su sinceridad solo consiguió que Ione comenzara a llorar a lágrima viva. Él la abrazo y le alisó el pelo con torpeza. Cuando me dijiste la verdad, creí que ya no tenía derecho a estar contigo, ni derecho a considerarte mi esposa, no habías tenido elección. Yo también te quiero, sollozó ella. Te quiero tanto. Tenía miedo de decirte la verdad por si te perdía. Tú también me quieres. Alexio echó su cabeza hacia atrás y escrutó sus ojos intensamente. Ione asintió. Entonces, ¿por qué lloras? Preguntó el perplejo. Me he sentido tan triste al darme cuenta de lo mal que lo has pasado toda la semana. Eso da igual, Alexio la echó sobre la almohada. Dices que me quieres porque te doy lástima. No, no, sollozó Ione. Es que he pasado toda la semana sintiendo lástima de mí. ¿De verdad me quieres? Estoy loca por ti. Gritó Ione irritada porque no la creyera y dejando de llorar. ¿Cómo de loca? El rostro de Alexio se iluminó con una sonrisa radiante. No puedo vivir sin ti, loca, de la cabeza a los pies, exclamó ella burbujeante, derritiéndose bajo la cálida mirada de su marido. Nunca habrá otra mujer en mi vida, Agapemou. Te quiero tanto que duele. La besó y ella se dejó llevar por la intensa oleada de amor que la envolvió. La pasión que siguió fue tormentosa y salvaje, porque ambos deseaban expresar ese amor que los consumía. Después, se quedaron abrazados, disfrutando de su renovada intimidad. Entonces, murmuró Ione pensativa, relajada entre sus brazos, ¿qué hay del tema de, lo que es tuyo es mío? Alexio se tensó y la miró con cierta incomodidad. No podía soportar que pensaras que podía aprovecharme de ti. Era mi orgullo el que hablaba, el poco que me quedó después de oír a Cayuope. No soy un cazafortunas. Mi fortuna eres tú, dijo Ione con ternura. Te necesito tanto como el aire que respiro. Te adoro, pero te juro que en cinco o diez años, seré yo quien te mantenga. No quiero que te mates a trabajar y no verte nunca. Protestó Ione con desconsuelo. Si estoy más de una hora sin verte, te echo de menos, confía en mí, rió Alexio, poniéndola sobre él. Ione descubrió que ya lo hacía, confiaba en él plenamente, con cada fibra de su ser. Dieciocho meses después, en su casa de Londres, Ione sonrió maternalmente al mirar las dos cunas que había ante sí. Aunque ya habían pasado tres meses desde el nacimiento de los mellizos, niño y niña, aún no acababa de creérselo. Apolo tenía los ojos grandes y marrones, el pelo oscuro y rizado, y dormía como un bendito. Dianta era más pequeña, dormía menos y exigía más atención. Pero sus orgullosos padres los adoraban por esa personalidad tan distinta que ya empezaban a manifestar. Ione sonrió con malicia. Ella y sus hermanas habían decidido que sería maravilloso tener hijos de edades similares, para que pudieran hacerse amigos. No habían considerado necesario mencionar ese plan a sus maridos. Freddy les llevaba ventaja, con Ben y Karim, y acababa de dar a luz a Azima, una niña preciosa. Misty estaba embarazada de ocho meses, esperaba un niño que sería el compañero perfecto para Connor. A Ione le había encantado saber que tendría gemelos, y que fueran un niño y una niña había sido la guinda. Alexio se había preocupado al saber que eran dos, y más cuando ella estuvo agotada las últimas semanas, pero no había habido ninguna complicación. Para Ione fue maravilloso saber que Misty y Freddy esperaban fuera tan nerviosas como Alexio. Su relación con sus hermanas era muy importante para Ione, que había llevado una vida muy solitaria. Había conocido a su padre, Oliver Sargent, pero no sentía ningún vínculo especial con él, en cambio, se llevaba muy bien con su mujer, Jenny. Pero sus hermanas no la habían decepcionado, Misty era más viva y divertida, pero ambas eran igual de cariñosas. Seis meses antes, Alexio había dado una fabulosa fiesta sorpresa para celebrar su vigésimo cuarto cumpleaños y el de su melliza. Esa tarde, Misty había llegado con una caja de zapatos entre los brazos, con una cierta tensión en el rostro. «Tengo que haceros una confesión», le dijo con voz de culpabilidad. «Hay una cosa de nuestro pasado que nunca os he contado. Nuestra madre, Carrie, se casó cuando yo aún era pequeña. No me atrevía a deciroslo porque es lo que más daño me hizo de su comportamiento. Mientras me prometía que iba a intentar llevarme a vivir con ella y retirarme del programa de acogida, estaba casada con un hombre que yo ni siquiera sabía que existía. Misty, cada vez más inquieta por haberlo ocultado, había decidido descubrir más información sobre su madre para compensarlas. Freddy era quien había descubierto cuándo y dónde murió Carrie, pero no sabían cómo había vivido desde que abandonó a las mellizas hasta que murió sola en una pensión. Misty investigó hasta encontrar a la casera de su madre con la esperanza de que recordara a Carrie y se había quedado anonadada cuando ésta le entregó una vieja caja de zapatos. Me pareció cruel tirar sus recuerdos a la basura y no tenía a quién dárselos porque nunca tenía visitas. «Siempre me pregunté quiénes serían las niñas de las fotos», explicó la anciana. En la bolsa había recuerdos que habían suavizado la actitud de todas ellas hacia la mujer que las había traído al mundo, para después abandonarlas. Encontraron fotos de bebés en sobres, con un mechón de pelo de cada una de ellas. Pero la gran sorpresa fue encontrar, cuatro, sobres, no tres. En el cuarto había un mechón de pelo castaño y una foto de una niña de dos años, con una sonrisa tímida y encantadora, que su madre probablemente también había abandonado. «Creo que tenemos otra hermana en algún lugar», dijo Misty. «Podría haber nacido durante el segundo matrimonio de Carrie, pero no sabemos el nombre de su marido, ni que hizo todos esos años, no tenemos ninguna pista y dudo que ella sepa que existimos. Podría ser mucho más joven que nosotras, Carrie tenía poco más de 20 años cuando nacimos, y si nuestra hermanita siguiera en una casa de acogida. Cuando Misty expuso todas las horribles posibilidades que se le habían ocurrido, Leone, Alexio y Jasper, juraron que harían todo lo posible por encontrar a esa hermana. Pero aún no habían encontrado ningún dato que pudiera ayudarlos a conseguirlo. Leone sintió que un fuerte brazo se curvaba sobre sus hombros y volvió al presente. «Ya estás admirando a los niños otra vez», recriminó Alexio con un suspiro burlón. «¿Por qué no? Esto de ser mamá es nuevo para mí. Eres una madre fantástica», le aseguró Alexio. Leone sonrió al verlo examinar a sus hijos con orgullo y satisfacción. Sabía lo afortunada que era al haber encontrado el amor verdadero con el hombre de sus sueños y cada vez que Alexio la miraba, sabía que él compartía esos sentimientos. Pasaban mucho tiempo en la casa de Londres que una vez había pertenecido a su hermano. Contaba con una espectacular piscina acristalada en el sótano, con una cascada y una mini-isla, digna de una película. Había redecorado el resto de la casa, que era muy estridente, y consideraban Londres, junto con la casa de campo, su hogar. Utilizaban la casa de Lexos para las vacaciones, alguna reunión de negocios y para prestársela a Freddy y Jasper o a Misty y Leone para sus escapadas románticas. Por mucho que Leone amaba la isla, le parecía demasiado solitaria después de dos semanas de estancia. Era el sitio ideal para que toda la familia se reuniera, porque era enorme. También invitaban a los padres y a las hermanas de Alexio. Leone había llegado a quererlos tanto como a su recién descubierta familia. «Hoy te he echado de menos», murmuró Alexio, impidiéndole contestar con un beso apasionado. La agarró de la mano y la condujo al descansillo. También echado de menos a Apolo y adianta, volvió a besarla, arrancando un suspiro de pasión de Ione, lo que él consideró una invitación para tomarla en brazos y llevarla al dormitorio. Alexio había tenido una reunión por la tarde, cosa que odiaba, y a Ione le encantaba saber que había estado deseando regresar a casa. Cuando la miró con amor posesivo en los ojos, notó algo extraño en su sonrisa, una expresión satisfecha que la intrigó. «¿Qué ha pasado hoy?» Preguntó Ione. «Te lo contaré luego», su sonrisa adquirió un tinte triunfal pero, como se quitó la camisa y empezó a alabar su belleza, Ione dejó de pensar en eso. «Te adoro, señora Christou Lacis. No lo dudes nunca», murmuró Alexio indolentemente una hora después, con ella aún entre sus brazos. Ione adormilada y satisfecha se sintió adorada. «Pero a veces soy muy egoísta. Llegué a casa deseando darte una noticia, pero cuando te miré y comprendí que te pasarías media noche al teléfono con Freddy y Misty, decidí dejarlo para más tarde. Perdona». Ione se apoyó en la almohada y lo miró perpleja, no sabía de qué estaba hablando. Alexio colocó el teléfono sobre su regazo. «Tengo una pista que quizá nos ayude a encontrar a la, cuarta, hermana Garitón». «¡Oh, Dios mío!» exclamó Ione. «¿Qué has descubierto?» Los ojos verdes de Ione brillaron como esmeraldas. Con un apellido, solo sería cuestión de tiempo encontrarla. Apuesto a que a Leone le fastidia que lo haya descubierto yo», predijo Alexio. «¿Por qué sois los hombres tan competitivos?» Reprochó Ione. «Vosotras no lo sois». La miro de arriba abajo con ojos chispeantes. «Entonces, dime, ¿por qué sé que el año que viene te toca a ti volver a quedarte embarazada?» «Eso no es ser competitiva», Ione se ruborizó intensamente y Alexio se estiró con pereza y sonrió. «No te preocupes, agape mou. Leone, Jaspar y yo estamos de acuerdo en que disfrutamos bastante del proceso». Ione, con el teléfono de Misty a medio marcar, le dio un suave puñetazo en las costillas. El río y volvió a tomarla entre sus brazos. «Te quiero», susurró. Ella sintió tal oleada de felicidad que esa noche en particular no pasó tanto tiempo hablando con sus hermanas como hubiera sido de esperar. Fin.